Vale, ahí estás. ¿Se me pella? Sí. Voy con un montón de retraso en el directo, ¿sabes? Vale. Ah, vale, ahí está, ole. Y ahora, yo si hago esto va a ser un poco rayante porque te vas a ver también a ti misma. Ah, bueno, no pasa nada. Ahí está. Ah, pero, a ver, habla. Hola, 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 hola. Ah, vale, de lujo, de lujo, de lujo. Lo que pasa es como que a mí me veo mal, pero a ti bien. O sea, a ti te veo a la vez, pero... ¿Y tú te ves a ti con delay? Sí. Bueno, no pasa nada, no importa. Bueno, no importa, no importa. Es como en el hormiguero cuando la gente lleva cascos y no se escucha bien a sí mismo. Algo así. Ole, qué ganitas de esta charla, ¿eh? Madre mía, tengo muchas cosas apuntadas. Muchas cosas. Esta debe ser la primera invitada que se ha traído apuntes, o sea, que se ha traído temas. O sea, yo pensando... Mira, que tampoco me he visto muchos animes, pero he ido apuntando porque digo, a ver, Darkrai, hay animes, tal, pues me he traído todos los animes que me he visto y, bueno, muchas cositas, muchas cositas. Y no os preocupéis, ¿eh? Decid lo que sea, que yo ya estoy ya de comentario. No, te preocupéis. Que a mí me pueden decir... Bueno, el otro día vi una foto picha en directo y me... No, madre mía. Al abrir el mensaje de Instagram, bueno, un clip que salió un poco gracioso, no pasa nada. Estoy traumatizada, la verdad. Si eres creadora de contenido y no has recibido una foto picha, ¿eres realmente una creadora de contenido? O sea... Simplemente, simplemente. Un clásico. Pues nada, no, no te preocupes, que la gente diga lo que sea. Yo me río con todos los comentarios. Pero bueno... Un respeto. ¿Qué pasa? Darkrai, ay Dios mío. Bueno, bueno. Deja que haga otra vez una introducción, que luego, claro, esto va resumido. Bueno, pues estamos aquí, una vez más, en el estanque del sapo weón. Y hoy ha venido a divertirse Elvirayuki, que, para quien no la conozca, es una creadora de contenido, una streamer, que saltó a la fama, que yo sepa, igual era famosa de antes, saltó a la fama, pues eso, por pasarse estos juegos ultra difíciles, en plan Dark Souls, el de Dream Bloodborne, con los pies, ¿no? Con un Dance Pad, que básicamente es esto que se utiliza para bailar o para juegos de ritmo, pues se pasó los putísimos juegos estos loquísimos. Y, bueno, pues entre otras cosas, también juega a un montón de videojuegos, lo hace por la mañana, con lo cual yo siempre que desayuno me veo sus streams. ¿Desayuna a las 7 de la tarde? O sea, que pocas veces me ves. Bueno, desayuno es la primera comida. Un día vi un tuit tuyo a las 11 de la mañana, y digo, uy, que temprano se ha despertado Darkrai, o no sé si era a las 11, no sé, y digo, y al final estabas tú despierto, que te pasa el horario Darkrai, estás loco. O sea, ¿cómo puede ser? Lo estoy intentando arreglar. Ahora me acuesto a las 5. Antes se me ha costado más tarde. Pero vas como alternando, ¿no? En plan, hay días como que sigues despierto a la 1 de la tarde. Ya no tiene sentido. ¿Cómo lo llaman? Los horarios circanianos, o como sea eso. Para mí ya no tiene sentido. Ya mi reloj interno se murió, la pandemia acabó conmigo y nunca volví a ser la misma persona. Bueno. Tú hoy hiciste directo igual que yo, ¿no? Yo empecé en 2000... Uy, ahora no me acuerdo. ¿2021? O sea, es que hice un diciembre, pero no sé. Creo que empezamos un poco a la vez. No, tú un poquito después que yo. Creo que empezamos casi a la vez. Pero algo así, ¿no? ¿Tú cuando empezaste? ¿En 2020? Yo debí empezar a finales... ¿Cuándo fue la pandemia? La pandemia fue en el 19, creo. No, ¿en el 20? Fue en el 20. Yo ya no me acuerdo tampoco, ¿eh? Bueno, si escuchas algo no me estoy tirando un peo. Es la silla, que no sé qué coño le pasa, que es increíble, la verdad. Perdón, perdón. Es que... No pasa nada. El chat está... Ayer vimos una historia que se basaba en eso, con lo cual están acostumbradísimos. Ah, vale, perfecto. ¿Una historia? Sí, bueno. Ellos entienden. Ah, vale. Pues yo empecé eso, en diciembre de 2020, vamos, 2021 empecé. Así que... Pues yo creo que también, ¿no? O sea, en este... 2024, 2023... Yo empecé en 2021 seguro. En finales de... Finales no, desde marzo de 2021 o así. Bueno. Por eso no me he seguido antes. ¿Cómo yo ve? Porque bien te ha ido, ¿eh? Bueno, a mí... A ver también, pero a ti no veas. Bueno, las cosas, me tenés que yo pegué que empezaba a ver anime. En directo. Cuando te digas que odio el anime, ahí va a ser una sorpresa. ¿Odias el anime? ¿Por qué? Nada, pero... Pero porque ves... Yo he visto que lees manga en directo porque algo de que los vans en Twitch... Bueno, es que mil cosas que tengo ahí para hablar. En plan de ver anime en directo, como que me da un poco de miedo. Yo quería hacerlo, pero... Pero me da miedo, la verdad. Yo te contesto todo lo que quieras sobre la magnífica industria de los mercenarios del anime. ¿Vale? Y lo que implica cobrar por ver dibujos chinos. Todo lo que quieras. No te preocupes. Pero bueno. Primero hablemos un poco de ti, que por eso eres la invitada. Luego ya le das la vuelta a la charla como quieras. Pues nada, precisamente eso. Elvira, como ha dicho, empezó a hacer streams en 2021 también. Antes no habías hecho nada de internet. No habías intentado ser youtuber loquendera ni nada de eso. Qué va, tío. Y creo que es lo peor que he podido hacer. Empezar en Twitch sin ningún viewer. Sin nada, ¿no? O sea, es horrible. O sea, yo me acuerdo... Mira, mis primeros juegos yo empecé en Twitch, ¿vale? Porque yo quería ser desde pequeña youtuber, tal. Pero como me daba un poco de miedo el típico bullying y tal. Dije, mira, voy a pasar bachillerato y todo. Y ya cuando termine bachillerato... Bueno, no sé si en la TAM se hace bachillerato. Sí, le tienen otro nombre, pero sí. Pero bueno, cuando yo salí del instituto. ¿Sabes? Que ya vas a las carreras, tal. Y como que te desentiendes un poco y no se con la misma clase todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que yo empecé ahí. Cuando ya cumplí los 18, empecé en Twitch. Y es que me jugué antes los Dark Souls. Bueno, es que esto es como una historia súper larga. Porque yo antes... Hay tiempo. De pequeña, yo no jugaba los Dark Souls ni nada. Yo era de jugar... ¿Qué te digo? Los Sims. Juegos buenos. En modo... Juegos buenos antes, claro. Antes se jugaban juegos buenos. Claro, claro. Minecraft en modo creativo, tal. Y un día para otro me puse a pasarme Dark Souls 1. Que lloré pasándomelo. Normal, normal. Sí, sí. Lloré. O sea, eso de que me lo paso con los pies, el viral la puta ama, te lo paso. Yo soy igual que vosotros. Soy muy patosa. Lo que pasa es que yo lo hago, intento, intento, intento. Y por eso lo de los pies... Yo soy hater de Dark Souls 1. No me gusta nada de ese juego. Sí, 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 sí. ¿Cuál estás pasado tú? Yo me pasé el 1, el Bloodborne y el Elden Ring. Y bueno, me los quería pasar todos. Pásate el 3. Me quería pasar todos, pero cuando toqué el 1 me espanté muchísimo. Dije, Dios, esto es horrible. Ya, la verdad es que un poco, pero... O sea, imagínate pasar de los Sims a Dark Souls 1. Yo de pequeña así, muy tal, la, 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 y a pasar a Dark Souls 1, que llega a las gárgolas y me reventaron. Era horrible, yo no quería seguir, me obligaron, era como no puedo seguir. Pero eso lo habías jugado antes de ser streamer, el Dark Souls 1. Claro, me lo pasé una vez y luego dije, me lo voy a pasar, pero a nivel 1 y en directo. Y así fue cuando empecé. O sea, esa fue tu idea, esa fue tu idea, de un día te levantas y dices, voy a ser streamer, voy a empezar jugando Dark Souls 1, nivel 1. Bueno, a ver, es que realmente, a ver, yo siempre quería ser youtuber y tal, pero como era esta la moda esta de Twitch y de que al final te he dicho una cosa. Yo creo que no es lo mismo ser youtuber que ser streamer, tipo, al final ser youtuber tienes que hacer el vídeo entero, tienes que tal. Y ser streamer quieres que no, a lo mejor, o sea, te puedes plantear el... Es de vagos ser streamer. Yo realmente no me preparo ningún stream, o sea, a ver lo que voy a hacer, pero... No, no, yo por eso, yo quería ser, en un principio quería ser youtuber, hacerme mis vídeos editados, mis guiones, mis no sé qué, eso lleva tiempo. Luego a mí empecé a hacer directos por unos amigos, ¿no? Que, bueno, es una historia muy larga. No te preocupes. Y cuando vi que esto me funcionó y que se podía vivir del aire, sin tener que trabajar haciendo guiones ni ediciones ni tal, ahí se murió mi carrera de youtuber. De hecho, me ruegan que haga vídeos, en plan Dark Souls 1, y yo, confía. Pero tú antes trabajaste de algo, estabas estudiando algo. Creo que esto lo hablamos alguna vez, pero se me ha olvidado. Sí, ahora... Vamos, yo... Digo, que sí que hablamos muchas cosas cuando fuimos a lo del Blasphemus 2, pero bueno, vamos a fingir que no. Entonces, bueno, yo lo que hice, ahora sí que, yo lo que hice fue en plan estudiar magisterio por querer meterme en algo, pero yo dije, yo voy a ser striver, no sé qué. Yo lo tenía claro. Lo típico es que le dije a mi madre, me voy a comprar un PC para la universidad. Para estudiar, para estudiar. Mentira. Ese fue mi primer PC. ¿Te estuviste estudiando algo? Sí, sí, sí. Yo fui a la universidad, estudié un doble grado de periodismo y de comunicación audiovisual y técnicamente lo completé, ¿no? Me falta, desde hace años que me falta entregar el trabajo final, el TFG, pero todo lo que fueron todas las materias y todos los cursos los completé y eso. Lo que pasa es que cuando estaba en el último año, pues me empezó a ir bien. Entonces, como que ya le di prioridad a Twitch. Tío, ¿te puedes decir una cosa? Yo dejé la carrera porque le dije a mi madre, mamá, vivir de ser streamer, tal. Y obviamente no querían. Normal. Para nada. Y le dije, bueno, el año que viene me cambio otra carrera, tal. Yo ya tenía decidido que iba a ser streamer, tal. Literalmente dejé la carrera con 40 viewers. O sea, no me la pude jugar más. O sea, no me la pude jugar más. Y mi madre le decía, me voy a sacar el B2 de inglés, porque tenía ya el B1. Me voy a sacar el B2 de inglés y me voy a sacar el carnet de conducir. No me he sacado ni el B2 de inglés ni el carnet de conducir, ¿sabes? Pero, 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 ¿y ese salto de fe? Porque yo cría a mí misma. Bueno, vivo sola. O sea... Eh, cuidado. Eso está, eso está tochísimo, ¿eh? Y con tres gatas. O sea, atención. A ver. Una mujer hecha a sí misma. Pero bueno, vivo un poco al límite. O sea, realmente vivo al límite. Pero, pero bueno. Se va, se va pudiendo. Y ahora con lo de Eretix, a rezar por Jesucristo. Lo de Eretix, eso va a ser increíble. Pero vamos por paso. Sí, sí, sí. No, pues yo me lo tomaba un poco a broma lo de, lo de estar en Twitch, ¿vale? Yo no le veía mucho futuro. Yo les digo, yo quería ser youtuber y hacer mis vídeos. Lo que pasa es que es un colega que se llama Perico, me dijo, eh, abre, ponte a hacer Twitch, hace streams, hace streams. Y yo, pero de verdad. Pero Perico, ¿eh? Sí, Perico, Pericristo Redentor. ¿Él también es streamer o no? Sí, 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 sí. Ah, mira. Y bueno, porque yo tenía un amigo, teníamos un amigo que es Belce, a ver si lo conoces, que él sí que hacía sus streams y él era youtuber y tenía su comunidad y tal. Y yo como le caía bien, pues me pasaba por sus streams. Estaba en su canal de voz y era como un secundario. Solo que luego, pues, Perico me dijo, oye, tú también vales para esto, así que créate tu propio canal. Y ahí empecé yo. Yo nunca me tuve que enfrentar al chat vacío porque fui un puto parásito. Porque ya los que me conocían del stream de Belce, pues ya se vinieron a verme también. Entonces, mi historia es un poco peculiar en ese sentido. Yo empecé y tenía algún amigo, se pasaba de vez en cuando, pero era muy triste. Mira, yo me acuerdo que mis primeros juegos en Twitch fueron, porque yo siempre quise hacer variedad. O sea, es verdad que al principio yo creo que en Twitch a lo mejor te tienes que centrar en alguna cosa en específico. Lo mío era como los Dark Souls, pero tipo, bueno, realmente yo empecé a stream y solamente me había pasado Dark Souls 1. O sea, todos los Dark Souls me los he pasado en directo. O sea, yo realmente he empezado a ser gamer en Twitch. O sea, yo era gamer tal, pero yo era más otaku que gamer. Y ahora soy más gamer que otaku. Te curaste. Pero yo eso, yo me pasé Dark Souls 1 y pocos juegos más. Me pasé de Last of Us, los típicos. O sea, me he pasado juegos, pero muchísimo más en stream. O sea, me he pasado muchísimo más en estos tres años que llevo haciendo directo que en toda mi vida. ¿Sabes? Lo típico que es jugar Sims, Animal Crossing y tal. Y también la Pokémon. Bueno, mejor así. A la gente le gusta más cuando juegas un juego de cero. Sí, está muy guay. O sea, tengo mi primera experiencia de Dark Souls 3, de Bloodborne, de todo. De los Resident Evil, que también se lo apoya. ¿Tú has jugado a los Resident Evil? No, ni uno. Ni uno. Es una saga que está ahí pendiente. Ah, pues está muy guay. El 2 Remake te lo recomiendo. Se lo hace por Leon. Es que yo era chico en Nintendo. O sea, Marios, Zeldas, Pokémon. Entonces, todo lo que sagas así de otras consolas. Bueno, Resident Evil alguno ha habido en consolas de Nintendo, ¿no? Pero me perdí bastantes cosas. De hecho, el año pasado le estuve dando a Silent Hill, que es como el rival de Resident Evil. ¡Ojo! Y ahí me pasé... ¿Al 1, al 2? Al 1, al 2, el 3 y el 4. Hicimos ahí toda... Ah, hostia. Ahí me queda el 4. Creo que me dijiste que era una pedazo de mierda, ¿no? Sí. Las primeras horas son increíbles. Son de las horas más atmosféricas, tensas, chulas que hay en la saga Silent Hill. Pero hay un momento clave que es como la mitad del juego y ahí va hacia abajo. Pero ya lo descubrirás tú. Sí. Hostia. Bueno, ya me lo jugaré, me lo jugaré. Y no, los Recients no le he dado. A mí el Silent Hill 2 me gustó muchísimo. Buenísimo. A mí lo que me pasa... A lo mejor ya hablamos de juegos, pero se me van a olvidar todos los nombres de los personajes. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el protagonista de Silent Hill 2? Me sé la historia y tal. James. Pero se me olvida. James, creo. Y la tía era María, ¿no? O sea, se me olvida como todos los nombres. Soy horrible, tío. Estaba su esposa y luego la representación de su esposa. Se tenían nombres diferentes, pero no me acuerdo ahora. Sí, sí. Pues era la polla, tío. James Sunderland. Buenísimo, buenísimo. Muy guay. Pues eso, yo cuando empecé en Twitch me pasé Dark Souls 1 y luego, tío, me pasé... Atención. Confío. Por primera vez, todo lo que te voy a decir, o casi todo, a menos que te lo diga, es la primera vez. Final Fantasy VII parte 1. Me lo pasé en directo. Y es como, madre mía. Me lo pasé... Buah. Y el final... Bueno, no sé si quieres hablar con el polio o sin spoiler. Sí, hablaremos de Final Fantasy VII también, si quieres. A ver, cuando... Pero cuando... Ahora voy a hablar sin spoiler. Pero el final, como yo había jugado antes Crisis Core, o sea, yo es que le tengo un cariño súper especial a Zack y tal y... Ya habías jugado el original, digo yo. No. O sea, el Crisis... No, no me he jugado Final Fantasy VII original. Hola. Me he jugado el Crisis Core y ya sé la parte 1. Y luego me jugué el remaster del Crisis Core, también me lo jugué. Y la parte 2. Y yo realmente no sé lo que pasa. O sea, yo tengo... Es que realmente la cosa es, ¿me juego Final Fantasy VII original antes de que salga la parte 3? Nah, ahora ya que te jugaste el 1 y el 2, así sin saber... Vale, de hecho, cuando te termines el remake, sí sería buena idea jugarte el original. Y así pues continúas y comparas. Pero si no has jugado el original, pues ya a estas alturas no tiene sentido. Claro, ya para la última parte. Pero claro, la última parte, ¿cuándo vas a salir? Es que se los cojones. O sea, ¿cómo por qué te han dividido los juegos en tres partes? Nada más que quieren dinero, tío. O sea, me quiero morir. Que está guay que lo hagan largo, pero... Es una barbaridad. O sea, por ejemplo, toda la zona esta del delfín, ¿sabes? Que saltas con un delfín en el revirz para acceder a una zona. ¿Con el delfín? Que es como un pueblecito costero. Que hay... Pues eso, aparece un putísimo delfín con una niña. Y tienes que subirte al delfín para saltar ahí a la cima de una estructura. Te puedes... ¿No te acuerdas? ¿Del revirz? ¡Del revirz! ¡Ah, sí! Pero eso no era lo de la tía esta. No, antes. No, no, no. Que te encuentras a Yuffie por primera vez. Sí, que te encuentras a Yuffie. Ah, vale. Sí, sí, sí. Joder, tío. Parece que no me lo he jugado. O sea, eso todo que son igual 30 minutos, 40... Era una pantalla de 10 segundos en el juego original. Así que imagínate. No, lo han alargado. Que por mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo. Pero vamos luego. Yo de mayor voy a tener Alzheimer, ¿eh? O sea, literalmente me acabo de jugar el Final Fantasy X. Me ha encantado. Pero hay cosas que se me van a olvidar. Igual que de todo. O sea, tengo Alzheimer, ¿eh? Bueno, le metimos un rushio al juego, la verdad. Tanto tú como yo. Eso es lo malo. O sea, me parece algo muy triste que me parece de los juegos en Twitch. Es que al final, cuanto más dure, sobre todo un juego de salida. Sí. Es malo tipo para el stream. Muy malo. Que al final, coño, tienes que comparar tipo lo que a ti te gusta. Que a mí, yo por ejemplo, el Final Fantasy XV me lo jugué antes de empezar stream. De haber empezado todo. Y yo me hice toda la secundaria, me hice el platino, lo disfruté un montón. Pero una cosa es que no me gusta en stream. Pero al final hay que equilibrar un poco entre lo que te gusta y lo que te sirve en stream. De que al final, de haber menos gente, es que te tienes que pasar los juegos medio rápido. Que es lo que no me gusta. Pero es que al final, si me pongo con el 7 Reverse un mes entero, al... El canal hace así. El décimo stream me va a ver Peter, ¿sabes? Entonces, lo malo. Lo malo. A mí me hubiera encantado. Porque me han dicho que, sobre todo de este Final Fantasy, hay secundarias muy importantes. Y muy guays de historia. Yo no hice ninguna, pero hay un creador de contenido que se llama Clou. Que es español, pero él trabajó en el Final Fantasy VII. Él está ahí en Japón, en las oficinas de Square. Y él hizo su gameplay del Final Fantasy VII. Y a veces me lo ponía. Y claro, ver a un desarrollador jugando al juego era increíble. Porque te decía, bueno, cuando lleguéis a esta zona, aseguraos bien de hacer esta misión secundaria. Esta, esta y esta. Que son importantísimas. Y yo, seguro, Clou. Seguro que las hago. Yo me hice una. Era de unos gatitos. Pero ya está. O sea, podría haberme hecho una secundaria mejor. Pero bueno, me hice una de unos gatitos. Y era muy mono. Yo la única que me hice fue una en la que conoces a un amigo de la infancia de Zack. En su pueblo, en Gongada. Un pibe que es amigo de la infancia de Zack. Entonces era bonito ver a Clout interactuar con él. Y el cabrón se ponía a hacer sentadillas y todo. Era muy bonita. Pero sí, el problema que tenemos los creadores de contenido de... Bueno, tú por supuesto, aparte, o sea, eres específica de videojuegos. Yo no. Yo soy de Just Chatting, de reacciones a animes, mangas, tal. Entonces yo cuando me pongo con un videojuego, el canal me hace así. Entonces cuando un juego me dura más de dos, tres streams, yo lo paso bastante mal. Así que a veces prefiero meterme maratones. Por eso no juegaste en el otro... Sí, en el secundario. Que me han dicho que te has pasado la Femus 2. Justamente, antes de ayer. Qué locura. ¿En cuánto tiempo te la has pasado? En dos días. Hubo un tercer día porque me costó el penúltimo jefe. ¡El penúltimo 2! ¡Sí! Sí, sí, le tuve que dedicar un día adicional por culpa de ese cabrón. Pero bueno, ponle... ¡Me quiero morir! ¡Qué horror! Ponle dos días y unas horas. Me encantó el afilador. Buenísimo. En la boya, tío. Divertísimo. Muy guapo de los dos. ¡Tururú, tururú! Buenísimo. Ese juego será especial para nosotros dos. Es el juego que nos une a Darkrai y a mí. Porque gracias a ese juego nos conocimos. El Benchus 2 fue una cosa... En Sevilla. Vale, para quien no tenga el contexto, Blasphemus, un videojuego español, ¿no? Básicamente, pues, a los dos y a otros cuantos creadores nos invitaron a probar el Blasphemus 2 antes de que saliese. O sea, nos pagaron ahí un viaje a Sevilla, creo que era, con hotel, con comida, todo, para probar el juego. Yo me sentí súper importante, ¿no? Porque todo era gente... Eran creadores de contenido de videojuegos, prensa, ¿no? Yo no te conocía, tío. Te conocía. Y luego te dije, oye, ¿tú qué haces? Y me dijiste algo de anime, man, que yo... Pero yo ahí no pintaba nada. Yo ahí no pintaba nada, o sea... Bueno, está bien, da igual. Da igual, no pasa nada. A mí... Eres muy importante ahí. Sí, sí. A mí me invitaron porque justamente la Semana Santa pasada, del año pasado, me jugué el Blasphemus 1 y supongo que se pusieron a mirar creadores de contenido que eran jugadores del Blasphemus 1 relativamente pronto y me encontraron y me invitaron. Pero de verdad que era una cosa... Claro, yo no conocía a nadie. Y de hecho... ¿A nadie? Me siento un poco mal porque el único que conocía de... ¿Al reseñas? El único que conocía era... Bueno, al reseñas lo conocía, pero poco. Yo de... O sea, de ver su contenido y tal. Al que me sonaba era a Eric, de Leyendas y Videojuegos, porque yo era muy fan. Y me siento un poco de vergüenza porque sí que forcé interacción. O sea, me pegué un poco en plan... Hola, soy fan, no sé qué. Y estuve todo el puto día detrás de él. No, hombre, no. Pero no estuvo mal. Yo creo que... O sea, yo fui con... Bueno, yo fui sola porque justamente soy de Cádiz. Es el evento que más cerca me ha acogido porque siempre tengo que ir... Uy, perdón, me ha pillado. Y claro, como tu audiencia es medio... No hay casi... Bueno, si eres España, ¿cuánto porcentaje tienes? Bueno, yo el porcentaje de España habrá cinco personas españolas en el chat. Bueno, lo siento, voy a decir la palabra cogero, ¿vale? Es que yo estoy acostumbrada a decirla. Y... Suele pasar. ¿Qué va a decir? Ah, bueno, que es el evento que más cerca me pilla, ¿eh? De esto. Y fue ir en trencito una horita. ¿A ti ya cuánto te pillabas? Desde Galicia a Sevilla... No sé si son... En avión, ¿no? No sé si son 800 kilómetros o más, ¿eh? Pero en avión. En avión, en avión. Ah, vale, joder, menos mal. Bueno, a mí me caíste muy bien, la verdad. Yo me acuerdo que al día siguiente te hablé por Twitter de... Me voy a ir ya, me estoy despidiendo. Y no te he dado tiempo a despedirte. Me estáis pidiendo de paces y tal. Y yo... ¡Me voy, que me voy ya! Ya ahí me sentí... Me sentí triste porque habíamos quedado todos como para desayunar al día siguiente. Pero como que os levantasteis muy pronto y no pude desayunar, yo dije, vale... Yo tenía el tren temprano. Yo me lo tomé a mal, ¿eh? Yo dije, vale, les caí mal y me han ignorado. ¡No! No, ya vi que no, no. O sea, bueno... ¿Sabes a quién le caí mal? ¿A quién? A Zrolli. Luego vamos a hablar de eso. Deja a Zrolli, que estos días está muy problemático. Luego, luego... ¿Sí? Ay, que he visto algo de Twitter, pero no sé qué es. Bueno... No sé qué es. Luego hablemos de eso. Cositas que ahora no nos incumben. Vale, no sé nada. Yo no sé lo que pasa. Me dio mucha pena o mucha vergüenza por Eric, ¿no? Porque aparte yo tengo una comunidad muy intensa para lo bueno y para lo malo. O sea, esta gente yo creo que daría su vida por mí, pero también son muy, muy intensos negativamente. Entonces, cuando yo les dije que había conocido a Eric, luego se pusieron a spamearle en su canal de... ¿Cómo fue conocer a Darkrai? ¿Cómo fue conocer a Darkrai? El pobre Eric no tendría ni puto contexto. Y contestó un poco mal. Bueno, dijo... ¿Por qué? Dijo, fue conocer a una persona normal, ni que hubiera un rayo divino con un halo y un coro celestial. Y yo dije, bueno, a este tipo... Eso fue de coña, seguramente. Nada, yo creo que le caiste bien. Sobre todo esto hice con nosotros, ¿no? Conociste a alguien más. Yo me acuerdo que me hice amigo del camarero y me quería dar todo el tiempo alcohol. El camarero. Yo no huevo. Los camareros eran unos grandes, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo me lo pasé muy guay. ¿Te lleva hasta el final algo? No, no. Ay, mira, yo no sé si se ve aquí, pero... Buah, no se ve ahora. Bueno, me llevé. Yo me llevé un montón de cosas de lo de Blasphemus, la verdad. Ah, bueno, me llevé la... Bueno, no se ve. El minicuadro que le daban a todo el mundo, ¿no? Con las firmas. Ah, sí, 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 sí. Yo robé unas... ¿Cómo se llaman? Unas... ¿Unos cuadros? Unos cuadros. Un cuadros que había, que era la polla, tío. Lo que pasa es que lo tengo por ahí y ahora no... En fin. Me morí de envidia, ¿eh? Porque yo no me pude llevar ninguno porque tenía que ir en avión. O sea, el tuyo de que era... Yo me iba a ir a robar todos. ¿El tuyo de que era? Era de... Es que no sé si está... Buah, no se ve una pedazo de mierda. ¿Era la que es una tía vieja sujetando un cuerpo así? Sí, sí. ¿Para quién? La de las nanas. Sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que era esa. Es que ya te digo, ya se me olvidan los juegos y las cosas que veo, tío. Se me olvida todo. Pero bueno. Pues eso, fue un evento chulísimo y sí, me pasé todo el día contigo, con Eric, con Pazos y con reseñitas. Y yo me lo pasé súper, súper bien. O sea, estaba como pez fuera del agua porque no creo que vuelva a ir a un evento de videojuegos nunca más. No me acuerdo, ¿por qué no? Habla Femus 3 o al DLC o algo. Sí, sí, yo lo he vuelto a hacer. Dije, me invitaron al estreno del Blasphemus 2 por jugar el 1 en Semana Santa, pues mi penitencia será jugar el 2 en Semana Santa también. Así que ahora, Games Kitchen, ahí estamos. No, no, yo espero. ¿Habrá Blasphemus 3? Tiene que haber Blasphemus 3. A mí me ha gustado mucho, eh. O sea, yo creo que es el mejor, a ver, el mejor juego de España. Creo que he jugado ese y ya está. Pero no, pero, o sea, me encanta. Me encanta Blasphemus 1 y Blasphemus 2 me parece muchísimo mejor que el 1, pero muchísimo mejor. Y lo de elegir un arma y que vayas entrando en los sitios, está muy, muy guay. Es más divertido, más dinámico, porque el penitente ahora se mueve, queda muchísimo, o sea, es una delicia cómo se mueve. Y los bosses son, bueno, a mí me gusta el rollito de la archicofradía, ¿no? Que haya un grupo así de establecido, porque los bosses del 1 eran una cosa muy aleatoria. O sea, un día te peleabas con un niño, luego te peleabas con un esqueleto, era una cosa. Pero el 1 en mi corazón siempre también, ¿eh? No hay que hacerlo de menos. Sí, sí, a mí tengo, yo tengo una duda que lo pregunté allí, pero estoy un poco rayada. Yo no, por ejemplo, no soy creyente, ¿vale? Pero yo estoy un poco rayada porque al final todo va como de la tradición y cosas de España y de muy cristiano todo, muy religioso, ¿no? Muy tal. Pero la cosa es, los que lo han creado el juego, es que no sé cómo decir la pregunta. ¿Tú crees que nadie es religioso de allí? Porque no sé si a lo mejor para la gente religiosa puede ser medio una burla o algo. No sé, a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo. Porque claro, al final como que trata, bueno, no sé, la verdad. Entiendo por dónde vas, ¿no? Tanto la trama del 1 como del 2 va de que hay una presencia divina, el milagro, que es objetivamente maligno. O sea, la gente le reza y el milagro cuando contesta, pues causa deformaciones en los cuerpos, dolor, sufrimiento. Entonces toda la aventura del penitente es para ponerle freno en el 1 al milagro y en el 2 a la reencarnación del milagro, ¿no? Que es este corazón que estaba en el cielo y que aparece al final. Pero yo no creo que tenga un matiz de religión mala, ¡uh! ¿No? De ¡viva Satanás! Realmente creo que al final, pues, la historia va de ponerle fin a este poder abusivo. Pero la fe es importante, ¿no? Precisamente por tener... Claro, pero no es algo que tú creas que ofenda a la gente, por ejemplo, creyente o algo así. Yo, por ejemplo, a mí es que mis padres, digo, siempre me han criado en él este de que... Yo creo que hay algo... Bueno, ahora nos vamos por aquí a hablar de religión, ¿qué cojones? Bueno. De tipo... Que no sé, digo, a lo mejor para la gente que es muy creyente, no sé si a lo mejor no le gusta tipo el juego o algo... A mí me encanta, la verdad, ser tan sangriento y tantas cosas, es como... A ver, yo, por ejemplo, yo soy cristiano y a mí no me ofende para nada. De hecho, me gusta mucho el rollito del juego y me parece que es como una celebración a todo lo que es la cultura tradicional cristiana española, sobre todo del sur, ¿no? Me parece que mayor homenaje no se ha visto en la historia. Solo que, obviamente, tiene este toquecito gore, un poco crítico, pero al final tienes que entender que... Tienes que pensar que el milagro es malo y bueno a la vez. Si el penitente puede resucitar una y otra vez es porque también cuenta con la bendición del milagro. Así que, al igual que el dios cristiano, actúa de maneras misteriosas, hay que apandar con él. Increíble, muy guay, muy guay, Blasphemus 2. A ver si sacan un DLC o algo, a mí todo es que es increíble. Y que la próxima vez que nos volvamos a reencontrar... Sí, en el Blasphemus 3. En el Blasphemus 3. Bueno, a ver, yo que esté en algún evento, tipo... No sé. No va nunca a ningún evento. Yo es que, bueno, ahora irme a algún evento... Me irá al Salón Maga de Jerez. O sea, no sé si conoces Jerez. Sí, 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 sí. Pues no sé. Yo me suelo mover a... Pues sí, a los eventos de Otakus, ¿no? De Madrid, de Barcelona. Pero si hacen alguno en Andalucía, pues podría ir. Lo que pasa es que... Con el Rod y con el Zoli y con todo el mundo. Con toda esa piña. Que me han quedado súper bien, tío. Hablamos de ese tema. De Rod y Kithroli. Bueno, y de Matt. De Matt. De que no lo conozco tanto. ¿Por qué de Matt? Matt. Pues cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasa con esta gente? De esto. Al final va a ser hablar de Marujeo, de Chismosear, en vez de hablar de Mia. Sí, ¿no? En tu cronología seguimos en el punto en el que empezaste a jugar Dark Souls. En mi cronología y se me juega el segundo juego y ya está. Es que hay muchos temas. O sea, mira, que sepas. O sea, tía. Bueno, no hablamos. Luego hablamos. Tío, a ver. Yo conocía a Darkrai, ¿vale? Lo conocí y tal. Y es que ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo ni de mi vida. Pero bueno, yo sabía que tenías como un tipo de podcast y tal. Yo no conocía a nadie. Solo conocía a Darkrai, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un momento estaba yo en mi canal, que no sé qué pasaba. Que venía todo el tiempo gente diciendo el primer mensaje. Te invito a mi podcast, no sé qué. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Yo estaba hasta los cojones. Digo, tío, decíímelo por privado o lo que sea. Porque estaba todo el mundo spameando por primera vez. En plan, hubo una época. Bueno, incluso a día de hoy también siguen. ¿Qué pasa? Que yo siempre respondía bien de, ay, decírmelo por privado. no sé qué, en plan, porque no me gustaba que me lo dijeran en el chat ¿sabes? Total me viene alguien, que yo no sé que era, bueno, vamos a vamos a dejarlo para el final quién era, ¿vale? Lo voy a tener que jubilar Bueno, ya se sabe, pero bueno Total, que me pregunta primer mensaje en el chat, oye te vienes a mi podcast, bueno, a mi podcast algo así creo que era a mi podcast Si decía mi podcast seguro que era a Throly Total yo estaba hasta los cojones todo el tiempo la gente preguntándome eso y yo justamente le tocó al pobrecillo y yo, me cago en tu vida, que paráis a hacer spam, no sé qué yo insultándole al pobre y me dio una pena, total, yo no sabía que era él, ¿vale? Pasaron los meses, porque esto fue el año pasado, pasaron los meses tal y oye, que me vicia a la peor generación se llama la peor generación Sí, 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 tremendo Total, que lo lo empecé a ver, y me gustó esto sin saber que era Throly, ¿eh? Me empezó a... lo empecé a ver y justamente te dije hostia Darkrai, creo que ha habido alguien que que me ha invitado a tu podcast y me dice, no, no, eso seguro que es un viewer, y yo, ah, vale, vale es que le ha hablado fatal Claro, yo Yo dije, es que no me cabe en la cabeza que uno de nosotros vaya a un stream de una persona a decirle, vente a mi podcast no, eso se hace por privado O sea, yo dije, esto tuvo que ser esto tuve que ser algún viewer traviesón, algún viewer picarón que que quiso, pues a ver si si forzaba eso la interacción, pero Pero es que encima era el primer mensaje Throly era el primer mensaje no me puede decir primer mensaje eso Y yo la hablé fatal Total, que yo Merecido, merecido Y coño, yo a mi me gusta bastante en plan, cuando hombre, hay cosas que no entiendo una pedazo de mierda cuando la habláis eso, pues lo salto Ah, sí Al final es todo hacerle bullying a Roddick con cosas de entre medias Y total me distie me caíste muy bien los los cinco ¿Era? Roddy Mira, mira, lo voy a decir Roddy Darkrai Para que parezca falsa fan, eh Roddy Darkrai Matt Throly y Belper Mone Vámonos Total Eh, que al tiempo me pongo a buscar y yo ya sabéis quién era y tal me pongo a buscar los mensajes porque seguía como mi idea en la cabeza después de un año la idea en la cabeza de oye, ¿quién quién será este viewer? Pongo en plan pongo user y voy poniendo todos user Belce user Edarkrai y pongo user en mi canal y pone te invito a mi boca no sé qué y yo no y yo en ese momento digo, no puede ser que encima le insulté un montón y me sentí súper mal y después un año después le abrí Elvira Elvira nunca te he pedido nada nunca te he pedido nada por favor si tienes acceso claro que tienes acceso al registro de mensajes sácale screenshot y súbelo por favor nunca te he pedido nada te lo voy a leer te lo voy a leer te lo voy a leer no, no por favor sácale screenshot y súbelo a twitter o pásamelo o algo a ver user eh Trolli quiero ver el mensaje entero a ver, a ver ay es que luego ha hablado ay no no dijo mi podcast no dijo mi podcast dijo un podcast es que con Trolli ahora hay mucha broma de que técnicamente la peor generación no es de nadie o sea es de los cinco no hay un propietario pero él siempre dice mi podcast entonces le hacemos unos ritmos de él por eso mira primer mensaje es arroba elvira yuki me gustaría invitarte a un podcast te interesa ver hostia mi mensaje y yo insultándole insultándole y yo cuando di en este de plan luego me empecé a ver la peor generación me caíste soy súper bien bueno ya te conocía y luego me pongo el user y digo no puede ser yo insulté a Trolli ojalá hubiera clip ojalá hubiera clip no creo que haya fue hace ya un año pero bueno no pasa nada ya nunca iré a la peor generación ya le he insultado yo te traje a mi podcast que es el bueno claro exactamente exactamente vale claro yo tengo tengo a las dos tengo la peor generación y luego tengo esto que es más casual en plan la peor generación tiene sus horarios ahora es dos veces al mes antes era todos los domingos pero bueno hemos hecho ahí un cambio y esto es más cuando a mí me apetece o cuando tengo a alguien a quien traer pero no sé a mí me gusta cuando es con invitados me gusta más hacerlo yo solo porque soy un ególatra y y no sé a veces he tenido ese problema de 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 traer un invitado a la peor generación y sentirme mal y decirme joder me hubiera gustado hablar a solas con esta persona pero claro bueno pasa nada luego hablas con él y ya está pobre pobre el trolley tío de verdad pero bueno ya está todo arreglado esperemos ahora tengo que arreglar las cosas con Roddy porque le quité el puesto en Heretics quieres ir ya a lo de Heretics no sé lo que tú vas haciendo a ver vamos a a recoger cable un poco volvemos a es que me perdón de verdad la gente del canal de Darkrai tío me pongo a hablar y no paro lo siento es que igual esta gente tiene la dopamina reventada por tanto TikTok a ellos les gusta que se cambie todo cada dos minutos no pasa nada perdón 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 te lo juro es que me pongo a hablar y no paro tío me estoy igual me pongo esquizofrénica perdida y me pongo a hablar de cosas rarísimas ¿sabes? pero eso es buenísimo eso para un streamer que hace just chatting o que charla el poder estar hablando todo el rato aunque sea derrapando es lo mejor porque hay gente que si le cuesta más o que se queda callada y joder eso no está bien tiene que continuar el show todo el rato pues eso juegas Dark Souls juegas Final Fantasy 7 Remake que entiendo que te conquistó porque tienes a Aerith de pantalla de carga lo robé de internet o sea como me puede caer una denuncia o algo porque lo puse en un momento es súper cutre mi inicio de stream no pasa nada lo robé de internet y ahí sigue y puse literalmente en el teclado ahora empezamos lo puse en el súper cutre pero bueno ahí está no importa te vamos a funar por robar arte yo tengo un emote tengo un emote en general mis emotes son JPGs y cosas así de internet pero tengo un emote que es un fanart de la muñeca de Bloodborne y me siento súper culpable porque no sé quién lo hizo ni nada y digo algún día tendré que quitarlo pero hay un viewer uno solo que es súper fan de ese emote y siempre abre los streams diciendo bienvenidos a todos cazadores con el emote de la muñeca y me da pena solo por ese viewer no lo quites ¿quién es? ¿te sabes el nombre? sí uno que se llama Ángel Amore siempre siempre Ángel Amore lo único que hace es hola bienvenidos al stream cazadores con el emote de la muñeca entonces no lo quito por eso madre mía Ángel Amore te queremos nunca quitará ese emoticono por ti o sea le tienes cariño al chat o sea eso es bueno o Ángel Amore depende hay algunos buenos y algunos malos vale 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 entonces eso te conquistó Aeris te gustó mucho el Final Fantasy 7 parte 1 luego fue también mucho Resident Evil o sea a mí mis juegos favoritos que jugué en stream ha sido Dark Souls luego bueno Final Fantasy 7 realmente jugué en stream solamente no jugado el 7 y ya está o sea al final el 15 lo jugué fuera directo y otra cosa o sea otro tema que me enamoró mucho fue los Resident Evil o sea empecé con el Resident Evil 2 remake y me gustó mucho me jugué el 2 el 3 el 4 luego me jugué el 1 me he jugado ya casi todos menos menos yo que sé el 5 y el 6 esos que dicen que son malos sí pero te puedes creer que el 5 se supone que es el más vendido porque había mucho hype después del 4 claro yo me lo quiero jugar la verdad pero yo Resident Evil te recomiendo mucho algún día caerán aparte el 2 el remake lo tengo comprado de estas rebajas de steam picaronas que aparecen y dices me lo compro no sé cuándo lo jugaré pero ahí está lo típico de que tú tienes un crash de un videojuego pues mi crash de la vida de los videojuegos es Leon Scott Kennedy o sea Leon Sexy Kennedy ese hombre para mí es mi crash mi esto de la vida ojalá existiera la realidad te tengo que presentar a mi amigo Perico que es literalmente igual a Leon Kennedy o sea pixel por pixel o sea es físicamente igual mira ya ves el chat diciendo Perico 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 es que me parece como un hombre gracioso Perico a ver es que él se llama Eric pero se distorsionó de Eric a Perico se distorsionó ¿por qué? Eric como cambió la letra Eric Perico Perico joder increíble no tiene sentido bueno mi nombre el nombre de Elvira Yuki mi nombre es Otaku si te llamas Yuki pero el Yuki ¿de dónde viene? adivina no lo adivinas bueno puedes adivinarlo a ver Yuki no está difícil no está difícil bueno pero es un poco complicado aunque no parezca a ver Yuki porque es un personaje muy importante no es un personaje muy importante hostia Yuki está el prota de Mirai Nikki que no creo que sea por ese no está Yuki de Haruhi Suzumiya eso puede ser no es de Naruto de Haku Yuki el primer enemigo de Naruto ¿en serio? de Haku Yuki en más no se ve ahí pero tengo la máscara es verdad que tienes la máscara de Haku sí pero ahí no se ve bien soy falso fan no recordaba que Haku se apellidaba Yuki claro ¿quién se puede hablar de eso? no pero tiene sentido porque Yuki significa nieve y Haku tiene poderes de hielo hostia yo me hice un cosplay de Haku falso fan wow falso fan para acordarse o sea si te acuerdas de Haku vale pero acordarse del apellido de Haku o sea eso es ya estar loco si yo vamos yo un poco más ni me acuerdo tampoco me acuerdo porque tengo el nombre wow que basada pues de verdad que no me acordaba de que era de que era Hakuyuki pues sí pues sí de Naruto muy otaku o sea antes era muy otaku gente para ser otaku debo devolver ser otaku te va a pasar como a mí al revés yo el año pasado y el antepasado veía muchísimos animes de esto que bueno creo que estuviste un día que reaccionábamos a los estrenos de anime que cada temporada cada temporada o sea cada tres meses salen como 40 o 50 animes y yo pues me me pongo a ver los más importantes igual 10 o así y claro eso me robaba mucho tiempo yo no jugaba casi nada vale tuve un parón de jugar videojuegos bastante bastante importante y yo amo los videojuegos pero estaba ahí jodido porque no tenía tiempo para ellos y este año estoy empezando a darle otra vez fuertemente este año entre el Reviz el Blasphemous 2 el Persona 3 pero está jugando más en el Oberon sí los juego en el secundario ¿qué es el hombre? lo de Oberon es por un personaje que me gusta de un juego precisamente y lo de egoísta es por una por una tontería de un anime que va de fútbol y ahí los personajes siempre están siendo como tengo que ser el mejor del mundo ser egoísta no sé qué entonces es una mezcla de cositas del canal pues tú sabes una cosa del Naruto cuéntame sabes que hay un juego de Naruto el Naruto Storm bueno el Naruto Storm 4 sí que es el último bueno el último no sé si ha sacado ha sacado más creo sacaron alguna cosita más pues sabes que yo fui campeona de Naruto creo que me lo habías dicho son juegazos o sea he quedado gané una vez típico que te da un cheque de 20 euros para el corte vámonos y ya y he quedado muchas veces segunda tercera sabes lo típico pero bueno tío lo malo es que me sentí intimidada eran todo bravos y yo era el único la única que llegaba lejos y claro yo competía contra uno que era en plan el que ganó en Sevilla y tal bueno a veces me ganaban yo que sé tampoco sabía tanto pero yo el Naruto le metí le metí de horas a Naruto Stone ya fue torneo sí sí o sea pero ya está ya ahora me voy a jugar de nuevo no por eso por eso estamos diciendo justamente ahora en el chat hay un creador de contenido de Naruto que yo creo que es el creador de Naruto más grande de habla hispana un saludo Dash Aniston y ha puesto ya fue torneo en plan creamos un torneo no pero ya a ver parece que ahora me estoy cagando a ver si yo creo que vuelvo a a esto bueno no sé si sabe lo que era bueno a ver lo típico de los cancel combos yo sabía hacer bastantes cosas sabía manejarme bien en Naruto ¿qué utilizabas? ¿cuál era tu main? pues utilizaba mucho a Haku pero el cancel combo de Haku era horrible la verdad era muy complicado utilizaba mucho mucho a Shisui hostia Shisui Itachi ay ¿y a quién más utilizaba? Deidara XX ¿a quién más? ¿a quién más? ay no lo sé ahora la verdad no Hiraia no no pero a esos sobre todo yo recuerdo que que Minato era guarrísimo que Minato era una cosa los usuarios de Minato lo prohibían en los torneos normal normal vaya cosa los típicos que eran tipo Madara y no sé pero que estaban como no me acuerdo ya evolucionadas no sé que eran como muy tochos eran como una versión toch sí así blancos ¿no? sí no sé pero eran muy tochos eso sí que los prohibía luego los que eran spammer que lanzaban cosas desde lejos el de Idara de Idara y eso es que eran horribles o sea es que al final le dabas al cuadrado al círculo ya ni me acuerdo de los botones que eran y era horrible la verdad pues tocho ¿qué he dicho? ¿tocho? ¿tocho? ¿por qué? ¿qué pasa? por lo de Roddick por Roddick no entiendo los memes tío algunos pero tenéis que explicar a ver la broma que hay con Roddick entre muchas que hay con él es que bueno nosotros tenemos una comunidad muy latinoamericana ¿no? y Roddick es como aunque va de miradme chicos soy negro soy moreno es como la persona más española que hay no es negro del todo no pero es naranjito entonces él utiliza expresiones muy españolas como tocho y a la gente le hace gracia y le quedó tocho tío bueno pues yo también que soy de Cádiz a lo mejor estoy diciendo yo palabras que no entendéis bueno no sé si no me lo dice y la explico si digo alguna palabra rara que se fastiden nosotros les damos el tocho ellos nos dieron huequereque yo creo que estamos empatados huequereque mi palabra favorita desde que la dijiste y el significado o sea es increíble maravillosa 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 pero se ha expandido ahora todo el mundo con lo del huequereque es que es increíble o sea es muy guay huequereque huequereque una palabra muy guay o sea es como la m palabra ¿no? es como la m palabra sí pero pero se puede decir pero no es baneable Twitch no lo sabe ah Twitch no lo sabe bueno claro pero no parece o sea la palabra m es cuando la dices como muy pum pero la palabra huequereque es como muy muy happy con cariño con cariño muy cute muy cute no 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 desprende homofobia sino respeto es como decir en plan gay jute ¿sabes? en plan gay ¿sabes? en plan ay ay siempre huequereque nunca in huequereque me salió huequereque sobrino claro la primera vez que escuché esa palabra era la mítica broma de cuando vas a la cena familiar y está el tío ahí cuarentón reventado que te dice ¿dónde tienes la novia? ¿sabes? ¿dónde la descubriste? ¿qué te lo dijo el chat? me la puso el chat y me dijo ¿cómo era? ¿dónde tienes la polola o me saliste huequereque? creo que era algo así ¿lo que la buscaste o qué? o te lo explico en plan es interesantísimo eso ¿te la buscaste o te lo explico? mira era ya po dark y la polola po o me saliste huequereque no sé lenguaje chileno ah hostia ah claro es de Chile increíble 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 bueno aguante Chile God por la recresta pues campeona del Storm fíjate tú y eso de tu época de Animal Crossing claro o sea sí porque salté o sea me compré la Play 4 realmente me compré la Play 4 porque ya antes era de Xbox tal de los Sims y tal y me compré esto antes de ser streamer obviamente me compré la Play 4 por el Naruto o sea por el Naruto o sea por el Naruto vende consolas pero sí 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 o sea me compré la Play 4 por el Naruto Storm 4 y también me compré lo típico del GTA y ya ahí me jugué el Dark Souls 1 o sea ahí ya fue fue el paso ¿sabes? ¿has jugado los los anteriores Storm el 2 y el 3? a ver yo no me jugué la historia porque es más me vas a matar pero yo no me terminó el Shippuden fuera de aquí es que tío no sé por qué lo dejé lo dejé y soy gilipollas pero no por nada o sea estaba interesante estaba en la guerra ninja creo que era pero que la cara la liaba o yo que sé qué mierda pasada ya ni me acuerdo una forma muy bonita de experimentar la historia es con los juegos precisamente los Storm son alabados por ser los videojuegos de anime que mejor han adaptado su material original o sea es una cosa increíble por jugármelo o sea en vez de terminar mi historia porque a mí me pasa una cosa y es que yo me he visto bastantes animes cortos pero animes largos me cuesta un montón tío porque a mí me pasa una cosa y es que yo empiezo un anime o una serie o lo que sea y yo me lo tengo que terminar en ese mismo día o sea y soy una mierda entonces One Piece me encantaría empezármelo pero como tiene no sé cuántos mil episodios eso cuando estés con el agua al cuello un mes ahí que digas dios no llego a fin de mes dices guau chavales reaccionando a One Piece por primera vez y el dinero viene o sea el dinero o sea yo creo que no me va a ver ni crisis tú también lo quieres sí, 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 sí el tema de ver anime pero Darkrai o sea tú crees que alguien va a pagar porque yo ve anime sí, sí, sí los fans de One Piece por cualquier cosa sí, sí, sí pero que me vea desde cero One Piece sí, sí, sí te vas a hacer rica rica mira Rodic Rodic mira para que lore de Rodic Rodic era un creador de contenido de una bueno es una saga que tiene anime tiene videojuegos tiene tal que se llama Fate y es muy de nicho vale Fate la conocen pues los que son muy otakus pero es muy de nicho entonces a Rodic le encantaba Fate y estaba todo el rato ah soy el mayor creador de contenido de Fate no sé qué pero pero claro Fate lo que es engrosar la cartera no te la engrosa no te la engrosa entonces dijo bueno pues nada voy a empezar a ver One Piece y ahora se ha convertido en un canal de One Piece o sea la gente le llega lo reconoce por la calle tú eres el que ve One Piece no sé qué ¿en serio? su TikTok está haciendo así increíble claro ahora se ha convertido en un auténtico fan de One Piece y está ganando más que en toda su vida no sé si es para matarme pero yo lo único que me he visto One Piece a ver me he visto lo típico en los primeros episodios y tal pero lo que me he visto ha sido en live action buenísimo en live action buenísimo sí no sé si estás de coña no pero a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho de hecho me quedé muy contento y mira que yo fui con muchas dudas sí 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 a mí me encantó es más o sea ¿sabes una cosa? por eso eso fue el punto el live action de One Piece fue el punto por el que dije me voy a apuntar a interpretación quiero ser actriz ¿en serio? en plan el live action de One Piece me ha encantado y bueno a ver yo quería ser actriz de antes quería ser actriz de antes pero pero eso fue como el punto que dije tal en plan y encima conocí a Taz Skylar ostras el Taz el Sanji el Sanji canario el Sanji y lo conocí en Sevilla y es como quiero ser actriz pero bueno igualmente lo tengo de secundario yo más o menos estoy ahora de esto y si sale alguna cosa pues a ver no tenía ni idea de que estabas en clases de actuación a ver tampoco son dos veces a la semana tres horitas y tal cada día pero que tampoco es una locura tipo estoy ahí y tal y coño me está gustando la verdad bastante estoy desde diciembre noviembre del año pasado o sea nada llevo cuántos meses cuatro o cinco por ahí pues nada tú dale fuerte que con lo largo que es One Piece igual llegas para la cuarta temporada de la edad es que tío que pereza o sea me encantaría ver anime en directo pero me da miedo un momento que me han pasado una cosita el overlay del desaparecí no no el overlay de la charla estaba un poco peruano ahora va a estar mejor ya verás estaba peruano increíble sí 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 ahora va a estar mejor porque mi editor despertó y ya lo hizo momento ya verás increíble espera vale increíble así justo mejor mejor ¿no? ahora no ahora ya está redondo tu icono ahora está muy mono con la misma caligrafía que mi nombre y tal ahora está mejor que antes eran dos pngs puestos no pasa nada pues ¿qué te iba a contar? ¿qué está contando? ah que te da la interpretación y que te daba miedo ver ver anime ah sí eso de ver anime en directo tío por varias razones la primera el baneo o sea yo no sé cómo va lo de los baneos no sé por qué al parecer puedes ver ciertos animes en directo y tal al final yo soy una streamer tipo hablo mucho en directo con la gente hablo de un montón de temas y también juego juegos aparte lo del dancepad pero como que nunca me ha dado por ver anime no por nada sino por lo del baneo y por y porque siento que no va a ver ni su padre o sea siento que no va a ver nadie verlo verlo lo van a ver o sea tú haces un poco de campaña y tal y va a venir la gente sobre todo con One Piece que One Piece lo que pasa es que trae mucha mucha gente es un poco luego sí que son un poco viewers falsos porque cuando dejes de ver One Piece no van a estar ahí pero bueno mientras dure One Piece es viva la pepa por así decirlo el tema del copyright con el anime es bastante extraño porque por lo general parece ser que puedes ver prácticamente cualquier cosa o sea hay un montón de streamers de anime pero cuanto más grande eres cuanta más gente hay más llamas la atención ahí es donde sí se puede poner problemático el asunto de todas formas en general no hay mucho problema yo he visto un montón de animes durante estos tres años y solo me llevé un strike y fue porque era un anime de un videojuego de Sony entonces en un capítulo saltó una canción que debía de estar licenciada por Sony o algo así y ahí me pegaron entonces yo ahí sí que tuve miedo y por eso me creé el canal secundario y ahora ya veo todos los animes ahí porque bueno si me meten dos strikes en el canal secundario me vengo otra vez al canal principal y espero a que se borren los strikes del canal secundario ¿cuándo tarda en borrarse? ¿un año era? un año un año o así a mí no me han pegado ni uno y me da un miedo o sea a ver también porque si está la categoría en Twitch del juego pues se supone que no pasa nada pero tú te has jugado por ejemplo mira este juego es muy tampoco no sé si te lo has jugado el Marta Is The Ad no me suena bueno pues es increíblemente todo lo explícito que se ve todo y digo esto como puede ser baneado o sea como no puede ser baneado pero claro como está la categoría en Twitch yo no me preocupo de todas formas esos baneos que no te preocupen los baneos de de yo que sé de que se te cuele una polla de que veas así material explícito eso no te elimina por ejemplo las streamers estas las las que andan enseñando el culo y tal las banean cada cada dos días y siempre vuelven vale eso no que enseñan el culo si no un saludo a Sianbani si esas siempre vuelven porque son faltas como de comportamiento y la penalización pues es de un día de dos días no sé qué no es tan tocho como los strikes o los sí los strikes por derechos de autor que ahí ya como te estás metiendo en problemas con terceros ya no es con Twitch ya no es estás incumpliendo las reglas de Twitch no te has metido con el contenido de un tercero con lo cual es más movida y ahí con tres sí que te borran el canal hostia te lo borran sí 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 está está terrible ¿tienes en plan contacto de Twitch que hayas hablado con alguien o no? no no tienes contacto de Twitch genial ahora tengo contacto también vale de lujo no te preocupes luego te lo paso o sea al final es para o sea en Twitch fuera coñas me quieren mucho ¿eh? sí o sea porque me o sea salí en callao y todo en Madrid ¿vale? si alguien lo conoce en Madrid hay unas pantallas del cine hay un cine y tal y salen las pantallas de la reina mata demonios de los pies o yo que sé qué pollas y me quieren mucho o sea Twitch y me elije para muchas cosas fue el día de la mujer y también me han cogido para cosas o sea y lo peor es que soy racista soy todo lo bueno hago coñas muy negras y me siguen queriendo que es lo peor porque que quieran alguien family friendly es como bueno pero ya hago muchas coñas y y hablo de cosas en plan que digo hostia a lo mejor la estoy liando pero me siguen queriendo así que de lujo porque yo digo pues a lo mejor si quieren a la típica que es más la 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 venga chicos que vamos a hacer el día de hoy me cachis yo me puedo insultar ahora en el gran hermano ese de heretics mátalos a todos yo lo de heretics madre mía espera espera lo he tirado pero pues sí la verdad es que yo me he fijado que que tú a veces te veo ahí con 3.000 personas 2.000 y pico no sé qué no no pero eso son muy pocas veces y te he visto a los de Sony comentándote en Playstation España en Twitch o sea Playstation también me quiere mucho señorita contactos cuidado Playstation coño me vinieron me ha venido también Red Bull que no fue para los de heretics fue para fue porque hicieron una campaña con Final Fantasy y Playstation también me vino en cuando salió el God of the War Run Aro también porque me juego con los pies y tal supongo y me han mandado un montón de detalles es que llamaste mucho la atención con eso y aparte Twitch al final del día era una plataforma de videojuegos y hacer cosas entonces lo hiciste muy bien yo estoy muy oye la gente diciendo Elvira Moros ¿sabéis que soy mora? o sea soy medio mora fuera coñas fuera de aquí es que ahora diga lo de racista es coña gente ¿cómo voy a ser racista? pero lo de que soy fuera coña ahora no me da ahora no me da el este tío es que me encantaría poder enseñarte una foto voy a intentar enseñarte una foto o sea que yo de pequeña era casi negra lo que pasa que he perdido el color no sé qué suerte pero he perdido mucho el color tío te la voy a intentar mostrar o sea te lo juro que no parezco yo eso eso se dice de antes mira te lo juro que no parezco yo o sea vas a alucinar madre mía era negra eh dios mío ay no se ve muy bien sí sí no pero se ve el color se ve el color no te preocupes uy coño ahora se me ve azul o sea yo o sea era de que sí que sí eh que aunque no lo parezca soy de medio marruecos o sea lo que pasa es que se me ha se me ha ido el color en plan de jugar juegos ya no ahora te veo con otros ojos ya no salgo tanto y tal o sea aquí pero bueno bueno en el chat te va a caer un montón porque aquí hay no te preocupes te lo juro yo me río con los comentarios o sea la gente tú diciéndome no sé si poner modo suscriptores me veo en plan con todo me veo no os preocupéis ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? a mí me pasó al revés pobre Cristian se volvió más negro no no yo era yo era bastante morena y bueno a ver yo cojo color y este verano me vuelvo negra o sea yo puedo elegir cuando soy negra y cuando no es increíble que bien que bien que bien para cuando nos invadan te vuelves morena y ya te perdonan para que no digáis mira ahora traigo una mora en el stream anterior traje un rumano ¿cómo soy? inclusión darkrey mole inclusivo ¿de qué estábamos hablando? no lo sé no lo sé antes de este derivo racista el anime y tal ah el anime sí entonces tienes que tienes que ser bueno dime y ahora te digo una cosa sí porque tenías tu curiosidad yo te digo que si te pones a ver one piece te va a ir bien o sea en principio sí dirán vaya cambio de contenido no sé qué pero tú haz un día haz un día de anime traviesillo así traviesillo mira yo vine aquí y digo o sea porque yo sé que tu canal es muy de manga anime y tal y y digo a ver yo no soy muy otaku y tal pero te voy a apuntar una hoja porque dije me voy a apuntar todos los animes que me he visto y mira te doy una oportunidad espero que no lo sepas te doy una oportunidad si la aciertas te doy mil euros en verdad es broma no tengo mil euros para darte pero imagínalo cuando veas one piece los tendrás no no ¿cuál crees que fue mi primer anime? de verlo de verlo en la tele o de ponerte a buscar en internet bueno no cuentes no cuentes tipo lo que ves de pequeña porque tal de que me digan te recomiendo este anime o sea no lo vas a adivinar ni de coña ni de coña lo vas a adivinar o sea pero pero dame alguna pistilla no o sea hay infinitos animes no puedo claro ya ya es que no sé que pista darte la verdad que pista te puedo dar algo de dime el año el año en el que lo viste ah el año bueno pues lo vi hace un montón tipo mínimo hace 7 años estamos en 2023 no 24 hace 7 era 2017 no lo va a adivinar nadie o sea a lo mejor ni te lo has visto bueno a ver no sé no sé yo creo que no te lo has visto ni de coña es un anime de puta mierda pero porque me lo recomendó una amiga o sea mi amiga me recomendó creo que era uno el típico este de no sé si era de voleibol o de una escuela Haikyuu Haikyuu el de voleibol sí pero no sé si ese más ese hace cuánto salió ese era del 2015 entonces en 2017 seguro que estaba ah vale no pues antes 2017 no yo me vi mi primer anime mínimo en 2015 o antes incluso ya lo han dicho en el chat es que ya lo han dicho ya lo han dicho es que antes lo han dicho porque antes lo han dicho joder que vienen de mi canal y lo saben mi primer anime nadie se lo va a esperar o sea no tiene ningún sentido es un anime cero conocido yo creo bueno a lo mejor alguien con algo conocido es Diabolic Lovers Diabolic Lovers ¿sabes cuál es? es una pedazo de mierda a ver yo no lo he visto pero que es así de chicos vampiros o algo así puede ser chicos vampiros mira no me acuerdo de mucho porque tengo memoria de mierda pero es de una chica que creo que era creo que era de una chica que va como una mansión que hay vampiros que son todos tíos buenorros ¿wequereques? no no pero porque todos le quieren morder y chupar la sangre y es como es horrible tío no sé por qué me dice anime es mi primer anime cuando dijiste lo de la amiga recomendándote el de voleibol ya asociaba yo que el que te recomendó el otro también tenía que ir de chicos guapos pero no lo tiempo el de Haikyuu el de Haikyuu ah pues mira también me lo voy a ver el de Haikyuu el de voleibol tiene mucho muchas fans chicas porque va así de chicos guaperas con mucha tensión huequereque de juro juro que siempre protegeré tu espalda no sé qué increíble 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 y luego me vi a ver me he visto vale mira te voy a decir los que me he visto me he visto bastantes me he visto incluso algunos que no son para tanto mira mi anime favorito dale jefo es ¿sabes cuál es? no ¿Naruto no? no 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 Naruto no Naruto es Boku Takegai Naimachi ah sí 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 lo sé sí sí me lo dijiste el de Erased el de el de el tío que vuelve vuelve a ser pequeño por descubrir el asesinato sí muy bueno está muy guay está muy guay y es de estos que te ves en un día sí me lo vi en dos o sea me lo ve empecé una noche y me lo terminé el siguiente día porque tenía que que esto estaba muy guay bueno Erased ya yo le digo por el nombre en Japón bueno no sé ni si me lo estoy inventando creo que era así Boku Takegai Naimachi a lo mejor me lo estoy inventando no lo has dicho bien pero lo has dicho bien pero has activado otro meme del canal que tenemos un conocido amigo que se llama Galaga que siempre se meten con Galaga diciéndole que él es muy la palabra que se utiliza con él es que es muy mamón de que o sea como decirlo muy snob o siempre poniendo la puntilla siempre que alguien dice algo tiene que venir él a corregir para hacerse más listo no sé si ah y que he dicho mal que he dicho mal que he dicho mal claro entonces la gente a ese anime le suele llamar Erased por su título en inglés que es más fácil claro Erased sí y Galaga a ese anime siempre dice no es Boku Takegai Naimachi o sea entonces bueno es una tontería ah pero lo he dicho bien lo has dicho bien lo has dicho bien tío me acabo de acordar de una cosa el primer anime que me recomendó la chica era Diabolic Lovers pero luego el segundo anime que me recomendó fue Boku no Pico o sea esta chica esta amiga tuya se ve lo que le gusta lo peor es que me lo vi tío bueno no me lo vi entero lo intentaste pero pero era o sea que coño estoy haciendo con mi vida tío o sea esa fue mi primera interacción con el anime ya luego lo típico mira me vi Death Note a ver espérate bueno Boku no Hero espera lo de Boku no Pico para que entiendas era dentro de los otakus de esa época bueno de esa época era como una broma no porque Boku no Pico pues va de es una relación huequereque además con un chavalín así que parece muy pequeño bueno entonces era era la broma de recomendarle a alguien que no ha visto anime le dices vete a ver Boku no Pico para que quedara espantado y ya está era una broma de mierda de la época si si pero y luego cuando salió cuando salió Boku no Hero ya la broma era ya la broma era mejor porque Boku no Hero si que era popular alguien escuchaba hey de que va ese anime de superhéroes como se llama y le decías se llama Boku no Pico y ya claro si si yo me acuerdo de algo así yo me acuerdo porque en ese momento también me vi Boku no Hero y ahí está Boku no Hero bueno me hizo me hizo Death Note lo típico que tío Death Note me lo vi fue que me matéis pero me vi en live action y no estaba tan mal o sea la gente dice que era una mierda pero a mi no tampoco a ver o sea la gente es racista ya porque sea negro ya te perdonamos que seas mora pero lo de Death Note ya fuera bueno increíble también he visto mira Megalobox hostia ese no lo he visto ni yo pero es el del boxador que tiene un aparatito está guay la verdad Tokyo Ghoul también me lo he visto la última creo que no me la vi ni lo hagas claro me han dicho que es muy mala ni lo hagas vale luego dos animes que me he visto y me parecen es que aquí me vais a matar a ver me parecen una mierda pero son súper conocidos no me parecen una mierda pero me parecen sobrevalorados cuidado vale 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 me vais a matar para empezar One Punch Man One Punch Man que casualidad con One Punch Man fue un anime que fue muy famoso en su año de estreno porque fue tenía muy buena animación y era graciosito y tal y yo es verdad que sí pensé como tú dije vale estuvo bien pero no entendía la fama que pilló o la gente diciéndote que eso era como espectacular claro porque es espectacular que de un golpe mates a un tío pero la cosa es que al principio hace gracia pero cuando ya llevas no se cuesta el capítulo si se gasta la broma hace gracia yo de hecho de hecho yo justamente ayer es que mira que timing ayer empecé a leer el el manga desde donde quedó la primera temporada o sea he empezado a a seguir la historia y a la gente le encanta le gusta muchísimo y yo a ver a donde nos lleva esa maravillosa aventura bueno yo la verdad es que medio que lo dejé ahí apartado porque yo que sé y otro anime que me parece sobrevalorado no sé cuántas temporadas tiene pero me he visto varias bueno no sé cuántas tiene pero no me lo vi entero eso seguro es assassination classroom ese anime no me parece para tanto ¿a ti te gustó? a ver a mí tiene dos solo a dos pues me habré visto la primera y algo de la segunda pero como que no me gustó tío a ver assassination la gente lo recuerda con mucho cariño por el final porque ya te puedes hacer ah por el final pues no me lo he visto debería haberme el final ya te puedes hacer una idea de qué ocurre en el final recuerda que es el profesor entrenando a toda la clase para que algún día lo maten lo maten sí te puedes imaginar qué sucede al final y es un final precioso para llorar totalmente ah sí ah pues a lo mejor no me he visto la de la primera temporada y no me he visto la segunda creo estaba graciosillo a lo mejor a lo mejor yo creo que sí si me decís que es la polla yo me veo la segunda temporada a ver se puede hacer pesada porque eran muchos o sea más que continuar con una trama yo recuerdo que eran muchos capítulos episodicos centrados en algún personaje y así mucha comedia entonces puede conectar o no pero a mí sí me gustó la gente la gente le encanta joder gente se he defraudado lo siento a lo mejor es porque me hizo la primera y no me vi la segunda lo siento la segunda es mejor bueno vamos a ir a uno bueno que me encantó a ver no me encantó pero me gustó mucho sobre todo el final ojo y es el de ciberpunk ostras ciberpunk buenísima a mí me gusta mira los primeros capítulos me parecen normales también pero el final guau que finalazo me encantó me encantó yo recuerdo cuando salió que esa semana estaba todo el mundo diciéndome míratelo 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 buenísimo y yo dudaba de ellos porque aparte estaban muy pesados muy pesados y me vi los primeros capítulos diciendo no es pa tanto exagerado no sé qué no era pa tanto estaba bien pero es que lo guau es el final llegó la recta final en este caso que lo guau sea lo final está bien porque es un anime de 10 capítulos no es como mírate este anime que lo guau es el final el anime 80 capítulos tu puta madre yo como puedes ver me he visto sobre todo cortitos luego me he visto alguna peli bueno típico de mi vecino Totoro me lo tengo aquí apuntado porque hay un montón mi vecino Totoro una peli mira yo Dragon Ball no me he visto nada algún episodio tal pero pues mira ya cuando acabes de reaccionar a One Piece por primera vez luego reaccionas a Dragon Ball por primera vez y ya bueno haces así pero me he visto la peli de Broly buenísima en el cine me la vi o sea y estaba muy guay aparte esa esa no necesita nada de contexto esa era una pelea no no pasa nada no claro era solo una pelea no no tenía más y también me vi una peli de un anime pero no me acuerdo en el cine porque se me olvida que también es de un anime famoso una peli que salió hace por lo menos ya tres años había un pibe había un pibe de fuego puede ser que se moría y era muy triste puede ser en plan de que de que anime era se llama en japonés en japonés Kimetsu no Yaiba en español Guardianes de la Noche en inglés Demon Slider sí sí era esa era esa era esa y es que siempre me equivoco con Jujutsu y con Kimetsu como que me suena muy igual la verdad una es buena y la otra no la buena que es Kimetsu bueno ya no estoy de broma sí son los animes son los animes de modita de estos años aparte si no ves mucho anime igual no te das tanta cuenta pero están muy bien animados o sea normalmente hay animes que normalmente no un anime de baja calidad pues tiene muy poca animación muchos frames que son estáticos o tal y Jujutsu y Kimetsu pues son una barbaridad en cuanto a nivel técnico entonces ganaron muchísima popularidad y la peli ¿y tu anime favorito cuál es por ejemplo? mi anime favorito es Evangelion igual te suena me lo tengo que ver ese serie que sale en plan cosas super mega bastas me lo recomendaron literalmente hace dos días o sea me lo tengo que ver me lo tengo que ver luego hay una cosa en plan o sea me gustan como los animes cortitos por ejemplo me tengo que ver Shingeki o sea Shingeki es más o sea Shingeki de cortito no tiene nada porque al final fueron como 90 capítulos Dios mío bueno pero por temporada sí que me puedo ver tipo me termino una temporada de sales un poco a mí lo que me pasó con Shingeki es que yo tengo un amigo bueno mi ex mejor amigo que es un hijo de puta y me hizo un montón de spoilers de Shingeki y es como que no me apetecía ya verlo porque me hizo tantos spoilers que digo es que para qué me lo voy a ver ya ni un fan de Shingeki bueno ni uno a ver no me hizo tantos pero me hizo a ver me hizo no sé si decirlo bueno sí sí di lo que aparte Shingeki es o sea a mí se me conoce mucho por Shingeki es emblema del canal quien no haya visto Shingeki y esté aquí que se mate o yo yo mira uno que me dijo era tipo que las paredes eran los titanes las paredes de tal eran los titanes ese es tocho pero es spoiler de la primera temporada así que tampoco bueno mira bueno pero luego me dijo algunas muertes pero tengo el cerebro tan mal que se me olvida entonces bueno yo creo que me lo podré ver porque se me han olvidado ya las muertes que me dijeron pues aparte ese es mi de mis favoritos también o sea a mí me encanta y he sufrido mucho por él porque tuvo un final medio polémico y y joder pasó esto de cuando una serie tuvo un final extraño que de repente todo es una mierda ¿no? después de que la gente estuviera comiéndole la polla diez años de repente siempre fue malo terrible y tuve que guerrer bueno guerré bastante defendiendo el final y tal y bueno pues quisiera la polla porque me vería como muchos animes por primera vez o sea sería como o sea realmente mi paso por Twitch en plan tipo gamer ha sido jugarme todo por primera vez menos lo de los retos con los pies todo así por primera vez entonces ahora sería ver animes por primera vez realmente o sea me visto con Shingeki con Shingeki One Piece y Dragon Ball ya 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 da para largo e incluso si tienes miedo te haces un secundario Elvira Anime Elvira Haku claro me puedo poner Haku bueno sí algo así Elvira Haku pero bueno ya veré lo de ver anime en directo en un futuro ya veré es que no sé si voy a ser muy apoyada yo creo que reacciono bien la verdad yo lloro con todo pues mira tú con qué con qué reacciones con qué llores y a los fans de One Piece les encanta muchísimo la sobreexageración o sea que pase algo y digas Dios lo que acaba de hacer Luffy Dios mío eso que es literalmente Roddick ¿verdad? sí y los tienes así y está algún clima en TikTok de Roddick y es como no te creo tocho sí 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 te van a decir tocho increíble pobre Roddick tío pobre Roddick lo diré qué triste estoy por Roddick ya va tocando llegar ahí pero no le preocupes hay cosas a ver espérate bueno sí que tengo algunos animes más pero eso es lo más lo más guay tampoco o sea soy medio otaku ya me he visto alguno pero hombre no soy me gustaría verme más más de tres ya es ir al infierno así que Evangelion ¿cuántos capítulos son? ¿son varias temporadas? Evangelion son 24 pero hay que hacer alguna ¿sabes lo que te dije antes de Galaga siendo un mamón? pues yo con Evangelion soy un mamón también con Evangelion hay que hacer alguna cosilla rara y al final para entenderlo bien pero en general son 24 capítulos y una película ah bueno pues muy bien la verdad es que ahora a empezar a verme One Piece me quiero pegar un tiro o sea es que si creo que está muy guay One Piece ¿tú lo llevas al día? yo lo llevo al día sí 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 hostia puta ¿y cuánto crees que le falta para terminar? el manga de One Piece a día de hoy creo que tiene 1111 capítulos sí y en en live action ¿cuánto le falta al manga para terminar me dices? no sí claro al manga digo que falta para que termine entero en plan que se termine One Piece pensé que me preguntabas cuánto le faltaría a live action que eso ya era no me no es una putísima barbaridad pero 10 años más el autor de One Piece cada 5 años dice faltan 5 años pasan esos 5 años y dice bueno pues faltan otros 5 oye y se cree en plan ¿qué coño es el One Piece? porque ahora para que llegue es el amor y la amistad o sea no me lo he visto pero tengo un poco de bueno me he visto en live action y me sé un poco al final One Piece es un tesoro él ha dicho que no va a ser la aventura ni la amistad ni nada él ha dicho que es algo que es físico y que existe una transardina es que tiene pinta de ser una pedazo de mierda un arma bueno yo creo que yo mira yo sin verme sin verme el anime ni el manga ni nada o sea que tengo cero contexto a lo mejor estoy diciendo una burrada pero yo creo que tipo será a lo mejor es que a lo mejor estoy diciendo una burrada pero tipo devolverle la vida a alguien o algo ¿sabes? yo que sé esas cosas esas cosas son geniales te reaccionas a One Piece por primera vez y haces vídeos teorizando yo teorizo solamente habiéndome visto en live action claro teorizando o sea vas por el capítulo 20 y te pones a teorizar eso funciona bien también pues sí es algo es algo físico lo que obviamente no sabemos mucho yo creo que sí le quedaba relativamente poco yo creo que de tres años no va a pasar porque se nota un montón que ha metido o sea el autor hubo un momento en el que Luffy y todos los demás llegaron a un sitio que era una isla con temática japonesa entonces ahí el autor se debió de poner super patriota y dedicó igual seis años a esa puta isla de mierda o sea un montón de tiempo gastado en esa isla que se llama Wano pero muchísimo sin que avanzase realmente la historia nada porque era solucionar los problemas de la isla enfrentarse al malu que está dominando la isla o sea una cosa terrible tiene pinta de tener mucho relleno realmente muchísimo si tiene mucho o sea sé que sale de One Piece pero dicen que Naruto tiene mucho más que One Piece pero es que One Piece no pero el el relleno de o sea como explicarlo el relleno de One Piece es bueno no es bueno o sea deja que elija bien mis palabras lo que tiene One Piece es que la historia está estirada o sea no es que sea un relleno de esto me lo tengo que saltar porque no es canon o no es de la historia original la historia de One Piece ya de por sí se nota que está alargadísima porque cada vez que llegan a una isla el villano tiene como 5 o 6 subalternos y siempre hay que poner a esos subordinados peleándose con la banda de Luffy entonces entre combates de mierda pasan capítulos y capítulos y capítulos y capítulos sin que avance la historia nada pero realmente es interesante vérselo o sea que tú dices está guay míratelo o sea tú una persona que no se ha visto nunca a One Piece que tiene mil y pico episodios se lo recomiendas recomiendas realmente que yo me lo empiece o sea ya no hablando en directo tal de si Elvira vas a ganar dinero entonces no por el bien del negocio y de la industria sí te lo recomiendo para que lo veas tú por tu cuenta te puedo recomendar 100 animes de 10 capítulos y te ves esos mejor claro claro vale 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 es que no entonces no entonces solamente si gano dinero sí 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 es que yo si me lo empiezo me lo quiero terminar entonces no me lo quiero empezar porque como me tenía que ver mil y pico episodios me muero tío me muero entonces estoy ya 5 años bueno no sé ni cuántos años ahí sin hacer stream solamente viendo One Piece ¿sabes? bueno como iba diciendo desde que salieron de la isla esa japonesa se nota muchísimo que el escritor se ha puesto un petardo en el culo y ha dicho bueno venga ahora sí y ha avanzado más la historia en los últimos 20 capítulos que igual en los últimos 5 años fue una cosa eso entonces de hecho hay mucha gente que directamente se saltó el arco argumental de la isla japonesa esta y se ha puesto a leer el manga ahora de estos últimos wow increíble lo veré en algún momento lo veré One Piece en algún momento de mi vida pero bueno Evangelion fue que me lo diré antes porque tengo muchas ganas me la han recomendado hace poco pero bueno Evangelion buenísimo a ver pero es mucha movida o sea yo Evangelion no se lo recomendaría a alguien que no ha visto muchos animes ¿no? no porque es muy raro bueno a ver me he visto cosas raras hay que ir acostumbrando la cabeza es como ponerte alguien que empieza a jugar videojuegos y dices ponte a jugar Dark Souls 1 pues no claro sí sí bueno es lo que hice yo realmente porque pasé de jugar a los Sims a jugar así bueno y mira y soy la de los pies ahora o sea no hemos no hemos contado cómo te convertiste en la de los pies o sea vale juegas jueguitos siquiera me gusta eso en stream y de repente fuá y si meto un dancepad aquí vale te cuento bueno yo a ver soy streamer de variedad hablo mucho con la gente juego siempre casi siempre juegos por primera vez y yo realmente empecé en Twitch me pasé a Dark Souls 1 y la segunda cosa que hice en Twitch fue pasarme a Dark Souls 1 a nivel 1 del reto esto era en directo y tal plan de yo quería hacerme este reto en directo y lo hice en directo y así fue como empecé ¿qué pasa? que al tiempo tipo más o menos al año o así más o menos quiero recordar vi a una brasileña a mí siempre me han gustado mucho los retos de Dark Souls 1 porque fue la primera vez que me pasé Dark Souls 1 me traumaticé no quería volver a jugar ese juego pero luego dije a nivel 1 tal y ¿qué pasa? vi en un momento a una tía creo que era brasileña o algo así pasándose un boss de Dark Souls 3 con el dancepad con esa familia de baile y dije hostia a mí me encantan los retos como les gusta el baile a los brasileños como les gusta y dije pues en vez de pasarme un boss o tal voy a unirlo y me voy a pasar Dark Souls 1 entero con los pies porque una cosa es hacerte los bosses con los pies pero otra cosa avanzar por las zonas de mierda los caminos con los pies o sea Anor Londo para quien no lo conozca ¿vale? o sea eso con los pies es un suicidio el arquero esto ya no tengo ya no ya no tengo youtube ni medio bueno hace ya mucho tiempo que no subo nada a youtube y esto no es nada en plan no tengo ni monetización ni nada pero si alguien se lo quiere ver tengo entero resumido creo que eran 30 minutos no tengo ni esto monetización simplemente porque está guay el vídeo es súper guay editado pero Dark Souls 1 entero resumido con los pies y se ve la parte de Anor Londo o sea es increíble tiene que ser una cosa eso resumir tanto el en ring como Dark Souls 1 con los pies en 30 minutos está muy guay en youtube ya te digo que youtube ya ni lo utilizo sinceramente me da como un poco de pereza no sé por qué youtube es como que no te pasa que en twitch tú haces el contenido al final como que tienes la cosa a cambio rápido pero en youtube tú dices estoy creando un contenido tardo un montón de tiempo y luego para que no sirva de nada pues me paso y dejé a tomar como decíamos antes la twitch es la de los vagos si funciona funciona pero youtube es complicado la verdad yo le tengo mucho cariño a esos dos vídeos la verdad están muy guays pero tú ya sabías o sea ya te habías movido con un dancepad ya jugabas a juegos de ritmo o alguna cosa antes de ponerte con el pues mira te cuento yo soy va a sonar raro soy campeona mundial no 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 pero es que suena raro pero es que yo o sea me muevo fatal en plan en cuanto en cuanto a los bichos esto yo iba a las recreativas que me movía fatal no sabía hacer nada se me daba muy mal se me daba muy muy mal y no sé por qué se me dio bien o sea obviamente morí un montón de veces porque encima con los pies te digo una cosa la alfombrita esta de baile o sea con los pies por si alguien no lo sabe no es que me lo pase con el mando me lo paso con una alfombrita de baile lo malo de eso es que tiene botones limitados me refiero el mando tiene un montón de botones claro pues el dancepad no tiene una cámara no tiene un joystick para girar la cámara entonces para mover la cámara tienes que darle en plan a una flecha porque son cuatro flechas le das por ejemplo a la de la derecha y luego fijas tiene que darle a dos botones tipo el botón de fijar para cambiar un poco es que no sé cómo explicarlo es que para mí es incomprensible es una liada el dancepad tiene cuatro flechas ¿cuántos botones hay en un dancepad? tiene las cuatro flechas y luego aparte las cuatro flechas tiene seis botones más ¿vale? entonces 100% la flecha de la cuenta tiene seis botones un botón para atacar un botón para rodar un botón para curarse un botón para fijar a ver espérate pegar rodar fijar curarse y me faltan dos más en los dos más pues suelo poner el de bloquear y el de ay no sé cuál más cambiar de objeto quizá claro o sea yo cuatro botones son obligatorios a mí los que me sobran son dos que eso todo suelo poner a lo mejor cambiar objeto o yo qué sé ataque fuerte entonces es lo malo es lo malo o sea un momento un momento gracias Leo gracias Leo por la raid muchas gracias estamos aquí con ¿lo conoces a Leo? no pero yo soy otro mundo vale Leo bueno estamos aquí con Elvira streamer de videojuegos que pues destaca por haberse pasado juegos como Dark Souls Elden Ring con los pies utilizando un dancepad ¿no? y nos está contando un poco cómo funciona eso oye Leo ¿qué es también? ¿estreamer de anime? ¿y tal? no Leo Leo es es streamer hablemos de Leo hablemos de Leo ay ¿conoces Warhammer 40k? ¿es streamer de Warhammer? es streamer bueno creador de contenido de Warhammer de contar es youtuber cuenta ahí el lore del Warhammer y tal se hizo famoso por eso bueno ahora reacciona y juega cositas pero tengo un viewer que está loco con ese juego está loco yo no lo he jugado nunca la verdad no 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 le hagas eso me pone no es más que un juego es como una franquicia multimedia masiva con libros y juegos y cosas es una cosa tochísima sí sí lo he visto lo he visto es increíble la verdad algún día algún día daré un poco de Warhammer pues eso entonces el Leo que se llama también el perrito en un bowl porque su avatar es un perrito en un bowl adorablísimo pues nos acaba de mandar aquí a su ejército dijo tocho no sé cuando digo tocho a lo mejor digo una palabra rara o algo bueno en fin pues eso y lo de los pies me pasé a dar solo uno con los pies fue muy complicado realmente no me vio ni cristo o sea a ver bueno me vio gente y tal pero es que a mi me pasó una cosa y es que como ya sabes empecé en twitch sin ninguna red social más o sea tenía twitter pero claro que pasa publiqué al final cuando me pasé el juego lo de que me pasé de darse uno con los pies en twitter y ese tweet petó o sea petó no tanto pero joder le dio like hasta de gref o sea ahí empezó ahí te ficharon ese fue el día bueno tampoco me ha dado like otra vez de gref a otro tweet o sea cada vez avanzando más vamos a heretics vamos a heretics y pues eso y me pasé de darse uno con los pies eh que más bueno luego fue darse uno con los pies eh que más el en ring fue cuando ya fue más todo más petó porque la primera vez con el darse uno eso debió llevar un montón de horas no te creas en 10 streams lo tenía a ver no son tantos bueno no 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 a ver bueno 10 streams 10 streams fue lo que me llevó a mí casi no no claro al final me llevó dos semanas en plan dos semanas sin contar sábado y domingo o sea tampoco fue tanto eh o sea no se me dio mal del todo o sea se me daba bastante fuera coñas yo creo que no se me da mal no a ver cuando te has pasado ya tantos desde luego no se te da mal claro es más tú te has pasado el den ring bueno yo me pasé el den ring vale margit no margit me lo hice a la tercera con los pies y godric me lo hice a la primera con los pies o sea una locura joder parece que me estoy aquí no a ver en general godric es más fácil que margit con lo cual tiene sentido pero no pero coño es verdad que al final eh fuera coñas yo creo que eh al final le voy cogiendo el truco porque al principio yo decía vale este botón para que sirve es más eh yo tengo un aparatito que no lo tengo aquí pero que es con el que configuro el dancepad porque es horrible configurar el dancepad es horroroso la verdad es una cosa horrible literalmente tuve que llamar a mi amigo que eh esto va a sonar muy raro ingeniero de dancepad no era chino jajajaja a eso se les da todo bien joder literalmente trabajando en chino eh chacho te quiero gracias o sea sin él yo no podría jugar con los pies o sea me configuró todo es racismo sin él yo no estaría aquí así que gracias chacho que soy muy real chanchon yao te quiero chacho un saludo chanchon yao sin él yo no estaría aquí así que así que eso y que estaba contando ah bueno como chacho configuró el dancepad como chacho configuró el dancepad claro aparte yo en el den ring pues bueno y en otros juegos tengo varias configuraciones tipo tengo como tres configuraciones la típica o sea ya te digo en las dos en todas las configuraciones mantengo todos los botones la flecha obviamente para moverse y estos cuatro que te he dicho atacar rodar curarse y fijar eso siempre pero luego hay dos botones que siempre voy alternando tipo pues uno es para mover el objeto otro es para la hoguera otro es para tal y claro me voy como liando con tantos botones la verdad pero bueno poco a poco le voy cogiendo el rollo y pues eso la verdad es más tengo pensado una cosa luego hablamos de Letys pero como esta semana se supone que es especial si esta semana tienes que llamar un montón la atención como en los juegos del hambre no sé si las viste ya tío bueno si me vi pero hace ya bastante tiempo no me la viste en todas tienes que llamar mucho la atención para que luego la gente te apoye cuando empiece luego hablamos de eso pero esta semana creo que voy a hacer una cosa que no sé si va a salir muy bien porque siempre me suelo pasar mira me he pasado Dark Souls 1 Dark Souls 3 el 2 me lo tengo pendiente pero Dark Souls 1 Dark Souls 3 Elden Ring Bloodborne Sekiro hostia The Binding of Isaac y que más ay no me acuerdo pero alguno más que más que más si alguien de mi canal está aquí y me lo recuerda pero bueno pero como que nunca voy a hacer lo que he hecho ahora y creo que lo voy a hacer no sé si este viernes o el domingo o voy a intentarlo por lo de esta semana a ver si llama la atención y tal pasarme no pasarme pero probar Tekken el Tekken último que salió y hacer un poco de la historia y luego el que lo tenga de los viewers que lo tenga pues yo pelear contra él pero vas a destruir la autoestima de alguien o sea ya lo hice ya lo hice en el Den Ring no pero me mataron y yo a ver a ver algo hice en el Den Ring hice un peu una cosa es perder pero otra cosa es perder con alguien que está jugando con los pies yo me retiro no a ver bueno a ver me ganaban y me decían ganaban pero eso con práctica todo se puede que ahora va a parecer que yo soy aquí vamos yo me consigo hacer todo no no yo era malísima o sea yo literalmente lloré mira perdón que bebo un huevo de agua normal hidrátate hidrátate importante y me ando tío o sea le habéis notado este tiempo así hidrátate bueno que está jugando ah si Dark Souls 1 cuando tío la primera vez que yo me enfrenté a Win que es el último boss hay un cambio súper complicado al menos para mí en ese momento tío pues yo lloré porque pasaba tanto tiempo que me cae o sea peleando contra Win vale que porque yo no hacía el truco de los parry bueno en fin da igual que no me lo consiguió pasar por si alguien no lo sabe te estaba costando Win de todos los Dark Souls 1 precisamente siempre 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 no sé por qué tengo una maldición y es que todos los últimos bosses de los juegos el último boss de todos los juegos me cuesta no sé por qué de todos los juegos me cuesta una barbaridad que pasa que que hubo un momento que yo me estaba enfrentando contra Win esto la primera vez que me pasé el juego normal y tal que me caí en el camino al vacío y empecé a llorar dije yo no me paso esto tío yo no me paso esta mierda pero para que veáis o sea que que yo no soy buenísima yo soy malísima lo que pasa que soy muy cabezota y los caminos invisibles en la biblioteca esa del dragón de cristal ahí vas ahí vas bien es que sabes que pasa tenía un medio guía tenía como al final yo no me jugué al sonido por la cara tenía un amigo que pues me hacía de guía y ya no de guía todo el tiempo pero me ayudaba tipo en lo de los fantasmas me ayudó o sea la zona de de los cuatro reyes era ¿no? me ayudó tipo en la zona de los fantasmas en la zona de de sef de escama me ayudó bastante también pero bueno ya luego los otros souls no los otros souls el jefe este del souls 1 que es el hecho de fuego o algo así el hecho del caos el hecho del caos me parece como el más original tipo que tú matas una parte del boss hombre si como original te refieres al que el que lo desarrolló es un hijo de la gran puta pues sí es un boss muy original porque al final da igual el nivel que tengas que si te tira el vacío da igual que tengas nivel 800 no ya ya o sea y lo guay de ese boss es que tú matas una parte del boss y no es como el otro que si te mata tienes que hacerlo de nuevo o sea ya tienes una parte hecha y está guay la verdad pero bueno sí entiendo que puede ser una pedazo de mierda entiendo esa parte no no una cosa pero bueno entonces jugaste el Dark Souls 1 por inspiración brasileña funcionó me encantaban los retos me encantaban los retos y por eso vi un poco de eso en youtube y dije esta es la mía ¿sabes? y ya te coincidió con la salida del Elden entonces ya para cuando terminaste eso sí me jugué Dark Souls 1 luego al tiempo bueno al tiempo yo creo que pasó bastante ah sí porque yo me pasé Dark Souls 1 y luego me hice una no hit de Bloodborne me pasé Bloodborne por primera vez o sea me pasé Bloodborne por primera vez y luego me hice la no hit para quien no sepa que es una no hit la no hit es pasarse el juego pasarse un juego sin que ningún enemigo te toque ni morirte ni nada ¿vale? o sea es una pedazo de locura de seguido o sea si mueres si te toca el último boss si te pega o lo que sea tienes que volver a empezar ¿te puedes creer que me lo hice como en 20 días? o sea no tardes tanto pero ¿cuál fue el momento más loco en el que tuviste que volver a empezar? o sea más avanzado de el momento que más lejos llegaste moriste y dijiste me cago en todo me acuerdo me acuerdo de ese día porque fue que morí ay no me acuerdo bueno contra el renacido antes del renacido antes del renacido fue en el rayito este que te sueltan que te hace un bicho sabes y tú tienes que ver por donde esquivarlo ese puto rayo me morí pero luego dije por mis cojones me lo hago hoy le hice otra run iba súper desmotivada y me salió y luego desde el renacido hasta el final no moriste nunca no antes del renacido fue el hit más lejos que tuve pero después del renacido que queda el de la jaula en la cabeza mi collage mi collage y y ya está y bueno y la tía la tía esta la tía 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 joder yo te conocí por el torneo de chuso es verdad no sé si lo sabéis pero bueno de no hit hay un hay un streamer que se llama chuso montero que ya no hace streaming creo creo que ahora se está dedicando a otras cosas pero lo que hace es bueno se pone también a hacerse no hit y tal hizo un torneo de no hit vale que estaba muy guay porque estaba todos los juegos darse el 1 darse el 2 darse el 3 todos y que pasa que yo fui con blood bone vale y claro yo hubo bosses que me lo hice con los pies o sea no hit con los pies no hit pero 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 y sabes lo peor que o sea yo hice como era un estaba muy guay porque era una una relay en plan era como algo una sí relay es que era como en cadena tipo yo tenía un equipo que uno hacía darsul 1 uno hacía darsul 2 darsul 3 yo hacía blood bone y era como encadenado cada uno tenía un tramo y luego se sumaba los hits que el equipo que menos hits tuviera ganaba y yo tuve uno vale o sea no está mal no está mal porque además que tienes una oportunidad pero tío encima el que me dio estaba jugando con las manos porque me hice literalmente me hice ¿cómo se llama esta mujer? este boss es muy famoso que grita del blood bone runo bueno que grita todos gritan ¿sabes? de blood bone ay dios mío que está en una iglesia que parece un perro la vicaria la vicaria Amelia vicaria Amelia me lo hice con los pies y me dice también el renacido con los pies pues me dio mi collage y estaba jugando con las manos no o sea vaya mierda y perdisteis por eso no bueno a ver bueno hubo uno que le dieron como 15 hits ah bueno uno de tu equipo si no ganamos ya me jodería yo me sentiría mal por perjudicar yo estaba ahí para pasármelo bien hombre que estaría bien ganar si porque los ganadores tenían como premios y tal pero bueno como que has dicho bloodborne 1 el 2 slice of pee oye el ice of pee fuera coña eso se te la jugaba está muy guapo está en mi en mi pendiente este año lo juego seguro 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 a ver es larguito larguito dos días así locura larguito tipo yo creo que tipo blasphemous bueno no sé si no me acuerdo la verdad como de largo es sinceramente pero muy muy guay el ice of pee sinceramente aparte yo como soy manquísimo tengo suelo tener sabes cuando los ciegos que tienen audio guía pues yo por ejemplo el blasphemous 2 tenía a una persona en el chat a una persona en voice ah si si te entiendo te entiendo gracias gracias namida diciéndome bueno pues ahora te dejas caer aquí y vas a la izquierda y ahí hay un objeto y yo dale de lujo yo me pasté muy guay con blasphemous 2 han dicho bloodborne 3 estelar blade osea que opinas de estelar blade que es un juego que va a salir ahora yo me jugué la demo y realmente el juego este que es así un poquito sexual de tías así pero escúchame a mi me gustó el combate fuera coña yo no no lo he probado no lo he probado pero le tengo le tengo muchísimo hype y creo que la gente está pasándose de mojigata como si fuese la primera vez que se ve un personaje sexualizado en un videojuego te tienes más hype al juego o a la tía al juego si quisiera la tía no me hace falta jugarlo ¿no? ¿sabes? pero se nota se nota que los autores porque la empresa que hace estelar blade es una empresa que le gusta mucho la inspiración el homenaje el plagio incluso y se nota que quieren imitar a nier automata con todo lo que tienen ¿no? ay no me lo he jugado a nier automata es un juego que tengo pendiente entonces a mi la saga nier me encanta entonces si estelar blade se propone imitar o plagiar a nier automata espero un mínimo de mínimo de mínimo de la calidad de la saga nier ante la falta de nuevos nier ¿no? pues entonces le tengo hype por eso pues yo fuera coña me jugué la demo hombre tiene sus planos que tú dices a ver esto está hecho bueno pues para lo que está hecho ¿no? pero el juego está guay en cuanto al gameplay a mi me gustó la demo sinceramente yo me lo voy a jugar me lo voy a jugar así que no está mal el juego pinta bien un poco tú sabes pero bueno para todos los públicos a ver a ver si con ese no baja la media a ver si la gente se queda oye pues mucha gente me vio ese día claro 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 aparte aquí comunidad otaku aquí no nos espantamos aquí bienvenida sea claro aquí te lo juegas entero con opcionales en plan las secundarias claro claro y si se le puede quitar ropa mejor incluso ya con la ropa es increíble como rebota todo pero bueno no pasa nada yo creo que que está la comunidad muy muy llorona o sea en en 2017 antes de que saliese por ejemplo Nier Automata que lo que pasó con Nier es que llamó mucho la atención por la minita por la chica que los clips de ella subiendo la escalera marcándose el culo y tal y luego salió el juego y fue un juegazo absolutamente espectacular y y demostró que era mucho más que eso pero en los primeros días los primeros meses de Nier Automata antes de que saliese era igual todas las redes llenas de gifs y de ay mira que buena está y a nadie le importaba tío nadie nadie lloraba ni nada decían ah mira a ver y luego resultó ah que el juego de la chica culona era bueno increíble y mejor bueno pues me lo jugaré me jugaré el el este el Nier muy divertido aparte si cuantos hay de la saga es que lo de la saga Nier es una cosa pero como tal hay dos vale ni el Replicant ni el Automata ah vale vale puede que me lo juegue puede que me lo juegue y Replicant ocurre como 14.000 años antes que Automata así que hostia que locura si si es una historia muy tocha a ver voy a ver es que hay una hay una viewer que me está diciendo el Marta Isda recomiendo que pesada tío tengo una viewer Likia que está loca del Marta Isda en plan ese juego no la te la he jugado bueno te lo he dicho antes ese juego es una mierda Likia para ya bueno está bien el juego ese es el juego que te he dicho que se veía de todo en plan bebe con una cabeza doble tenías que rajar una barriga o sea es increíble pero bueno no lo juegues resucitó Silent Hill bueno Silent Hill muy guay me jugaré tío que ganas del remake del 2 te lo jugarás probablemente si pero no no estoy tan seguro es que como me jugué el 2 hace poco me da como me da como pereza pero bueno hace poco o hace cuanto el año pasado ah bueno por estas fechas un poco más bueno si yo bueno yo realmente ah no yo me lo jugué hace bastante más creo yo creo que el año pasado no el anterior creo bueno en fin eso y nada y que más de que estamos hablando seguíamos con la me encanta esta cronología de Elvira Yuki está siendo muy raro pero bueno no pasa nada tú tú dime y yo me callo no 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 que estamos ahora en el momento en el que sale bueno haces ahí tu tu no hit del blog no se que y llegas a Elden Ring y ahí es el gran boom Elden Ring si porque es un juego de salida también y juego de salida tal y me lo pasé primero con las manos lo mismo haré con el DLC el DLC primero me lo voy a pasar con las manos porque quieras que no el resto de los pies está muy guay es muy gracioso y tal pero como yo me juego un juego por primera vez y me lo juego con los pies directamente puedo tener más audiencia sí pero al final no aprovecho bien el juego y al final yo cuando me lo juego con los pies hay muchas cosas que me que me agobian y sobre todo en la cámara o sea yo hay veces que estoy jugando y estoy literalmente viendo al suelo porque como la cámara está loca entonces yo también vas rusheando digo yo no te paras en nada es avanzar como se pueda claro bueno sí algunos truquitos en plan de me hago esto de sitio que me ha dado más almas y lo que sea lo planteo muy bien siempre planteo como una guía de qué hacer exactamente para que sea lo mejor posible porque es verdad que si no es un poco agobio y mirar para abajo entonces yo el DLC me lo aprovecho a la tope y voy a mirar todo para arriba hay que girar la cámara súper bien y ya luego con los pies ostras pues yo recuerdo que de esa época creo que incluso me pasaban clips tuyos yo muriendo pasándolo mal con el NPC más reventado y más débil de la historia del Den Ring mira Darkrai aquí hay una pasándosela con los pies y yo me cago en todo claro porque nos conocimos después claro eso fue después sí sí qué barbaridad yo lo pasé bastante bastante mal pero bueno el mundo es muy grande y siempre hay gente talentosa ahí fuera bueno yo talentosa talentosa para algunas cosas pero para otras horrible pero bueno cada uno tenemos lo nuestro ¿cuál fue el pick ahí? supongo que el combate con Malenia ¿no? no te creas ya con Margit con Margit fue porque Margit lo arreaccionó y Juan o sea lo típico de lo que relacionaron los grandes y ahí fue wow ¿sabes? pero bueno sí yo creo que ya a partir de Margit que fue el primer día con Margit ya petó y es más ese es el tweet que tengo anclado el de Margit y después eso y nunca se redujo o sea siempre la audiencia fue medio que a más o sea fue a más pero como no sé o sea creo que casi todos los juegos igual en Malenia sí que hubo como algo en plan guay pero es más me jodió mucho porque yo me empecé el enrin con los pies parece que esto es un va pero algo y no fumo ni nada es una puta brocha ¿vale? le da el toque le da el toque tengo que tener algo en la mano no sé si está escuchando la música que puse de fondo que es así como un jazz de bar tranquilo le da el toque el invitado hace dos programas estaba aquí fumando porros así que no pasa nada es verdad creo que lo vi no hombre no eso no esas cosas no están bien bueno depende si él quiere que lo haga yo no lo haré yo mira gente yo cada vez que voy ahora vuelvo al tema eh que me pongo a liarme yo cada vez que salgo es o zumito de piña o agua sí sí es más lo vi lo vi zumito de piña y hubo zumo de piña creo que no hubo zumo de piña la verdad no me acuerdo tanto pero sé que sé que querías no querías alcohol no no tú bebiste alcohol tú bebiste alcohol sí yo bebí y aparte me me jodió porque porque pagué o bueno aquí viene la lagarteada yo pagué mi pedí mi consumición y la pagué de forma inmediata vale y luego me puse a beber pero eso fuera del evento eso fuera fuera del evento cuando fuimos por ahí el evento era gratis coño claro sí 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 bueno chat estábamos nosotros eric de leyendas y videojuegos reseñas cortas y los desarrolladores de blasfemus en un bar sí y pazos y pazos también y eso yo pagué mi mi consumición tan pronto la pedí y pasan unos 5 o 10 minutos y de repente creo que uno de los desarrolladores de blasfemus dice va chavales invito yo y pagó todas las cuentas y yo creo que solamente bebí un pastito de agua joder soy una pedazo de mierda nada en verdad me la pela me da pa' ir a beber moraleja no paguéis nunca al instante claro bueno lo que te iba contando lo que te iba contando lo de los pies tío me jodió mucho porque me empecé a ver no es no es beef no es beef vale a ver ojo pero me empecé lo de los pies bueno me empecé lo de los pies del de Henry me lo pasé normal y luego lo de los pies y tío cuando me lo empecé ya llevaba como un tiempo llegó la brasileña no y lo peor es que se hizo la primera malenia y es como parece que se había pasado el juego entero con los pies porque subía malenia y yo como no puede ser y yo currándome el juego entero encima la chica no se hacía los caminos y yo así que el camino es súper complicado y yo no puede ser era tu maestra era tu influencia a ver a ver si se la ha inventado ella tampoco tampoco digo bueno no pasa nada pero es la verdad que me jodió porque yo creo que era la primera persona que la hacía el de Henry y me jodió tío me jodió tipo que que estaba yo en plan a lo mejor estaba por la mitad del juego y ella lo primero que hice fue a Malenia con los pies y yo no puede ser y lo subí a tweet y la gente wow esa pasada de ti con los pies y es como no lo sabes bien de hecho ahora que lo dices igual nunca vi un clip tuyo y vi un clip de la brasileña no no hombre no no lo digo por joder o no bueno pero pero y luego se empieza el juego de nuevo ella pero ella nos hizo los caminos y lo importante son los caminos los caminos con los pies es lo es lo más duro claro luego el boss pues lo intenta las veces que sea pero ahí me entró algo en el ojo pero bueno en fin que está guay igualmente en fin bombarde en Brasil tal en el tal en el Amazonas bueno creo que era brasileña a lo mejor me estoy dando pero creo que es brasileña pero habla en inglés en los streams en fin yo que sé bueno ahí te convertiste ya en la de los pies la de los pies ¿cómo cómo llevas eso? o sea ¿te gusta ser la de los pies? a ver es verdad que me lo dice todo el mundo pero a mí me parece gracioso hombre es verdad que sinceramente lo de los pies que es como un 10% de mi canal claro realmente hablo y juego y coño tengo mi comunidad montada y es verdad que con los pies me pueden subir un poco más los viewers de al final lo que a la gente le mola pues pueden subir un poquito más pero realmente yo tengo ya mi comunidad montada y coño no va mal la verdad o sea me refiero que me ve bastante gente a ver bastante me refiero que me ve gentecilla que tengo mi comunidad y tal y que me ve jugar y hablar y eso que no es que hagas lo de los pies o si no lo hago lo de los pies no me ve nadie o sea tengo mi comunidad montadita y eso y con los pies se une más gente sí pero pero bueno a mí me parece gracioso lo de que me llame la de los pies o sea me parece gracioso porque digo sé hacer muchas cosas con los pies y hago la broma bueno es un talento y aparte creo que en habla hispana no hay nadie que haga lo que haces tú no habla hispana no habla hispana no eso está guay porque cuando quememos el amazonas ya serás la única exactamente no pero ¿qué estaba contando? ay se me ha olvidado que estabas hablando de si te gustaba ser la de los pies ah sí la tía patas claro porque yo digo una cosa graciosa es que digo sé hacer muchas cosas con los pies sé hacer sé hacer un truco con los pies tío no penséis nada raro pero sé hacer un truco con los pies fuera coño es alzheimer tengo alzheimer y le llamo la fusión ¿qué? ¿qué es la fusión? ¿cómo? o sea que fusionan los dedos de los pies para crear ahí un el renacido es mucho más guay de lo que imaginas lo que pasa es que no lo soy en directo porque hay gente por privado mucha más gente me pide only fans de pies que only fans de cuerpo completo es horrible a ver tiene sentido no es el marketing del canal quiero decir ah tío has visto el canal de la de los pies obviamente va a ir hay un tipo de gente muy determinada y mira no pues entonces es eso joder que 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 no es un ingreso es un ingreso extra no 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 o sea que cada uno haga lo que sea pero a mí el tema ese no no me gusta nada pero pero eso algún día en persona te lo enseñaré pero yo no pienso perder ni un céntimo no lo voy a mostrar en stream es hacer el truco se lo enseñan a mis amigos y es la polla tío es súper gracioso la fusión sí pero me está dando o sea me gusta que confíes en mí pero me da miedo me asusta también cuando salga la Femus 3 cuando salga la Femus 3 te lo enseñaré que envidia joder chat y sin pagar el only de patas increíble no pero a mis amigos les gusta encima digo fusión lo hago y se ríen mucho es increíble bueno da igual yo el día que vea eso chat sabréis que ha sido un antes y un después en mi vida seguro la Femus 3 estamos a la espera joder o el DLC o otro juego te meten de vos si algún desagradura de eso te meten de vos sí 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 sería increíble en plan increíble pero con qué pegaría yo en un boss en plan tendría pies gigantes o sería con un dancepad nuestra señora de las santas patas sería increíble oye pues metieron a un chico en Blasphemus de que era un no-hitter que se pasó Blasphemus con los pies con los pies que estoy diciendo con no-hit se lo hizo a no-hit y lo metieron en Blasphemus 2 en una en una sala muy secreta a lo mejor la sala no la viste porque esa sala no sirve de nada pero estaba como puesto en plan no era como con el nombre ya no era un boss ni nada y estaba guay la verdad le pusieron tanto a él como a una chavala ostras la chavala hizo otra cosa me das mucha curiosidad o sea quiero saber quiénes son esos NPCs pues no no pero no son NPCs es como una no me acuerdo era ponía el nombre ya o sea tampoco era para tanto pero era Erlope creo que es uno Erlope ni idea pero bueno en fin no-hiters no-hiters la vida luego tengo que informarme porque que guapo no haberme perdido pensé que había visto todos los NPCs y además hay cosas muy guays en Blasphemus en plan secundarios y tal muy muy chulo si aparte en el 2 más que en el 1 en el 2 hay muchísimos NPCs y tal que están basados en cosas o sea en películas en libros en historias de la vida real que yo justamente estuve investigando estos días porque como va a ser Blasphemus 2 hace nada y hay cada cosa también del 1 sabes nuestra la señora del rostro quemado un boss del 1 un boss del 1 que es una una cara gigante que es una señora que se echó aceite en la cara y está así como derretida ¿y qué hace ese boss? en plan que va como con las manos? no si va como con las manos y dispara mucha mierda pues me suena pero ahora mismo me suena pero no termino de bueno ¿pero qué pasa con esa? que estaba basado en una historia real o sea el lore de ese boss era que era una chica tan guapa tan guapa tan guapa que le rezaban como si fuera una santa una diosa y ella se hartó y se echó aceite hirviendo en la cara para estar fe y que dejaran de rezarle y bueno pues el tema fue que la gente en el mundo de Blasphemus vio ese sacrificio como algo súper santo y aún la alabaron incluso más con lo cual no llevo a nada pues está muy guay porque no sé si hay gente loca por el norte pero es verdad que yo creo que para Blasphemus 3 yo podría dar ideas de gente loca en plan de que podrían poner de NPCs o sea literalmente donde vivo yo hay un tío que se tatuó la cara entera de azul por el que le recordaba al mar y no fue a la mili porque se sacó un ojo con un tenedor o con una cuchara y se puso un imperdible y cuenta la leyenda que si le miras a los ojos va y te mata ¿qué? o sea es increíble o sea bueno luego hay otra NPC que se llama la loca que te tira piedras y tiene un montón de rastas o sea es increíble luego hay otro NPC que es un enano que va con un peluche de un tigre pero esto es gente gente de tu vida o sea gente de tu pueblo gente de aquí o sea se puede hacer un blasfemus 3 con la gente donde yo vivo es increíble un tío que va con un peluche de tigre gigante sí sí y es un enano es un enano o sea es un tío que es enano y va con un peluche y va sí 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 pero el mismo a ver debo decir que el pibe pintado de azul porque le recuerda al mar al mar sí que es típico lore de blasfemus o sea es típico el ojo en plan con un con un y si lo miras te mueres sí 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 es increíble y algo más hay más gente loca pero ahora mismo no me acuerdo ostras enano importante hay gente muy loca muy muy loca al de azul le podrían dar un lore bien potente el 3 está muy guay la verdad y más gente pero ahora no me acuerdo pero está muy guay sirve para blasfemus 3 pues eso la que se echó aceite hirviendo existió en la vida real que a mí me quedó me quedó loquísimo me quedé loquísimo cuando lo descubrí ok ok pues por hablar del otro juego que dejamos así al inicio pendiente el revirt el final fantasy 7 revirt que muy guay la verdad yo me lo pasé muy bien y le tengo como mucho cariño bueno han pasado como dos semanas porque lo estábamos pasando yo tú otra amiga mía que se llama tutis y otra que se llama que se llama eris entonces para mí era genial hacer como una una carrera ver quién se lo pasaba antes o ver quién ganaste ganaste tú ganaste tú una viciada increíble o sea increíble bueno a ver que yo te digo que ojalá haberme lo jugado más tiempo o sea de haber estado haciendo más secundarias y cosa importante pero nada yo lo disfruté mucho no sé si es mejor hablar sin spoiler porque acaba de salir no sé no creo que importe vale de hecho me gustaría hablar con spoilers precisamente para preguntarte tu opinión de algunas cositas pues a mí me ha gustado bastante es verdad que la parte 1 me ha gustado también mucho yo ya te digo no me he jugado Final Fantasy 7 original y me ha gustado mucho por la parte de Zack en cuanto a no sé si ha sido fanservice porque yo no sé si en el 7 sale mucho sí fue sí es que a mí me encanta te digo que Zack para mí es increíble me gusta mucho más Zack que Cloud y el crisis core me encantó y que al final de la primera parte de Final Fantasy 7 saliera Zack con Cloud literalmente lloré muchísimo no puede ser luego en el DLC de Yuffie no sé si te lo jugaste también salió como que entraba a la iglesia de Aerith y no estaba Aerith y ahora que salga en la segunda parte me encantó pero a mí me hubiera encantado una cosa alerta spoiler por si acaso me hubiera gustado que antes de que Aerith muriese se reencontrase un reencuentrillo pero supongo que lo habrá en la tercera parte habrá algo porque si no hay me muero porque la muerte de Aerith yo este mira este es el spoiler que yo me he comido de toda la vida a ver es el spoiler es la muerte más importante y famosa de la historia de los videojuegos o sea no comérsela es imposible ya la verdad pero bueno en fin yo ya sé que iba a morir pero no sé que iba a morir en este me ha gustado mucho como han metido a Zack hay cosas realmente que no he entendido muy bien del juego hay cosas muy locas muy locas he ido entendiendo y tal y y me gusta mucho que pongan a Zack porque es un personaje que me encanta y me encanta él y me encanta bueno yo fui como en el cosplay de Tifa y tal en los streams y tío me encantó la parte de la playa la parte de la playa fue espectacular y Gold Souther también y al volver al volver de Gold Souther en plan al volver a Gold Souther cuando Aerith se pone a cantar todo ese momento es increíble me estaba viendo ya la muerte de Aerith tío y dije esto va a ocurrir la matan aquí esto va a ocurrir y cuando y cuando salen el Webge este en plan que cuando se pone a cantar a Aerith en el y sale los que murieron la chica esta ¿cómo se llama? la que también murió sí Jessie Jessie y bueno y el otro también murió se supone bueno esta es como la realidad alternativa con Zack es una cosa porque realmente es o sea es la realidad alternativa realmente lo de Zack no existe o sea es como fanservice y ya a tomar por culo pero realmente la realidad es la de Claudio y tal supongo que lo de Zack es como una realidad alternativa lo que te cuentan con Zack es que él está como por algún motivo no sé por qué él de todas las personas que existen él está experimentando eso como que él está atrapado en una especie de vivir un montón de líneas alternativas tomando decisiones a ver si sobreviven alguna y lo van matando independientemente de la decisión que tome a mí me gusta el concepto de eso de que se explora si tomas esta decisión podrías haber vivido un poco más pero tu destino siempre es morir lo que no entiendes porque él precisamente es como un elegido y está resistiendo y siendo consciente de estos bucles y tal es muy extraño para mí habrá gente que no le guste pero es que a mí como me encanta Zack me encanta me encanta que aparezca y yo esa pelea juntos la pelea juntos de Cloud y Zack que es como el fanservice máximo muy guay la verdad pero yo no sé por qué sentí digo hostia lo de Zack se ha acabado aquí pero no creo que lo entendí mal supongo que la parte 3 saldrá de nuevo Zack espero y espero que haya un reencuentro con Aerith y mueran juntos o algo épico triste pero que mueran juntos que estén juntos o sea es como mi yo creo que incluso van a tirar por el final feliz y que igual se salvan o algo así no te creo si como ay tú te has pasado Final Fantasy XV si vale como pasó en el XV con Noctis pero en el XV mueren todos no pero pero la realidad alternativa es que Noctis y Luna Frela se casan que estaban ahí en una claro es triste pero hay como un final alternativo de que al final se casan yo eso no lo interpreté como un alternativo lo interpreté como lo que pudo haber sido y no fue mira los mira los pobrecillos que nunca van nunca pudieron estar hay algo que quiero hablar contigo que me ha jodido mucho de la parte 7 del River si y es que en el Final Fantasy XV te dejan escoger una foto y luego te la ponen al final si vale porque coño en la parte del River te dejan escoger entre un peluche una joyita un tal al final y no hay consecuencia y luego no te la ponen o sea me quiero suicidar porque hacen eso no lo sé no lo sé el River tiene muchas decisiones extrañas en el XV o sea como en el XV que te dejan elegir una fotito pues en el 7 en la segunda parte del 7 te dejan como escoger no me acuerdo que era pero era como unos anillitos unos joyares unas cosas unas patatas algo así te dejan escoger y luego una pose que era Cloud con a Eris ¿no? creo que era era a Cloud y a Eris y una pose y digo esto va a ser el final va a morir a Eris lo que sea pero pero me van a poner algo guay me va a poner pues lo que yo elegí y no me lo pusieron y me jodió bastante me jodió bastante la verdad no sé tiene muchas decisiones raras el 7 yo te digo que lo guardo con mucho cariño porque aunque estábamos cada uno en nuestras casas yo sentí como que lo estábamos jugando todos o sea me gustaba terminar de jugar yo e irme al stream de otra persona y que estuviera jugando ese fue un momento muy bonito cuando no me ibas adelantando a mi me encantaba verlo y yo con la parte 3 haré lo mismo que espero que salga pronto por favor espero que salga pronto estuvo espectacular luego lo que pasa es que mira la primera parte del remake tiene muchos cambios respecto al juego original vale estaban los ecos estos Sephiroth que tiene una presencia eso me han dicho entonces en el 1 se liaron y en el 2 ya han dicho eh aquí cortamos pero no sé yo no me lo he jugado en el 1 hubo mucha cosa que era muy extra y yo siento que que lo tomaron en cuenta porque luego lo que es esta parte 2 es mucho más fiel al original o sea la mayoría de capítulos si están obviamente super extendidos para que lo que te duraba 20 minutos ahora te dure 2 horas pero como fan del original era una putísima delicia ver como lo como le estaban dando tanta atención y tanto cariño a cosas por ejemplo el pasado de Barrett lo de Barrett con su colega en el pueblo de las minas me gustó mucho la historia de Barrett eso ya en el juego original era un momento muy bonito y aquí es super super dramático con flashbacks con todo si 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 y te ha gustado esta parte la del revert o no? muchísimo muchísimo me gustó un montón o que historia te ha gustado más? contra la de Barrett la de Nanaki la de Barrett para mi fue la mejor pero incluso la de Nanaki también la extendieron un montón más vale si Nanaki llegabas a la a la cueva esa veía la estatua de su padre que creo que es su padre petrificado no me acuerdo bien bueno la estatua o el Mipo lo que sea y era como bonito pero ahora se inventan ahí todo un lore con otra raza invasora que hubo ahí estos fantasmas oscuros gigantes bueno super guapo y que más cuentan ya no me acuerdo si contaban algo de Tifa o no de Tifa si es el el inicio del juego como se quemó su aldea ah bueno si bueno si tampoco cuentan mucho bueno si 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 y luego lo de Aerith con la madre wow Aerith con la madre tú estás spoileada por bueno jugaste crisis core sabes que el inicio que cuenta Cloud como estuvo ahí con con Sephiroth haciendo la misión era era realmente sí 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 al principio me di cuenta pero luego sí me di cuenta y dije uy esto esto me me suena en plan sí 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 está muy guay el el reverse y cuál es tu parte favorita para mí es que creo que la vuelta al goal la primera estuvo bien pero la vuelta con lo de encima lo de que eres un luchador y tal eso fue un poco fumada pero la parte de Aerith cantando buah tío y la parte de la playa que a ti te salió me dicen que a ti te salió una cita mala no te salió con sí me salió con con todos los tíos o sea y con los tíos que no tienen tanta relación entre ellos además que es rarísima claro porque creo que era con Kaisid con con Vince y con Zid sí no me acuerdo pero pero bueno a mí me salió con Tifa me emocioné muchísimo hay un momento que se miran que se miran a los ojos y yo beso beso y ahí abrazo y dije ah pues no hubo huevos y me dicen no si hay beso pero a ti no te ha salido y yo ¿qué? wow madre mía y lo tuve que ir a buscar a YouTube yo no sabía que fueron malos mala gente mala gente ya ves tío que te pongan eso y te pongan el beso o sea en fin tío estoy rayada porque no crees como que Aerith está como muy coladita por Cloud pero yo creía como que era Cloud y Tifa no 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 o sea es Cloud Tifa y o sea es Cloud Tifa Cloud Tifa clarísimente Cloud Tifa y Zack y Aerith hay esto es un debate de la comunidad de hace desde antes de que tú y yo naciéramos eso se lleva debatiendo pero a ver está claro que es Aerith Zack y que Aerith a Aerith siempre siempre querrá más a Zack a ella lo que le gusta y Cloud es porque le recuerda a Zack claro claro jolín tío qué triste quiero que ya que salga en la parte 3 porque es que como ya es la última sé que va a pasar algo con Aerith y con y con Zack y lo más triste es que ella nunca se enteró de lo que le pasó a Zack y ella pensó que Zack la abandonó en plan como era así medio no sé medio playboy él siempre le gustaba andar de risueño con las chicas ella piensa que que se fue como otra probablemente qué pena es que es lo más triste y el pobre Zack joder tío quiero ya ver la última parte o sea porque claro en la en el sitio original realmente no pasa algo en plan se vea o Zack aparece muy poco porque me han dicho que Zack aparece muy poco de hecho está el plot twist el gran plot twist que se revela de que Cloud está pues pensándose que es Zack o teniendo recuerdos de Zack pero nada no sale casi nada de hecho puedes ver la escena de la muerte de Zack pero es opcional y súper secreta o sea si no buscas cómo llegar nunca ves la muerte de Zack en el juego original qué coño sí 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 y bueno el tema es que los que nos gustó mucho los que nos gusta mucho el original estábamos eso en mi caso yo me lo estaba pasando bien con esta parte 2 porque era súper súper fiel no había cosas raras era todo como el original más expandido entonces para mí estaba espectacular y luego llega el último capítulo en el cual pasa la muerte de Aerith que tenía que con los gráficos y cómo está ahora el nivel de calidad que tiene ahora no me pareció para tanto a lo mejor no me pareció para tanto porque ahí justo se desembocó toda la locura empezaron a meter lo de los universos alternos lo del Sephiroth queriendo ser un dios multiversal lo de estar todo el rato flasheando diferentes dimensiones y a mí me cabreó un montón que la muerte de Aerith la mancharan con todas estas cosas no lo sentí no lo sentí tan triste yo me estaba rayando yo creía que no iba a morir efectivamente efectivamente claro era como rayante yo por eso como que al final al final sí como que me emocioné un poco pero me estaba rayando de al final está viva o no es que es raízimo era como que no sabía realmente lo que pasaba que era verdad o sea que estaba sucediendo liaban mucho liaban mucho pero bueno claro y no la final fantasy no es que se pongan a liarlo en el momento más emblemático importante del juego ya sí fue un jarro fue un jarro de agua fría me quedé muy jodido yo la verdad no muere sí sí se muere pero la muerte es interrumpidísima o sea hay como parpadeos y destellos y te juegan con dimensiones en las que puede estar viva o no al final la escena triste triste es cuando están todos en la pradera lamentando la muerte de Aeris y Cloud para él ella sigue viva porque la ve como un fantasma una cosa claro es verdad es súper triste pero está guay tío está muy guay es que ganas que ganas de ver la última parte espero que salga bien por favor pero bueno un detalle que me gustó un montón tú jugaste crisis core entonces igual te acordabas de Cisney que es una chica de los turcos que le gustaba a Zack también a todas les gusta Zack a todos nos gusta a todos nos gusta ella es un personaje que se inventaron para el crisis core no salía en el juego original entonces a mí siempre me da un poco de pena porque salía ahí en la precuela pero nunca más iba a saber nada de ella entonces ver que la metieron en el revirt y que está como de guardiana del pueblo de Zack me gustó muchísimo muchísimo pero el crisis core tampoco salía pero tampoco pasaba como algo muy tocho con ella no era una secundaria que andaba por ahí y tal pero sí me acuerdo de ella me acuerdo de ella y estaba muy guay esa parte súper bonito la verdad muy bonito a mí lo que creo que lo que no me gusta de los Final Fantasy y también pasa en los Kingdom Hearts es que tío el último episodio es como súper largo y feo no te pasa en plan el último no era lo de los puzles porque el último episodio es como siempre súper mega largo el templo el templo este claro que te dicen a partir de aquí ya no te puedes ir para atrás ya ir para adelante y lo que sea y me pasa como en el Kingdom Hearts o en el Final Fantasy en el 7 y como que es una pelea ultra larga bueno no la pelea sino ya de por sí como el camino y súper lioso ¿sabes? sí, sí, sí sí, sí eso le pasa lo quitaría tío o sea lo pondría pero luego pondría tan lioso eso no me termina de UTA con Kingdom Hearts en el 3 no 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 el 3 no me lo he jugado el 3 no me lo he jugado cuidado me he jugado hasta el 2 me he jugado hasta el 2 a ver cuándo me lo juego pero sí o sea a mí lo que me jode es tener que que el último boss como la última zona es como hiper mega larga ¿sabes? de aquí empieza la última zona y digo bueno media horita no no tres horas no sí aparte yo recuerdo que ese día cuando yo jugaba eso tenía programa de la peor generación a las 9 y tuve que interrumpir dije joder bueno pues nada cerramos vamos a la progención y luego volvemos hostia bueno y te lo terminaste ese día entonces sí sí fue un claro yo no sé cuántas horas en directo ponle ya un montón de horas hasta esa parte peor generación y luego un montón de horas hasta el final todo para acabar viendo cómo me masacraron la escena de la muerte de Aeris dije bueno tío y no te duele la cabeza en plan estás acostumbrándose a hacer tantas horas porque a mí me peta la cabeza no 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 me duele se me desprende se me desprende en las retinas yo creo que cada día estoy más ciego pero me pasa la verdad o sea que que sepas que yo tengo un montón de hipermetropía o sea lo que pasa es que las gafas tengo que ir a cambiarlas pero tengo es que están fatal pero tengo un montón mira mira un montón de o sea tengo muchísima hipermetropía ¿puedes hacerlo otra vez? ¿por qué? madre no 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 a ti al revés lo que pasa es que las tengo súper rayadas y muy muy feas en plan no pero tengo pero yo yo si me pongo eso ¿puedo ver Marte o qué? no pero tengo muchísima hipermetropía lo que pasa es que esfuerzo la vista soy gilipollas simplemente así se resume la verdad y no me las pongo porque claro no te gusta llevar gafas ¿no? bueno me puse las lentillas pero me da pereza y ya no me las pongo pero bueno tú que tienes miopía parece ¿no? porque tú eres al revés se te encoge los ojos yo tengo miopía y y creo que un ojo tiene un poco de astigmatismo no sé ah bueno que total que estamos ciegos esas gafas tienen ya lente blindado claro tú a Elvira le disparas a los ojos mientras lleva las gafas y la bala queda no pero lo peor es que ahora veo bien y le he todo el chat bien o sea que no pero porque tengo que forzar la vista y si forzar la vista veo bien o sea es una cosa que solamente le pasa a los hipermetropes a los miopes no le pasa o sea a los miopes tú fuerzas y que se supone que no puedes pero yo esfuerzo y veo perfectamente pero claro no se puede porque luego vienen los dolores de cabeza chat cuiden sus ojos a mi mi madre me mintió mi madre de pequeño me decía come mucha zanahoria para la vista comí un montón de zanahoria y no me gustaba nada pero ¿pa' qué? mamá mentirosa verdad tío la zanahoria bueno en fin ahora el verdadero plot twist es que ella cree que está en The Wild Project pero como no ve está acá me timaron lo siento Elvira yo no soy Jordi Wild lamento tener que decírtelo tan tarde pero bueno 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 pero sí ahora quizás si vayas a conocer a Jordi Wild porque te acaban de meter en Heretics cuéntanos bueno a ver a ver joder es que esta historia es un poco larga primero de todo no es larga ¿qué es Heretics? vale Heretics es un club claro es un club de eSports como puede ser a lo mejor no conocéis Heretics pero conocéis Koi o conocéis otros equipos y tal y es un equipo que aparte de eSports que solo bueno Valorant tal lo que sea hay creadores de contenido que están muy guays ¿vale? o sea por ejemplo si conocéis a Ibai tiene Koi Koi ¿por qué ponen eso? Koi Koi a ver es que esto sabe mal porque ahora eres como de la élite ¿no? entonces no te quiero desvelar los secretos pero no pero no soy de la élite tío no soy de la élite ah porque Koi vale así se llama el emote no 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 es por el emote no ya pero se llama el emote pero es por Koi por algo pero tú sabes tú sabes lo que es hacer Koi dijiste que veías la peor generación entonces ah pues no no sé qué hacer Koi falsa fan soy una falsa fan falsa fan falsa fan es una forma Ibai si estás viendo esto pues es una forma de disfrútalo pero no es algo del coito a ver voy a intentar adivinarlo es chupar polla para llegar a verlo sí vale sí efectivamente efectivamente vale entonces cuando cuando alguien se arrima mucho a otro creador grande decimos vale está haciendo Koi eh gente no me digáis cosas a mí porque Roddy ha hecho lo mismo no no tú haces tú haces heretics tú no haces o sea yo lo he hecho pero Roddy también así que no vos estabais haciendo heretics vosotros no hacíais Koi exactamente bueno total que a ver bueno te cuento mi experiencia yo coño hay que aprovechar las oportunidades y hace ya unos años paso con Koi vale que que querían meter a creadores de contenidos pequeños vale tocho lo digo un montón de veces no me doy cuenta quería meter a creadores de contenidos más pequeñitos y en ese momento pues tenía menos gente y qué pasa manté solicitud tal y dije bueno encima lo hicieron como dos veces y las dos lo envié y no resultó no no me cogieron no no hiciste Koi bien no no me no me eligieron no me eligieron y total que pasa que a mi Koi me gustaba mucho digo verdad es la polla porque estaba haciendo muchos eventos y muchas cosas en 2022 y me gustaba la forma de crear contenido y estaba muy guay las cosas que hacían y claro yo iba ya con baja de ánimos también paso como una cosa en los SESLAN de crear un contenido promesa y digo bueno yo lo mejor con los pies yo era como muy fantasiosa de que iba a ser yo la elegida no total nada nada no pues yo super mal de no me van a elegir a mí o sea ya después de eso no me van a elegir a mí y tal y salió la propuesta de lo de Heretics que Heretics es el club de eSport como puede ser Koi y justamente Heretics me gustaba mucho este año porque Koi no sé por qué en cuanto a creación de contenido no están muy activos últimamente eso para quien esté más metido sabrá pero Heretics sí y ahí creadores de contenido muy guays y coño me gusta mucho lo que están haciendo la verdad que pasa que pusieron para hacer pues eso pusieron para creadores de todo tipo medianos pequeños como un un post vale para hacer un vídeo de para que pues eso ser el nuevo creador de contenido de Heretics te pagan tal eres creador de contenido te pagan muy importante si entras ahí te dan un sueldo ya no tienes que estar como agobiado claro pero bueno la cosa o sea yo como si no me lo dan o sea ahora diréis Elvira humilde nada o sea falsa humilde pero no es por eso o sea al final coño crear contenido allí está guay y con o sea al final te da como un poco de visibilidad y está joder no para decir coño está muy chulo y está muy chulo sinceramente está muy chulo y que pasa que el vídeo yo iba con cero expectativas sinceramente porque dije en verdad hice el vídeo en dos tardes porque no me dio tiempo más porque estaba con un montón de cosas en la mente estaba estudiando bueno estoy estudiando y tal y no me da tiempo tengo otras cosas igual de timo voy a gimnasio mil cosas y no me daba tiempo total que lo hice en dos tardes mandé el vídeo encima lo subí a twitter que se veía de puta pena el vídeo porque es que el vídeo se ve de puta pena no entiendo por qué y pues nada y pues ayer ¿Colo? ¿Ayer? ¿Fue? Sí ¿Fue ayer? Antes de ayer ¿Cuánto es de ayer? Sí hoy es jueves ah no claro hoy es miércoles pero jueves ya nada nada ayer ayer entre comillas sí me eligieron entre las 20 estoy entre los 20 seleccionados enhorabuena enhorabuena y tío me dio toda la pena porque ¿qué pasa? yo vi a Roddy que le estaba viendo en directo súper emocionado de buah tal ¿qué pasa? yo iba al revés que Roddy Roddy iba súper emocionado y yo iba no me han pillado en ninguno de estos sitios he hecho el vídeo por si acaso pero no me van a pillar tú ibas como la que hace un examen y dice nada yo suspendí y luego saca el 10 y el Roddy jajajaja y Roddy va chavales esta vez 10 jajajaja no tío pero estaba súper emocionado Roddy y me dio muchísima pena en plan no sé lo que quería decir pero estaba viéndole y le digo tío que no se emocione porque al final son 20 y a mí me ha pasado mil veces que yo quería que me iban a elegir estaba súper emocionada y pues no y pues no y no cuela y me dio un montón de pena Roddy que el pobre tío y también te digo una cosa o sea yo es que iba con súper bajas de expectativas de que no me iban a pillar ni nada y pues nada ahora estoy entre los 20 seleccionados pero es que te soy sincera porque es que estoy a lo mejor con expectativas súper bajas pero yo cuando me anunciaron me alegré pero a los minutos dije no sé si me van a elegir entre los cuatro porque te digo una cosa primero eligen a 20 pero esos 20 luego quedan 4 que son los que se van a Madrid ¿sabes? y luego esos 4 luego quedan 3 y lo que sea pero realmente los que viven la experiencia son 4 o sea ¿no vais los 20 a una casa? no yo pensaba que sí o sea me refiero para los otros 16 a tomar por culo o sea realmente los 20 no viven la experiencia entonces la cosa es muchísima gente me ha dicho Elvira tú tienes una cosa muy guay habla de los pies y aparte el hablar que hablo mucho y la verdad y mi forma de expresarme esas cosas puede estar guay para el equipo porque creo que buscan cosas así pero tío la cosa es que no no sé si a ver yo voy con más expectativas obviamente por dentro es mira estoy entre los 20 ya sí que hay más posibilidades de estar entre los 4 pero yo estoy todo rayada tío sinceramente mira yo yo cuando vi me hizo gracia cuando salió tu vídeo porque estábamos se ve muy mal tío no estábamos por apoyo a Roddick todo por apoyo a Roddick todo por apoyo a Roddick estábamos siendo muy malos con los que iban saliendo en plan joder mira metieron a otra mujer por la inclusión metieron a otro millonario pero siendo que sepas que hay 10 hombres y 10 mujeres pero hubo hubo como que presentaron a muchas mujeres al principio hubo como un efecto Mandela luego ya quedó eso ahí claro al final pero estábamos locos estamos diciendo en un minuto vuelvo tómate tu tiempo pues voy a ir yo también así aprovecho el tiempo muerto ya verás cuando vuelva y no esté va a ser graciosísimo y no esté Gracias. Gracias. ¿Me escucháis? ¡Ay, no! Volvió rápido. Quería decir... ¿Querías quedarte sola con el chat? No me dio tiempo. Vio un comentario que me hizo mucha gracia que decía va a ser genial cuando vuelvan y no estemos nosotros. O sea, aquí va a desaparecer el chat. Bueno. Lo que estamos hablando, lo de Eretis, que estabais diciendo cosas muy feas de los... Sí, sí, sí. Me cago en mis muertos. Todos unos mierdas, enchufados, y de repente sales tú y yo. Todos menos ella. Incluso el Rodrik dijo, ¡Ah, no! Esa sí se lo merece. De verdad no quería. Quería estar él. Y es la realidad. No pasa nada, Rodrik. A ver, yo es que es eso. O sea, sinceramente, o sea, agradece un montón la oportunidad y si salgo elegida sería increíble. O sea, iría a Madrid porque... A ver, te cuento las fases. Primero eligen a 20. Luego de esos 20, 16. A tomar por culo. Me doy cuenta de que digo muchas palabras. No pasa nada. Y cuatro se van a Madrid. O sea, los 16 solamente han visto el vídeo y ya está. Es que no tienen nada más. O sea, que al final yo... ¿Y ahora entre esos 20 que tiene que elegir un jurado? ¿Tenéis que hacer otra cosa? No. O sea, vale, te cuento. Esta semana tenemos que hacer en plan... Coyo. El mayor contenido que podamos. Tipo cosas guays y... Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que... Mira, te cuento la fase y ahora te cuento esto. Hoy ya cumpliste... Hoy ya cumpliste tu cuota de contenido, ¿no? No te estaré robando tiempo. Ah, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. Ya luego me voy a dormir y mañana sigo. Mira, así me sirve para hablarlo contigo y con el chat y que me dé... Me dé... Ideas. Ayuden. Realmente hoy no he hecho casi nada. He hecho stream, pero... Bueno, total. Que eso, de esos 20 pasan 4 a Madrid. Luego, una semana lo pasan en Madrid con los atletas de Red Bull porque lo hacen con Red Bull y con Heretics. Y luego... Un momento, un momento. Cosas guays. O sea, algo como un torneíto de Naruto. Tú lees los comentarios que quieras. No pasa nada. Estoy... No, continúa, continúa. Me hizo gracia eso en concreto. Un torneo, la verdad. Es que algún día volveré a Naruto. Nada, y de esos 4 pasa una semana en Madrid y luego, pues... Es triste porque de esos 4 se quedan 3. O sea, hay uno que se va... No. Y esos 3 luego se van a un viaje súper guay al parecer y ya luego de entre esos 3 hacen... como lo final, la final. Es como muy triste para el cuarto. Muy, muy triste. Muy triste. Pero también te digo peores para los 16. O sea, peores para los 16 que te emocionan porque imagínate que yo qué sé... O sea, imagínate que Roddy está súper emocionado. La han pillado entre los 20 y luego no pasa la siguiente fase. Yo creo que es peor. Se mata. Es mucho peor. O sea, ya te lo digo. Yo si no entro entre los 4 hubiera preferido no haber entrado porque es como... Te da la emoción de vamos, tal... Y luego, si entras entre los 4 es como... Me he emocionado para literalmente nada porque no pasa absolutamente nada más. aparte, te sientes mal porque todo el mundo te felicita en plan ¡Buah, felicidades! Lo has conseguido, no sé qué. Y es como... Bueno, pero aún no he conseguido nada tangible. Solo estoy en una... Por ejemplo, eso me pasó a mí cuando nos nominaron a los SESLAND. Mucha gente me felicitó en plan ¡Buah, los SESLAND! No sé qué. Y yo... Vale. Ok. Muchas gracias. Gracias a todos. Pero... Esto no va a ningún lado, gente. Claro. Yo por eso estoy como... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que al final yo puedo... Yo puedo cambiar las cosas que yo hago en cuanto a... Me refiero que yo hago mi contenido y lo puedo hacer lo mejor posible y al final eso depende de mí. Pero no depende de mí entrar en un equipo porque a lo mejor no significa que sea mejor o peor pero a lo mejor tiene otra persona con otro contenido o lo que sea. Porque ¿qué pasa y que Roddy no haya entrado? ¿Que Roddy que es peor? No, pero es que a lo mejor no quieren su perfil y ya está. Y a lo mejor a mí no me quieren porque prefieren a alguien que juega al Valorant. Entonces, no hay que sentirse peor ni nada y así va. Y yo, ya te digo, he estado siempre muy emocionada con este tipo de cosas porque he participado en lo de COI también y en algunas cosas y en más, bueno, tampoco mucho más, en lo de COI y en lo de los SESLAND también, o sea, dos cosas. Bueno, y los SESLAND no era ni participación. Era tipo, se creía que iba a ser promesa y mucha gente diciéndome, ay, Elvira, sí, tú este año has crecido un montón, lo de los pies, tal, y sinceramente me he emocionado mucho con esto para que al final no resultase ser nada. Entonces, con esto estoy igual. Es verdad que mucha gente me dice que tengo posibilidades y, joder, la verdad es que sería un cambio muy guay. Estaría muy guapo. Pero, sí, sí, sería una cosa muy, muy guay, sinceramente. Pero, no sé, es como que, no sé qué pasa porque estoy emocionada a la vez y a la vez estoy como muy deprimida. ¡Oh! Enrollado, tío. A ver, yo te recomiendo que no te subas a la nube, que estés en plan vamos a intentarlo, pero siempre, a ver, yo es que tengo una visión muy pesimista de la vida, soy frío, sin sentimientos, esas cuchija, pero, yo siempre tengo esa sensación de que si no te ilusionas mucho, pues el batacazo luego ya no te pega tanto. Entonces, hazlo lo mejor que puedas, pero con los pies en la tierra, no te pienses ahí ya que vas a ganar absolutamente todo, porque si no, claro, luego, si no pasa, vas a llevarlo mal. Pero, y si pasa, no te lo vas a creer, entonces lo vas a disfrutar muchísimo más. Claro, 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 entonces la cosa es esa. ¿Qué pasa? Tenemos esta semana para hacer contenido, nos han dicho que, como que podemos hacer nuestro, en plan, no podemos, en plan que no hagamos nada o que hagamos, en plan, pero que esta semana van a estar atentos y la cosa es que yo estoy un poco rayada porque no sé qué hacer, porque hay gente de esos 20 seleccionados que están haciendo locuras, tipo, y hacer esto, esto y esto, pero, ¿sabes qué pasa? Que yo lo pienso y a la vez digo, vale, pero es que tú esto lo vas a hacer esta semana y esto no eres tú, esto no es lo que tú haces. ¿Qué pasa? Que yo no sé si hacer mi contenido normal y ya, porque al final es lo que yo soy, pero es que a lo mejor se fijan en ellos, porque ellos van a hacer cosas locas, pero ¿qué pasa? que es que eso no lo van a mantener. ¿Te has fijado? O sea, yo, antes que hablábamos del perfil de Roddick, de que igual no era lo que buscaban, yo me di cuenta un poco de lo que buscaban, creo que cualquiera que haya visto los 20 vídeos se dará cuenta de qué clase de gente buscaron. O sea, desde todo el respeto a esta gente prometedora y talentosa. ¿Y a mí? ¿Y a ti? No importa. No, yo vi mucho contenido IRL, gente haciendo absolutas locuras, de voy a grabar un geyser, voy a, soy un tío extremo que hace volteretas con la moto, yo viajo por todo el mundo, yo entrevisto a gente en la calle, no sé qué, vi que era, la mayoría de los 20, igual, más de 10 tenían esa, tenían ese rollito. Yo creo que lo que busca Neletti, es que no sé si los conoces, pero no sé si sabes que creador es Nilo Heda, que creador es One Yard, ¿los conoces? No, pero fingiré que sí, continúo. Pero bueno, no, pero no es tipo plan, ¿as dicho de Grefg o no? ¿Cómo? ¿Has dicho de Grefg o no has dicho de Grefg? No, no he dicho nada de Grefg. Es que de Grefg es tan heretic, también te digo, pero no buscan algo de Grefg, creo que buscan como un perfil tipo, que se sepa manejar de cámara y que sepa hablar bien y que esté activo y cada cosa, en plan de que, ¿sabes? No sé, algo que no sea, no sé, la verdad. Voy a empezar a hablar más flojo porque es que me estoy chillando y los vecinos se van a cagar. Me voy a quitar el auriculado. Yo sentí que lo que buscaban era precisamente mucho IRL y muchas locuras. O sea... Pero, ¿sabes qué? Es que es lo que me raya, tío. Apenas vi a Peña que en su vídeo se les viera a jugar videojuegos. Y en el de Roddick, pues él tampoco se le veía que estuviera haciendo muchas locuras, entonces por eso igual no... Yo ya te digo que tampoco es que haga mucha locura. El Dancepad es bastante loco. Pero tampoco es como una locura de salgo agotal. ¿Sabes? No sé. Igualmente ya te digo que yo creo que lo que quieren es una persona que se se va a desmover a cámara y... y yo qué sé, y estar a tope a cámara. En plan, los creadores de élite que conozco son como muy activos, en plan... que están como muy a tope. No sé. La verdad. Yo... Es lo que yo te digo. Estoy un poco rayada. Aquí os pido... Tú sales con la cámara y haces IRL grabando al de la cara azul, al enano con el tigre, a la loca de las piedras y así ya matamos dos pájaros de un tiro. La loca de las piedras es esquizofrénica, en plan... Es increíble porque va diciendo que la gente le quiere matar y tal. O sea... Bueno, total. Haces el registro y queda claro que haces IRL bien locos y ya está. Por cierto, llevamos como tres horas hablando pero ¿se me escucha bien? La pregunta ahora, ¿sabes? Yo te escucho bien y en el chat nadie se ha quejado. Voy a hablar una mijita más floja, no por no ser por los vecinos. Me puedo quedar aquí hasta tarde, que no pasa nada, pero... Es que estoy chillando y me van a matar los vecinos porque es que no sé qué pasa que en esta casa, en este piso se escucha literalmente todo. Escucho a mi vecino mear, escucho a la gente... Pero es que de al lado, o sea, aquí atrás hay otro edificio pero es que la pared es súper fina y se escucha todo. Entonces yo creo que me estarán odiando ahora mismo los vecinos. Pero me la pegan. Los vecinos, ánimo Elvira, vas a entrar en Gretix. Pero si sabéis qué pasa, que los vecinos a las 7 de la mañana y a las 6 están haciendo ruido, así que se jodan. Es más, vean los normales. Ahí estamos. Vamos, todo lo que me he puesto a las 6 de la mañana. Pues ahora se van a quedar despiertas hasta las 3. Demuéstrale a The Grefg que no tienes miedo de nada. Bueno, total, que para concluir el tema de Heretics, que han dicho lo más importante es esta semana porque ya con luego ir a Madrid está guapo. De hecho, estás mute. la cosa es que estoy todo rayada porque no sé qué hacer esta semana porque hay gente que está haciendo locuras tipo ve a pasar haciéndome un stream 24 horas en plan haciendo tal, otro voy a hacer no sé qué, otro voy a hacer tantas locuras. Entonces, yo estoy rayada porque sinceramente es voy a hacer algo que luego no voy a prometer hacer porque yo no voy a estar haciendo tal, tal, tal. Entonces, yo lo que tengo planeado hacer es hacerlo del Tekken con los pies que yo creo que eso es algo que entra en mi canal por hacer algo pero estoy todo rayada porque no sé qué más hacer. O sea, tengo, mira, tengo de streams mañana, o sea, jueves, viernes y domingo porque el sábado no voy a hacer porque me voy a al Salón Manga de Jerez. El sábado haré contenido en Jerez supongo que haré cosillas. Saquemos la artillería pesada. Pasado mañana reaccionando al arco de Marineford de One Piece 5.000 personas en stream. Sería increíble, sería increíble. Nada, pero ahora fuera de coñas, no quiero hacer algo que sea diferente, ¿sabes? En plan, no sé qué hacer. Si pasarme un juego o algo, algo de dos días porque sé que o el viernes o el domingo hago lo del Tekken con los pies que eso va a estar guay. Pero, no sé, a lo mejor pasarme un juego normal y ya, es que no sé. Tengo que empezarlo porque mañana ya empiezo a... A ver, la duda es... La duda es razonable. Es razonable, de verdad. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Hacer algo loquísimo para llamar mucho la atención o hacerlo de siempre para demostrar qué es lo que se te da bien y lo que sueles hacer y cuál sería tu nivel y qué es lo que harías si estuvieras allí? O sea... Es que la cosa es que yo no sé si se van a fijar en lo loco que haga. ¿En qué se van a fijar esta gente? Es que, tío, estoy todo rayada, sinceramente. Y... No sé, estoy un poco rayada. Pero bueno, la cosa es que yo creo que voy a hacer algo que es lo que hago normal en mi día a día, pero haré lo de los pies que no tenía pensado hacerlo esta semana, pero realmente es lo que suelo hacer en mi stream. Sí, es indicativo. Pero a ver qué coño hago mañana. Porque hoy, por ejemplo, está solamente hablando. ¿Sabes? Tampoco voy a estar 50 horas hablando. Bueno, si es lo tuyo... Bueno, también. Puedo hablar mucho. Hablando 24 horas seguidas. Madre mía. Te acerco los pies. La verdad es que lo tienes difícil. Si quieres, les ponemos una encuesta. ¿Qué le recomendáis a Elvira? Que sea ella misma que fuerce locura. Eso, eso. Venga, haz una encuesta. ¿Queréis? Hago algo normal, pero algo normal... Algo normal voy a... Hago ya la encuesta, Robras, no te preocupes. O hago alguna locura. Y si es alguna locura, ¿qué coño hago? Es que no sé, tío. Hago la fusión de los pies. ¡No! ¡La fusión! Hago la fusión. ¿Qué debería hacer Elvira? ¿Hacer lo de siempre o hacer locuras? Y la tercera, la fusión. No, no, no. Porque votarían esa. No, lo de los pies sí que lo voy a hacer seguro. Pero la cosa es que... No sé, en fin, no sé. ¿Sabes qué pasa? Es que no sé cuánto va a cambiar de opinión el jurado. Haz que la locura sea parte de tu día a día. A ver, haz lo de siempre, hacer locuras. A ver, voten, voten. A ver, yo, si ya te digo, si hago lo de siempre, voy a hacer lo de siempre, más lo de los pies. Que lo de los pies es algo que hago normalmente, pero no pensaba meterlo esta semana. ¿Sabes? Pero bueno, en fin, que yo que esté, que intentar hacer lo mejor posible. Tío, he hablado con Roddick y me dice, Roddick, 100% entra, no sé qué. Tío, es que me sienta como mal eso porque... Ahora lleva su espíritu. No, no, no. En plan, claro, ahora todo el mundo, ahora eres tú, Elvira, no sé qué. Había un meme por... Es tu turno. No, pero me sienta, tío, como mal porque... ¿Sabes qué pasa? Que yo me ilusiono mucho con las cosas. Y la realidad, con esta no me ilusioné nada porque me he pecado un montón de batacazos y dije, no. Pero es verdad que con esta digo, tío, en verdad, no me tengo que ilusionar. Y la gente me está ilusionando y hay mucha gente que entra entre los 20 que me dice, Elvira, muy buen perfil, no sé qué. Pero bueno, sinceramente, pase lo que pase, yo voy a seguir creando contenido y es mi sueño. Y si no es con Heretics, pues seré yo sola y ya está. O sea, no es que me vaya yo ahí, ¿sabes? Porque, mira, voy a contar un poco, un poco de beef. Oh, oh, oh. Con Koi. Que odias a Ibai. No, pero con Koi pasó que hicieron lo de la, esto para los creadores pequeños, la segunda vez. Y tío, yo lo eché y hubo gente que lo echó y como no entraron, dejaron de hacer stream. Eran como su última oportunidad. No. Tío, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Si es tu sueño, ¿por qué coño tienes que dejarlo en manos de alguien? ¿Sabes? O sea, no, tienes que luchar y si no lo consigues al lado de alguien, pues lo tienes que hacer tú solo y yo hasta el día de hoy lo estoy haciendo yo sola. ¿Sabes? Y si es con ayuda de alguien, pues mejor. Bueno, efectivamente, esa es la mentalidad que tiene de Rodic ahora, de mira, no me pillaron, pues me da igual a seguir creciendo por mi cuenta hasta que, hasta que lo logre o hasta que les llame la atención. ha ganado lo de hacerlo de siempre y creo que que tienen algo de razón porque al final si te pillan pues vas a estar haciendo eso. O sea, ¿qué les vas a vender? ¿Una una falsa imagen? Tío, pero es lo que me jode porque a lo mejor escogen a gente que hace locuras y luego no hace eso. Pero esa gente luego se va a comer un batacazo. Ya, pero joder, podría haber entrado otra persona de que no hubiera, porque es la realidad. El vídeo que yo envié no es más de lo que soy yo. Al revés, yo creo que mi vídeo falta por mostrar muchas cosas y yo creo que, o sea, no es contra otros concursantes, para nada, pero siento como que a lo mejor hay gente que va a hacer esta semana cosas que no van a hacer siempre, ¿sabes? Entonces, muchos sí harán lo de siempre, pero como, no sé, la verdad, no sé. En fin, que si es bien, bien, y si no, a mi rollo y ya está. Efectivamente, tú no te desanimes, que, total, tienes muchas más cosas que hacer, está lo del anime ahí, que pagará más que lo de... Ver One Piece te dará más dinero que de lo que te darían en Heretics, así que... Bueno, ya, lo del anime ya veré, gente, lo del anime ya veré, porque no sé ni si hacerlo a mi horario, no sé, no sé cuándo primero, no sé si lo voy a hacer. Lo segundo, no sé si a mi horario a lo mejor no me ve ni Cristo, porque la gente del anime lo veo que lo suele hacer por la noche. Sí, sí. Y cambiar el horario, bueno, cambiar no, pero añadir eso como que me da un poco de miedo. Haces un día traviesón y ya está. Un día traviesón. Traviesón. Bueno, está muy igual el tema, yo puede que lo haga algún día. Entonces, tu plan, que es el Tekken con los pies, te vas a pasar algún jueguillo. Es que es lo que no sé, es que no sé qué juego pasarme con... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo para esta semana tenía planteado jugarme Red Terrenetion 1. Hostias. Dije, a ver, es verdad que es contenido que puede estar guay, pero es que voy a hacer todos los días Red Terrenetion y a ver... No, cada día hace uno distinto. Claro, como quiero hacer algo habitual, no quiero hacer todo lo habitual posible, en plan de, coño, me refiero que todos los días en Red Terrenetion, quiero hacer algo que aunque sea habitual, sea algo un poco diferente, pero lo que soy yo. Entonces, lo voy a hacer seguro y a lo mejor mañana me destrazo, yo qué sé. El cosplay, que me hago algunos cosplays, me hice el cosplay de lo de Bloodborne. Sí, de la muñeca y de Tifa también. sí, sí. De Tifa me hice, sí, sí. Entonces, puede ser. No sé. Mira en tu interior y encuentra la respuesta. Bueno. Puede estar bien, puede estar bien. Yo creo que lo del Tekken sí les va a llamar la atención, seguro. Sí, eso seguramente lo haga. Tengo que ver cómo lo configuro, que eso tiene pinta de ser horrible para configurarlo, pero... Traemos al campeón mundial de Tekken para que pierda contra ti y ahí ya funciona seguro. ¿Qué juegos se juegan con Heretics? ¿Y si juega alguno con el Dancepad? No, o sea, Heretics es un equipo de... Valorant con los pies. No sé si se puede porque... Bueno, puede ser que se pueda, pero es muy complicado, la verdad. O sea, por poder se puede, pero no sé, como mover la cámara y todo. Bueno, a ver, al final no sé, solo se mueve. No sé, no sé, no sé. Y es que Valorant no juega casi nada. Pero bueno. Pero sí, en Heretics no se juega, se juega, o sea, lo típico, igual que en COI y tal, en plan, se compite con LOL, Valorant y... Ya fue, League of Legends con los pies. Y que te insulten los de tu equipo. Pues sí. No, no, pero no sé cómo sería LOL porque LOL hay que cliquear muchas cosas, ¿no? No, no sé, no he jugado en mi vida y me enorgullezco. O sea, yo siempre digo, yo nunca me he drogado, nunca he fumado, nunca he jugado al LOL. O sea, son como... Yo jugué de pequeño una vez solo, pero... Ya estás manchada. Me salí. Cuatro botones y el ratón. Ah, pues mira, 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 mira. Ay, si ya eres extraordinaria, pasarás hoy. Tengo alguna cosa además aquí apuntada, en plan, no sé si tienes, en plan, demás así de los que hablar, pero... Tío, te he apuntado una cosa, esto no tiene nada que ver, pero, tío, me he apuntado, ¿tú has sido emo alguna vez? No, pero ojalá, ojalá. Yo he sido emo, tío, en plan, he tenido mi época emo que tenía el flequillo súper gótica de la vida. Lo sé, te vi un día en un stream tuyo que hablabas de que había sido emo y apareció un emo ancestral en el chat diciéndote, me recuerdas, no sé qué. Sí, 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 bueno, en fin. Ya, bueno, soy emo en mi interior aún, soy emo en el interior. Es más, que voy a ir a un festival que coincide con la velada 4, no sé si te gusta la cosa de la velada 4, sí, la 4. Aún ando pensando si iré o no. ¿Sí? ¿A la velada? Sí, sí. ¿Pero crees que podrás ir con invitación? No, porque no soy importante. No, joder, pero puedes intentar pedir invitación o algo. Bueno, no lo sé, pero en principio no creo que vaya. Es que me pasó una cosa y no sé, o sea, tengo, ¿sabes qué es el Mad Cool? Es un, bueno, es un festival de música. sí. Y coincide el día de Bring Me The Horizon, porque yo sigo siendo emo en mi interior. pues vete a ver a Bring Me The Horizon, que le jodan a la velada. Tío, coincide Bring Me The Horizon y Abril Lavigne, que vuelva a España después de 20 y pico años y coincide el mismo día. La decisión es obvia. Ya, bueno, si vais, si vais a la velada, yo voy a la velada. aunque vayamos, Abril Lavigne y Bring Me The Horizon son mejores que nosotros. Bueno, pero puede estar guay. Es que, a ver, al final la velada yo creo que es como un sitio donde te reúnes con todo el mundo que está guay. Sí, es una excusa. Es una excusa. ¿También viene de estos grandecitos o no? Grandecitos. De Ibai no, de Ibai no he ido ninguno. Pero ¿hay algún así de quien sea? En plan, así grandecito, que se reúna con mucha gente y tal. Pues ahora mismo no... he ido a la velada y ya, que tampoco he ido a más. No, en los eventos otakus y tal, Japan Week, en Salón del Manga, viene la gente de la comunidad y creadores. Ah, bueno. O sea, que guay. Es verdad, porque encima os invitaron a lo de la peor generación, ¿no? Sí, 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 que fue un programa muy curioso. Sí, que fue guay. Oye, a ver, tampoco que... Soy un poco cotilla, pero ¿cómo surgió lo de la peor generación? ¿Os conocí de todos de antes? ¿Orígenes? Sí, ¿cómo surgió? En plan, ¿cómo surgió? Vamos a hacer un podcast. El podcast. No, mira, resulta que había un equipo de eSports que se llamaba Pound Gaming, Dios lo tenga en la gloria. Era muy, era pequeñito. Pero yo lo creo. Bueno, y los de Pound Gaming tomaban decisiones que empresarialmente no tenían mucho sentido y por eso acabaron en la quiebra, pero bueno. Decidieron tener una rama de anime. Bueno, pues eso le gusta a los jóvenes. Tengamos una rama de anime. Y crearon Poundime, que era un podcast que se realizaba una vez a la semana bajo Pound Gaming en su canal y tal. Y ahí estaban Throly, Rodic y Matt. Ellos tres ya estaban de antes y tenían algún otro colaborador que se acabó yendo. Gente que nunca llega a conocer. ¿Cómo surgió ese podcast entre los tres? Entre esos tres y un cuarto que tuvieron y que se fue. ¿Pero eso cómo fue? ¿Surgió entre ellos tres o por qué fue? Yo no sé cómo se conocieron. No sé si Throly estaba ahí desde el principio y reclutó a los otros dos. La verdad es que nunca les he preguntado. Bueno, entonces fue de Throly. Throly creó Poundime, que era el podcast de este equipo de eSports. Y bueno, pues al final cuando se fue este que tenían, Throly me buscó a mí y me fichó. Y yo en su momento estaba tope ilusionado. Cuando me fichó eso, cuando me fichó Throly para Poundime, el podcast de Pound Gaming, estaba como tú cuando te pillé Heretics. O sea, estaba ilusionadísimo porque dije, Dios, me ha fichado un equipo de eSports. me ha fichado de mierda. No hables mal de de Pound Gaming no estarás tú hablando mal. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, me puse súper, súper feliz. Incluso me mandaron una camiseta y yo, bueno, fui junto a mi madre y le dije, mamá, tu hijo ha triunfado. Hostia. Bueno, daban un sueldo mensual de 100 dólares. Estaba bien. Bueno. Y bueno, pues estuvimos ahí los cuatro, Roddick, Throly. ¡Saca la camiseta! ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Dame un segundo a ver si está. Madre mía, gente. Gente, soy yo la quinta integrante de la peor generación. Ojo, ha enciendido la luz. Yo a veces pienso que nadie vive en la casa de Darkrai porque, ¿cómo coño está a las 5 de la mañana haciendo directo y no le escucha a nadie? O sea, tiene que vivir con gente sorda. No lo entiendo, o sea, yo vivía con mis padres y realmente, o sea, tenían que dormir la siesta. O sea, no sé si, es que no sé de dónde sois. Bueno, donde seáis. Si hacéis la siesta, pero, pero tío, mis padres me... ¡Ojo! Mírala, mírala, mírala. Tenía que cerrar para hacer la siesta. ¡Olé! Mira, Está mal, eh. Mira. Darkrai, vámonos. Oye, ¿por qué mola? Darkrai mola. ¿Por qué mola? ¿Pero mola de molar? ¿O por qué? Sí, Darkrai es un Pokémon. Sí, eso lo sé. Un Pokémon emo, pues me mola, no sé. Estaba. Ah, porque Darkrai mola. El nombre lo elegí cuando tenía 12 años. Darkrai mola. ¿Qué pasó con lo del podcast que ahora que te unieron a ti a ese podcast? Pues nada, que nos tenían que pagar ponle 400 euros a los cuatro, ¿no? Entre los cuatro y ese equipo no estaba generando ganancias, o sea, no estaban ganando cosas, también había que pagarle a los jugadores de Valorant y de otras cosas que tenían y al final el equipo entró en la quiebra. Entonces, pues adiós Paun Gaming y adiós Paunime. Bueno, ¿y tú ya en ese momento estabas haciendo stream? Yo sí, yo ya hacía streams, por eso Throly me pilló, porque me... Ah, porque eso que fue 2021 o 22. 2022. Ah, vale, bueno, pasó hace, bueno, Sí, hace poco. Hace dos años ya, en verdad. Entonces, claro, pues como nos molaba el podcast igual, o sea, nos gustaba la idea de juntarnos, nos dio pena que cerrara. Entonces dijimos, pues mira, ¿por qué nos seguimos nosotros? Porque la audiencia es la nuestra, los que nos veían eran nuestros seguidores, entonces si ya montamos otro podcast, nos va a seguir viendo la misma gente, no es que hubiera una comunidad de Paun Gaming que nos veía por Paun Gaming, no. De hecho era un poco triste porque cuando eran los días del podcast venían todos nuestros seguidores y estaban ahí mil personas viéndonos, o bueno, no sé si eran mil, pero igual quinientas o seiscientas. Y cuando había alguien jugando a otra cosa, pues no había esa gente, claro. Entonces pues creamos la peor generación y nos trajimos a Belce, que era amigo, obviamente, y ahí pues estábamos los cinco y se creó así la peor generación. ¡Olé! ¡Qué guay! Oye, pues va súper bien, ¿eh? Bueno. Yo lo veo de vez en cuando y coño va bien. Ha sido un camino de altos y bajos porque desde un punto de vista económico tomamos una mala decisión, confiamos en confiamos en un usurero, en un tipo que, que bueno, con contratos y cosas así extrañas acabó sacándose más pasta que nosotros, así que terrible. El hombre C no se la ha perdonado jamás. El hombre C. No se la ha perdonado jamás. Hostia, me ha recordado, tío, a una cosa, no sé por qué, luego te lo cuento. Uy. Con una cosa ilegal que me pasó en el canal. Ahora te la cuento, ahora te la cuento. Y luego pues a a nivel de visitas el canal de YouTube también se ha estancado un poco y tuvimos un, temáticamente, hubo una, unas malas decisiones, ¿no? Porque al principio era un podcast de hablar de anime, de videojuegos y de fricadas que conocíamos, pero intentando apelar más a lo mainstream, a las masas y tal, empezamos a meter temas que al final del día nos importaban una puta mierda, o sea, el Xoca se ha peleado con no sé quién, de Greg. Y no sentéis a gusto a lo mejor, no sentéis a gusto con esos temas. Sí, metíamos temas que eran los temas de la semana, Dallas ha denunciado a no sé quién y era una puta basura y la mitad ni nos informábamos porque nos daba igual. Entonces ahí el podcast entró en una decadencia bastante grande, los seguidores también se dieron cuenta, algunos miembros estaban incómodos y ya no venían, o por ejemplo, Belce, hubo un montón de semanas que ya ni venía porque va a hablar de esa puta mierda. Entonces le metimos un parón cuando vimos que esto era insostenible y ahora pues... Pero eso, el parón así hace poco porque realmente habéis vuelto hace poco, ¿no? Sí. Hace pocos meses. Metimos un parón a finales del año pasado y hemos vuelto este. Y ahora pues dijimos, mira, no vamos a forzar la máquina cuando haya temas de los que hablar, pues los tenemos. Entonces en vez de hacer cuatro programas al mes hacemos dos y ya vamos contentos. Y los que hemos tenido en esta segunda etapa creo que han estado bastante bien y creo que los seguidores estarán de acuerdo en que por lo menos mucho mejores que los de antes. que guay. Y ahora es de los que os apetece, ¿no? En plan... Tiene que forzar... Pues claro, a lo mejor haríais eso porque a lo mejor puede atraer a más gente o lo que sea. Bueno, gracias, Verte. Pensábamos eso, que hablando de temas generales, el podcast iba a crecer mucho más. Va a ser un podcast... Tu podcast de actualidad o lo que sea. Claro. Pero no funcionó. Supongo que queréis expandir a más gente porque al final el anime manga y, bueno, habría alguna cuestión más pero no es una cosa que sea para todo el mundo, me refiero, que es un nicho y al final no puede ser tan grande porque, por ejemplo, yo aprecio una cosa y es que los canales de anime, por ejemplo, tienen mucho menos... Por ejemplo, no llegan a tantos seguidores pero los espectadores son muy... ¿Cómo se dice? Muy fieles. Puede ser, sí. Al final como que... A mí es lo que me raya de lo de anime y manga pero es como que tiene un límite. Claro, que hay un tope. No vas a crecer más. Yo también lo pienso. Yo también lo pienso. O sea, creadores de contenido de anime y manga en Twitch creo que como mucho de los 2.000 viewers, 3.000 viewers no pasa a nadie y en momentos muy, muy puntuales. O sea... Hay un tope, hay un tope. Pero bueno, al final todo cambia de percepción. O sea, está bien cambiar la perspectiva cuando te das cuenta de que qué importa tener 3.000 personas si esas 3.000 personas no te dan un puto beat. Y tienes 300 y en esos 300 hay gente totalmente loca que de repente te tira un montón de dinero. Ahí tienes que elegir entre qué quieres priorizar, la fama o la economía. Entonces... Sinceramente me parece brutal tu comunidad. O sea, coño, mi comunidad la veo súper bien también, pero tu comunidad me parece increíble. Súper fiel. Súper... Tío, coño, se suscriben un montón, duran muchísimo. O sea, te duran una locura. No me quejo. En lo económico no me quejo. No te quejas nada. Un saludo a todos los narcos. ¿Te has pensado en plan independizar o por ahora prefieres...? Es que... No quiero entrar en muchos detalles pero como que me parece una tontería tener que irme a pillar otro piso a comprar otra casa cuando toda esta casa que tiene varios pisos es técnicamente de mi familia. Que no te pasa nada por streamer por la noche. ¿Qué va? A las 3 de la tarde... Yo por eso me independicé. Yo realmente vivo a lo justo realmente. Que no vivo con... ¿Sabes? Tú serás autónomo, ¿no? ¿O no eres autónomo? Sí, sí, soy. Vale, pues... Entre lo de autónomo que te quitan una barbaridad aquí al mes y luego... ¿Sabes? O sea, que es que ya al mes te quitan 300 pavos por ser autónomo. Por ser autónomo. Es una locura. No sé cuántos años llevas tú pero cada vez va subiendo más y luego el trimestral. El trimestral es una cosa. Pues la trimestral y es que al mes pagar... O sea, para mí pagar es que hay meses que me da incluso negativo porque si tienes que pagar ya 300 euros fijos que ya no es porcentaje por ser autónomo es como una locura pero yo me tuve que ir de España. Uy, de España iba a decir cómo le digo España en los comentarios. ¿Elvira? ¿Andorra? No, me tuve que ir de mi casa porque streameaba una hora que mis padres dormían la siesta y después estaban en la casa. A menos que streamease a las 9 de la mañana no me iba a ir a ver nadie. O sea, no me iba a ir a ver nadie a las 9 de la mañana. Entonces, la cosa es que tuve que irme cuando pude porque es que si no no podía streamear bien. Mis padres querían dormir. No quería tampoco que se enterase porque es que se escuchaba todo y es como... No estaba cómoda. Entonces la cosa es a ti no te escuchan. No, no, no. Aquí no. A ver, me preocupa porque esto implica que si algún día viene un ladrón a atracarles o se prende fuego la casa van a morir todos. O sea, me da pena. Pero es una cosa grande entonces, tu casa. Es una casa grande pero la gente tiene... Tiene sueño muy profundo aquí, ¿eh? O sea... Sí, sí. O sea, qué locura. Un sueño profundísimo. Madre mía. No, no. Es que, o sea, ojalá yo... O sea, yo incluso intenté en mi casa cuando vivía con mis padres que me fui por eso por estar más cómoda aquí porque esto no lo podría estar haciendo ahora ni de coña. A lo mejor hasta las 11 de la noche sí, pero a las 11 de la noche se corta. O sea, no se podía. Entonces me tuve que ir y... ¿Y qué estaba contando? Dark, un momento. Dark, ¿a cuánto el alquiler del departamento? Cuando se muera la ocupa te meto en el piso abajo. Ay. Pero no sé qué estaba contando. Eso que me tuve que ir por... No sé, estaba contando algo de irme, pero no me acuerdo. Dios, tengo Alzheimer o algo, ¿eh? De que te fuiste para no hacer ruido porque si no era insostenible, no sé qué. que intenté de todo antes de irme. O sea, porque al final no me daba para irme. Intenté literalmente cancelar el río de mi cuarto con unos colchones, llamé a alguien, pero fue imposible. Entonces me tuve que ir. Pero bueno, no pasa nada. Guay. Intento sobrevivir y ahora si entro lo de Heretics mejor. Pero... No pasa nada. Joder, lo de independizarse y estar... O sea... ¿Qué te pillaste? ¿Un piso pequeño? ¿Cómo estás sobreviviendo? Sí, a ver, pieno oferta. O sea, tampoco... Es que no pago mucho. O sea, pago 400 más luego agua y luz. O sea, tampoco pago... Bueno, tanto. O sea, entre luz y agua o tal a lo mejor sale todo a casi 600, ¿sabes? Que tampoco es una locura porque al final vivo en Cádiz que no vivo en Madrid. Es que en Madrid ni de coña me podría venir. No, no. Pero... 600 más los 300 de autónomo... Uf, está... Dicen si te irás a la casa de Heretics y te eligen. Es verdad, en Heretics tienen como una casa donde puede vivir la gente pero yo prefiero quedarme en Cádiz, sinceramente. O sea, ir de vez en cuando está guay pero... Me da como miedo la decisión de tener que irme a Madrid o no. ¿Sabes? Igualmente yo nunca me iría como a vivir a la casa de Heretics ni de nada. O sea, pasar el tiempo ahí sí pero yo creo que te vuelves loco en plan de... No sé. Es que vivir en Madrid... Sí. No, a mí fuera coña me gusta Madrid pero... No sé. O sea, estoy bien aquí por ahora creo. Aunque no me importa viajar nada, me encanta viajar a Madrid las veces que sea y está guay. Siempre me gusta. Bueno. A ti no te gusta nada, ¿qué no? Yo es que me agobio porque claro, yo soy de Galicia yo voy por la calle y con mucho y cuatro NPCs entonces cuando voy a Madrid veo que hay diez mil NPCs me revienta la cabeza. Digo... Pero me van a robar y voy siempre muy agobiado. Pero tú vives una parte que está en plan poco habitada o... Sí, 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 sí. Muy poco habitada vives en una hostia. Sí. O sea, que tampoco te quiero liquear nada, no te voy a preguntar, pero ¿no vives como en una zona de Galicia que haya gente? Ya. A ver, a ver, no vivo en un pueblo ahí en una montaña yo solo, ¿no? Es un pueblo pequeño, es Animal Crossing. Hostia. Bueno, a ver, está guay. Tengo un amigo de Galicia, por cierto. Liquearse. Alguien dice a Galicia. Eh, pues... Tengo un amigo, bueno, es que tengo como un amigo en Galicia, un amigo en Barcelona y un amigo en Madrid y yo en Cádiz. Como cada uno apunta y nos reunimos todos en Madrid. Entonces, al mundo un día iremos a Galicia. Pinches madrileños con su centrismo. Siempre ahí. Sí, pues sí, la verdad, porque fuimos a Madrid, pero bueno. Al menos nos quedamos gratis en su casa y tal. Se ha hecho las quests de los NPCs del pueblo cuatro veces. No, hombre, no. Es pequeño en comparación a las grandes ciudades, pero bueno, hay gente, ¿no? Más de 100 personas hay. Otro dato para la triangulación. Al final no ha contado la anécdota ilegal. Ah, mira. Ah, sí, 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 sí. A ver, os cuento, ¿vale? Tío, me pasó una cosa. Increíble. Esto es la cosa, la primera persona que entra en mi canal que tiene un delito archivado. Presuntamente, o sea, y es un moderador que, obviamente, cuando lo supe, lo eché, ¿vale? Esto es una anécdota increíble. Guau. Tío, tengo Alzheimer, ¿vale? Habrá cosas que se me olviden porque pasó ya hace un año. No, de hecho, hay un vídeo de eso, ¿eh? Creo que lo mencionaste y lo busqué. Sí, es verdad, claro, yo te lo he contado. No le sé todos los detalles. Explícalo, explícalo. Vale, vale, te cuento. Es verdad, una persona lo comentó ese vídeo. Mira, hubo una persona, bueno, puedo decir el usuario porque realmente no es su nombre real y digo presuntamente y ya está, aunque él mismo lo ha admitido, pero bueno. Voy a decir el nombre porque se va a escapar y se llamaba Rúa, ¿vale? Rúa. Era una persona que se pasaba mucho por mi canal y tal y, ¿qué pasa? Que lo dice moderador porque digo, coño, qué buen chico, se pasa siempre, está todo el tiempo, le hago moderador. Total, un año y pico siendo moderador, ¿vale? Y había cosas por detrás que estaban pasando que digo, esto está siendo un poco raro. Para empezar, era como, estaba todo el tiempo, moderaba bien, pero se estaba haciendo primero como muy el policía de compañero, no hagas esto, no sé qué, y yo como, ¿qué cojones este moderador? Total, pasaba un poco. También mentía mucho que digo, ¿por qué quieres mentir sobre que haces natación ocho horas al día? Literal, literal, eran mentiras muy random. Rúa. Tengo una mentira de tengo la no hit de no sé qué, una mentira de no sé cuánto, eran como cosas raras. Total, que va pasando el tiempo, ¿vale? Y y digo, tío, esto hay que hablarlo, en plan, como que miente mucho tal, en plan, le íbamos a hablar simplemente porque mentía. Darle un toquecito. Por nada. ¿Por qué dicen Throlly? Oye, le debéis odiar a Throlly. Porque Throlly siempre, a ver, cuenta historias que son difíciles de creer, entonces se ha ganado como una fama de mentiroso, porque si tu Rúa dice nada ocho horas al día, Throlly le diría, le diría, pues yo a tu edad nadaba nueve, ¿sabes? Es un poco así. Hostia, bueno, total, que intenta resumir, aunque no me acuerdo muy bien, pero, total, que nos reunimos, muchos moderadores, ¿vale? y una, es que no me acuerdo, vale, y una chica que no debería estar en Twitch porque tiene como 13 años, pero bueno, estaba en Twitch, o 14, o sea, muy random, ¿vale? Y nos pusimos como a hablar por un grupo de WhatsApp diciendo... ¿a quién se le ocurre tener trato con personas de 14 años en Twitch? No, no, ya, bueno, a ver, yo no sé por qué esa chavala, bueno, ya esa chavala cumplió ya la parasta en Twitch, pero bueno, que esa chavala no hizo nada, es el moderador. ¿Y qué pasa? Como que hicimos un grupo y dijimos, oye, ¿no veis algo raro en este chico? Simplemente creamos que mentía, ¿vale? ¿Y qué pasa? Empezamos a descubrir que insultaba a gente por privado, en plan, antes de banear, bueno, fatal todo, luego descubrimos que hacía un montón de chantaje emocional y tío, había un chico, en plan, una persona súper buena gente y tal, que está en el canal y coño, de vez en cuando donaba y me hacía, pues yo que sé, algún regalo de la web, Weasley y tal, que súper agradecida, esa persona es maravillosa y ya no solo es simplemente por apoyar al canal y por hacerme, pues eso, algún regalito y tal, pero joder, que tío, pues le pedía a esa persona, Rúa le pedía a esa persona que le regalase cosas, en plan, era como muy raro porque encima, porque encima, hacía stream y presuntamente, lo voy a decir por si acaso, presuntamente, se tocaba mientras, bueno, da igual, da igual, da igual, da igual, Rúa, Rúa, ¿Cristo? Bueno, total, ¿has dicho niños? Bueno, da igual, da igual, tío, presuntamente, lo he dicho por ser vaso, presuntamente, presuntamente, Bueno, total, que, tío, ¿qué pasa? Que, nos enteramos de que está hablando con una chica menor, que esa chica menor me dio toda la pena porque para mí es como si fuera mi hermana pequeñita que me hacía como dibujitos, también, no entendía muy bien por qué estaba en Twitch, porque no sabía realmente la edad que tenía, pero era pequeña, me hacía dibujitos de Elvira Yuki con un corazón y me lo mandaba, era como supermona y tal, y ¿qué pasa? Que descubrí que Rúa estaba hablando con esa chavala y esa chavala me mandaba como capturas de la conversación de tipo, ¿quieres ser mi no? No sé qué, como conversaciones super mega raras que ya ni me acuerdo y es como, tío, qué cojones, estamos descubriendo ya cosas super randoms, total, hicimos una llamada entre todos los, voy a intentar hacerlo rápido, tío, estoy alargándome mucho, hicimos una llamada entre todos los moderadores, el morbo vende siempre, adiós, hicimos una llamada entre todos los moderadores y dijimos, tío, esta persona es muy rara, en plan, qué coño, y total, que decidimos que lo fuimos a meter a la llamada, lo metimos en la llamada y le contamos todo, yo estaba hipermeacabreada, estaba loca, estaba gitana perdida, y ahora diréis, Elvira, gitana, ¿te metes con los gitanos? mira, pues soy medio mora, medio gitana, fuera de aquí ya, fuera coñas, la familia de mi padre es marroquí, y la familia de mi madre es gitana, vaya build, vaya build para enfrentarte a la vida, joder, total, me puse modo tocho, en plan, joder, modo tocho, modo tocho, todo sonrisas hasta que la mora gitana entra en modo tocho, bueno, total, que empezamos, tipo, como que él fuese declarando cosas, oye, Rua, me has escuchado tal, tal, y nos lo confirmó todo, ah, bueno, un tío honesto, y dijimos, encima sabemos cosas, que nos, en plan, y empezó a admitir cosas, que ni siquiera nos habíamos enterado, porque, creía que estaba hablando con una chavalada pequeña, pero no solamente era eso, es que nos admitió que tenía denuncias archivadas, porque se supone que se pasó, presuntamente, aunque lo ha contado a él, pero presuntamente, eh, eh, se pasó de cariñoso con una chica por la calle, según él, lo que ha contado, ¿y eso por qué os lo dijo? O sea, en el momento en el que funas a alguien, y te dice, es verdad, porque estábamos, en plan, porque, a lo mejor se creía que le íbamos a perdonar, porque no sé por qué, pero creo que moderar mi canal, era como, su vida, realmente, no hacía otra cosa, y qué pasa, que no sé por qué, en plan, encima de que le pillamos, al rato, volvía a mentir, tipo, eh, lo del nado 8 horas, le pillamos, pero al rato nos mintió, otra cosa, no, sí, sí, pero yo no he nadado 8, pero no he nadado 6, bueno, lo de nadar no es tan grave, no, pero, y, 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 como que mentía, y otra vez en plan, le descubriamos la mentira, y, y luego mentía de otra cosa, y mintió lo de la chavala otra vez, y luego con toda la denuncia, y archivada que tenía, y luego no, y luego sí, y era como un lío, que dije, mira, mira, eh, total, nos pasó a hablar con su padre, le dijimos, ponos a hablar con tu padre, que estaba ahí, en plan, porque al chaval este, es que yo lo conocía en persona, lo conocía en persona, lo conocía, o sea, lo conocía en persona un día, en plan, no era de donde yo vivo, y tío, yo que sé, en plan, era un chico que sinceramente me daba pena, en plan, no por nada, sino porque, tío, estaba solo, y como que, coño, era real, moderar de mi canal, le gustaba mucho, y yo lo trataba súper bien, porque, coño, sabía su situación de que estaba muy solo, y me daba pena, pero cuando descubrimos eso, dijimos, que cojones, total, que hablamos, con el padre y todo, y le contamos todo, y nos contó el padre, no, este niño se tiene que poner a estudiar, y dejar a su confería, y yo como, basado, pues sí, pues sí, y ya está, y ya está, y dijimos, mira, ya está, total, le baneé, obviamente, gente que sepáis que yo, después de esto, no volví a tener contacto con esa persona, no quiero tener contacto con, este tipo, cierta, porque yo dije, bueno, al principio, cuando nos pusimos a hablar era porque mentía mucho, y digo, ¿por qué está mintiendo de estas cosas? Es una tontería, no hay que tengas la no hit de Hollow Knight, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, se fue a tomar por culo, y ya está, tío, y la verdad es que, me da asco un poco, porque, estuve molestando mi canal durante un año, y yo no sabía nada, sí, ¿sabes? Quieres que no, un mínimo de aprecio o tal, pues, sí, se lo tendría. Ah, la edad del tipo, ah, claro, esto, fuera coñas, claro, la chica tenía como 14, él tenía 30. ¡No! 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 No, a ver, ahora me río, pero yo... No era un grumeillo tímido 18-14, no, era un grumeo tocho. Que no, que no, que tenía 28 o 27 o 29. era un grumeo tocho. No, o sea, tío, que me río ahora, pero sinceramente me dio mucha pena por la chavala, tío, porque la chavala me hacía dibujitos, cosas, imagínate las conversaciones que tenía ese chaval con la chavala, que yo me estaba en plan, no puede ser, tío, ¿qué está pasando? Pero bueno, quedé viviendo con su padre, joder, una vez, hay gente de 30 años que puede vivir con su padre, pero bueno, en su ocasión, en su caso era que... Yo probablemente a esa edad, siga. Pero bueno, total, que... Creo que sé, te imaginas, y esa persona era la ruda, es Roddick, te imaginas. No, no, pero sinceramente... Por la recresta. No, 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 me traumó y me dio mucha pena por la chica, por la niña esta, sobre todo, porque mira, me puede haber mentido a mí de cosas que yo, en plan, a veces me daba coraje, pero bueno, tratar mal a algunos viewers, que por culpa de él, viewers no se pasaron. Que me jodió a mí un poco. Y yo todo eso lo supe al tiempo. Y lo que más coraje me dio fue lo de manipular al... Hacerle chantaje emocional a mi... A una persona que, pues que donaba y tenia en el canal, porque él tenía su canal y también hace directo. Y eso es lo que más me jodió. Y otra, bueno, lo que más me jodió fue lo de la chavala, tío. ¿Y sigues con la... O sea, la chavala sigue en tus streams o la... Sí, se pasa, se pasa. Ya se pasa muy de vez en cuando, pero se sigue pasando. Pero bueno. Hay un tal Spartacus en el chat que debe ser de los tuyos. Sí, ¿qué ha dicho? Que dijo que entre Rúa a dar su versión. Claro, esta es mi versión. Ahora tiene que Rúa contar la suya. Claro, 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 claro. Nada, yo digo el nombre porque no es un nombre real. Y tío, en plan, sinceramente, me da mucha, me da mucha cosa hablar de estos temas, pero es que realmente es que pasó tal que así. Es que hasta él admitió todo. O sea, igualmente digo presuntamente por si acaso, pero es que hasta él lo contó todo. Bueno, en fin. Le da caché al canal, tener una historia así turbia. Sí, sí, más interesante. Madre mía. Pero bueno, no pasa nada. Esa es la historia más traumante que tengo. Aún así, el hombre C, que nunca será perdonado. Rúa puede ser perdonado, pero el hombre C. No, no puede ser perdonado. no, no, no. Ese hombre tiene que entrar. Pero ¿sabes qué pasa? Que desapareció de internet después de esto. Porque podría haber sido denunciado por las comunidades. conversaciones que tuvo. En plan, y desapareció. Y yo, ¿qué pasa? Que yo no sé si le podría haber denunciado, porque a lo mejor la que podría haber denunciado es la madre de la niña que pasó esto. Dijo. Pero yo no sé. Este debe ser también de los tuyos, Iván Fischer. Pone. Sí, sí. Dijo en notas en llamada, los humanos cometemos errores. O sea, después de decir que tiene una denuncia archivada por pasarse de ser cariñoso con una chica por la calle, dijo, es que los humanos cometemos errores. Tócate la polla. Me atrapaste. Es cine absoluto. O sea, ¿qué cojones? Joder, qué maravilla. Y de cosas que no me acuerdo. no, pero es que, o sea, joder, ese error, increíble, increíble. Bueno, en fin. a mí mi moderador de confianza que más horas está aquí, que empieza por R, también apuesto, es que los que empiezan por R, no te puedo decir. Joder, imagínate que dirías un moderador con una historia oscura detrás. Espero que no me pase más, porque yo me he traumatizado con este tío, ¿eh? Bueno, yo confío en ellos. A ver, yo sí que tuve un moderador que sí, o sea, que era un donante del canal y daba muchísimo dinero. O sea, era la persona que más dinero daba, entonces, por ejemplo, él por cada voz de Elden Ring me soltaba pasta, o sea, por eso yo accedía a jugar y todo. le dite... A mí no me pasa eso, me lo paso con los pies y nadie dona nada. ¿Ves? Te tengo que dar clases de economía. Eso ya por privado. Entonces, este moderador me pidió que le diese a Admin y yo, hombre, claro, faltaría más, señor. Sí, sí, tengo usted el... Tengo usted la moderación, ¿no? Carlos. Carlos, Carlos Cristo. Entonces, Carlos era donante, pero se volvió un tirano. O sea, llegaba alguien, en plan, hola, entraba al chat y decía, ¿cómo entras al chat sin saludarme a mí? Y... Y me... ¡Guau! Tío, pasaba algo como parecido, era como muy policía el Rúa, ¿eh? Este no era policía, este era dictador, ¿eh? O permabaneaba, o metía modemotes cuando le salía de la polla. O sea, estábamos viendo un directo histórico, viendo con miles de personas, y metía modemotes, y otro moderador le quitaba el modemotes, y él otra vez a poner modemotes. Y, claro, yo estaba incomodísimo, porque si me ponía en su contra... Y me ponía en su contra, iba a perder ahí un arco tocho. Y al final, pues al final un día, me armé y le dije... Y le quité el mod, dije, es que te estás pasando. Claro. Le podría haber puesto el VIP y ya. Y luego me dijo, me dijo por privado, enhorabuena Darkrai, al quitarme mi poder, ahora has quedado súper bien frente al chat, de nada. Y yo, ¿qué? Se fue. Ya no ha vuelto. Ya no ha vuelto. Fue como... Él dijo que se iba a casar, y desde que se casó, ya no volvió más. O sea, a veces viene algún día y tal, pero dejó de dar dinero. Joder. Pero bueno, personajazo. Lo importante es que vosotros echad, no importa que donéis. Que donar está bien, hombre, claro está bien, pero es que estéis aquí, es lo más importante. Siempre será bienvenido. Carlos, te echo de menos, vuelve. De hecho es una amenaza ahora, en plan, si algún día hay un directo muy especial, o algo muy sensible, decimos, metemos a Carlos de moderador otra vez. O moderadores, poneros modo Carlos. A ver, siempre pueden los otros moderadores, si alguien le banea, si queréis a Carlos, pues le hacéis mod, y si pone modo de mod, y si lo quitáis. Y si pone algo raro, banea a alguien, le desbaneáis. Y yo qué sé. Que haga un contramoderador, que haga todo lo contra él, ¿sabes? Lo mejor fue que yo tengo una sección que podrías hacerla también, que es leer las solicitudes de desván. Sí, eso lo hago, eso lo hago. Bien, bien, bien. Tampoco tengo muchas, no baneo mucha gente yo, no me suelen poner mensajes, no sé. Bueno, o sea, lo típico, mira, voy a ver alguna que tengo. O sea, es más, es que hay un canal de Discord de moderadores, bueno, yo creo que esto lo puedo contar perfectamente, que no es algo privado, pero de muchos canales en el cual si la lían, tú puedes banear en tu canal, en plan, si la lean mucho. Yo si la lían en un canal, si es algo tal, no lo suelo banear, pero si hace una locura en otro canal, le baneo. A ver. Sí, es que yo tengo sobre todo gente en plan, que han baneado otro canal, porque la han liado. Nada. Nada, pero ¿por qué tengo algo aquí? Bueno, yo dejo que se acumulen así 30 o 40, y un día miramos. Y sobre todo, ¿por qué se suelen banear tú aquí? En plan, en tu canal. Por meterse con, con Attack on Titan, ¿no? Por meterse con Shingeki. ¿En serio? Es como lo único, lo único que, el único pecado. Que cuente el lore de... No, no, no. Acabamos con Carlos primero. Ah, vale. Lo que es. Había mucha gente que, que era baneada por Carlos. Entonces, en la solicitud de desván, decía, perdóname Carlos, no sé qué. Y hubo uno que puso, me cago en tus putísimos muertos, Carlos, de mierda, yo te maldigo, ojalá venga un negro y te reviente, y no sé qué. Pero, un textaco enorme. Pero, de maldito. En plan, de solicitud de desván. De solicitud de desván. En plan, uno que utilizó su solicitud de desván como una maldición. En plan, ojalá te maten, Carlos. Utilizo mi último aliento para, para maldecirte. Ya. Y, y ese clip fue subido a YouTube y todos los comentarios eran, ya era hora de que alguien le dijera eso. Y, y, y bueno, pues cuando se corrió la voz de que le quitamos el mod, vino mucha gente que, que estaba... O sea, cuando le quitaste el mod, desapareció. No, aún estuvo un ratillo. Ah, bueno, bueno. Pero, yo que sé, al final también hay que tener un poco en cuenta de que, coño, que al final, joder, todo el dinero, pues es bienvenido. Pero al final, también es, se jode un poco si un moderador, pues hace esas cosas, sinceramente. Y al final, yo, por encima, prefiero, parece un poco de, de humilde, pero es, coño, es de verdad, de, que prefiero gente guay en el chat, aunque, coño, no done ni nada, pues eso, si dona, pues mejor. Pero, no un moderador así... Aprendí a no darle, a no darle poder a, a narcos. O sea, los moderadores, en general, pues que sean gente, gente que no, que hayan ganado el, la moderación por otros méritos, ¿no? Claro. Sí. Que, que luego hubo, hubo un moderador que se volvió narco también, o sea, que era, era moderador de antes y empezó a, a dar, un saludo, Robras. Robras, lo he visto, lo he visto, he visto el emoticono ese, así como, Lilita, Robras, ¿de qué trabajas? Nadie sabe, nadie sabe. Bueno, bueno, bueno. Ahora, a Robras le das el VIP y empieza a liar, ¿sabes? Él al revés, él pide el VIP y la empieza a liar. No, Robras es un tipo correcto, siempre justo, respeta, conoce, conoce su lugar, ¿tienes mod favorito? ¿o no? Él. A los demás los quiero también, a los demás los quiero también. Uy, vaya hate a los otros mods. Es que está siempre, es que está siempre, está siempre, está antes de que abra stream. Yo, yo realmente, es que no puedo decir favorito, en verdad me siento mal, no puedo decir favorito. Todos mis moderadores están, bueno, hay uno, que lleva mucho tiempo y modera súper bien, esto lo voy a decir, es la realidad. Hay uno que lleva mucho tiempo, que se llama Lord, no sé si lo conoces, porque está mucho por el chat, por mi chat, cuando tú te pasas, y Lord se pasa un montón, y lo hace todo súper mega bien, tío, está en el canal de, de, Lord of the mods. The mods de Discord, todos los canales, hace todo increíble, que luego tengo otros, Ramón se une hace poco, Simoria, llevas hace un montón de tiempo, Iván, Rua. Rua mejor que todos, por en Rua, con la V. ¿Has terminado lo de Carlos? Es que quiero saber la otra, la de, la de Thor. La de Thor. ¿Quieres otro mod? Es un sentimiento. Un sentimiento. Chat, superad a Torkubet, le han pasado dos años, déjenlo en paz, está en Alemania, viviendo su vida, déjenlo. Es una anécdota triste. Es una anécdota, con muchos matices. Oh. Está guay, si quieres contar, si no pasa nada. A ver, venga, te la cuento, pero, porque te veo predispuesta. Porque normalmente, como su historia es tan loca, siempre la quieren forzar, a que se la cuente a todo el mundo. Vale, la hemos contado ya 50 veces. Bueno, si no quieres, no pasa nada. Si no quieres, no pasa nada. Es triste, feliz, épica, autista. Es que es divertida. Ojo. Si tú realmente quieres saberla, te la cuento. Si no... Sí, la quiero saber. Si no, resúmela más o algo. El chat, gente, ¿lo queréis saber o no? Bueno, la gente lo sabe. Lo queréis escuchar de nuevo. Si no, yo no la escucho. La historia de Thor, si se saca, es para contarla bien. Si no, el que menciona a Thor y no lo cuenta, es un parguela. Bueno. Sí, sí, la quiere, la quiere. Allá vamos una vez más con la historia de Thor. Bueno, todo se remonta hace unos cuantos años. Belze quería hacer un, quería hacer un server de Minecraft para jugar Minecraft ahí todos los amigotes. Entonces, resulta que no sabíamos nada de Minecraft. Así que nuestro amigo Perico, el que me convirtió a mí en streamer y que es un poco... Perico, el que se parece a Leon. El que es igual a Leon F. Kennedy, Pixel for Pixel. Él es un poco cada vez que... Leon S. Eso, ese, perdón. Nadito. Soy falso fan. Él que siempre necesita, o sea, siempre que se necesita una persona, él la encuentra. Vale, es el hombre de los contactos. Entonces dijo, no se preocupen, yo conozco a alguien que sabe de Minecraft y nos trajo a esta persona, a Thor Kubet. Vale, entonces Thor Kubet cumplió eficientemente su propósito, creó un server de Minecraft y bueno, lo que pasa es que en esa época nada duraba mucho. Entonces se jugó al Minecraft como dos días y quedó ahí el tema. Pero claro, ya se le había dado a Thor Kubet los permisos para estar en los canales de llamada, para participar en los directos. ¿Era un streamer o qué? No, era un random, un tío que Perico dijo, este sabe de Minecraft y ya está. No se sabía nada más de él. Ah, Entonces, era tímido, ¿no? Cuando jugaba al Minecraft, pues era como un NPC, solo se acercaba a decir, hola, me das comida, hola, me ayudas con esto, no sé qué. Era cute, tímido. Pero estaba en llamada y él también jugaba. Estaba en llamada. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, entonces claro, cuando se canceló, cuando se acabó lo del server de Minecraft, él quedó ahí. O sea, nadie quería echarlo, nadie quería quitarle los permisos ni nada. No era un amigo, pero bueno, había sido un colaborador, había cumplido su rol y nadie quería matarlo. O sea, él seguía ahí. Entonces, pues siguió viniendo a los directos, a los de Belze, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues fue ganándose así su personalidad. Que vosotros queríais que se fuera. Y ya. En un principio, en un principio, sí, queríamos que se fuera, pero daba pena, nadie quería echarlo, entonces se quedó y bueno, pues empezó ahí su camino. Entonces, yo ahí en esa época me abrí un canal de YouTube secundario para subir resubidos y tal. ¿En qué año fue esto? En 2021 o 22. Ah, vale. Entonces, yo necesitaba un editor. Y me dice, no te preocupes, yo puedo ser tu editor. Y gratis. Y yo le dije, pero tú sabes editar, has editado algo en tu vida, mi hijo. No. Y yo le dije, pero, pero, y me dice, lo voy a hacer gratis. Y yo, contratado. Darkrai, no digas estas cosas. Que luego, luego hacen click, le suben a Tukitir, tío. Darkrai, no pasa. Éramos inocentes todos. Aparte, la historia se pone peor, así que. Ah, vale, sí, sí. Bueno. Venga. Entonces, yo tampoco cobraba lo que cobro ahora. Entonces, claro, pues, y era un editor que no tenía ni siquiera experiencia. Así que. Claro. Pues, hace el canal secundario. Al día siguiente me dice, Darkrai. Y yo, ¿qué? He perdido el canal secundario. Me olvidé de la contraseña. Y yo, Thor. Pero tú no la tenías la contraseña. Él creó el canal y se puso a hacer todo y al día siguiente había perdido la contraseña. Entonces, bueno. Qué mal. Ya, ya se puso, yo ahí supe que nos iban a venir cosas interesantes. O luego todo lo que subía se lo tiraban por copyright. No sé. No cumplió muy bien el papel, ¿no? O a veces le decía, tienes que subir este directo. Pero no estaba atento a ese directo. Ese, no lo descargaba a tiempo. Tú sabes que los bots caducan, pues lo perdía. Sí. Y luego le iba, le iba preguntando a gente que no tenía nada que ver conmigo si lo tenían guardado ellos. O sea, en plan a otros compañeros, otros amigos, oye, tú tienes este directo de Darkrai guardado, pero ¿cómo lo va a tener guardado? ¿Por qué iba a tenerlo guardado un random? Bueno, entonces era un temita. Y al final, pues, dijo que ya no podía seguir siendo mi editor. Y yo dije, vale, pues va siendo hora de buscar a un editor mejor. Y me dice, pero antes de irme quiero hacer un último vídeo. Y yo, vale. Me dice, Enseñó la picha. No, no, y me dice, hagamos un especial preguntas y respuestas. Y yo digo, vale, un especial preguntas y respuestas a mí. Y me dice, no, a mí. Y yo, ¿cómo que a ti? Sí. O sea, quería, siendo el editor del canal secundario, quería un preguntas y respuestas a él, que iba a dejar de ser el editor y que ya no iba a tener nada que ver conmigo. Se hizo ese vídeo. Está hecho. Está hecho y publicado. Está, está, está publicado. Está hecho y publicado. Le dije, adelante. Entonces está el especial preguntas y respuestas a Thor Kubet, que aparte... Alguien lo puede pasar por el chat, luego lo quiero ver. Puedes verlo porque es mágico. Y aparte ni siquiera... De fondo estoy yo, o sea, estoy yo jugando a un juego mientras él responde. Es una cosa, esa obra maestra. Y la habéis visto aquí en Twitch. Claro, sí, ese vídeo lleva muchos años ahí. Míralo si quieres. Puedes pasar el link por el chat o me lo puedes pasar al Discord. Sí, sí, sí. Me siento verlo después. Es el... El pic de... Me siento verlo. A ver, es este. Es maravilloso. A ver. Y claro, es un poco raro el vídeo, como es. Hombre, es raro porque estoy yo jugando de fondo mientras él responde preguntas y respuestas que le han hecho siendo plenamente conscientes de que es una situación rarísima que un editor, que un ex-editor de un canal haga un preguntas y respuestas a sí mismo. Oste, creía que era él, pero eres tú con el pelo largo. Sí. Ahí en la cárcel, en un cubículo. Bueno. ¿Que lo estoy viendo? Bueno, voy a ver muy poco. Vale, ya está, luego lo veo, luego lo veo. Hostia, cambias un montón. Te queda mejor el pelo así, la verdad. Gracias, gracias. Glow up, glow up. Yo he tenido muchos estilos. No busques imágenes mías porque te encontrarás cada cosa. Bueno. ¿Cómo has tenido el pelo? ¿El pelo larguito? ¿El pelo... He tenido el pelo emo, por ejemplo. He tenido el pelo corto. Mira, me corté el... Esto no te lo he contado. Esto fue antes de empezar directo. Te voy a hacer anécdota rapidísima. No, no me contaste la época emo. Claro, te lo cuento súper rápido, ahora sigo con la anécdota que me interesa mucho. Tuve el pelo emo, en plan, el flequillito y tal, súper emo. Es más, te voy a enseñar foto, ¿qué coño? Desde el móvil, que no pasa nada. Y tuve una época que me corté el pelo por una... Ay, ¿cuéntase esto primero o te cuento esto? Es que no sé qué contar. Como quieras. Te lo cuento rápido. Perdón, que te he cortado, tío. Mira, te voy a enseñar época emo, mira, este era yo. Es que te he utilizado un filtro que se me hacía mucho más... Vale, ¿cuál te enseño? ¿Cuál te enseño? ¿Cómo está el TDAH? Mira, yo emo. Espérate. Buah. Yo emo. Qué envidia. Increíble. Yo quería vivir esa época también, pero no... No la viví, no la viví. Y luego me hice... Esto rápido, quiero seguir con la anécdota, perdón, perdón, perdón. Súper rápido, y es que me corté el pelo para una cosa de... Para... Coño, para un concurso de The Last of Us 2 y me corté el pelo cortísimo, cortísimo, cortísimo. Claro, para rolear de lesbiana, ¿no? Y lo tenía... En plan, literalmente, como lo tengo ahora por aquí, me lo corté por aquí y ha tardado tres años en crecerme. Esto ando de hacer directo. Vale. Mira, me lo corté y per mega... Joder, aquí no se ve bien, espérate. ¿Eres tú haciendo de la Eli? Estoy yo, estoy yo, estoy yo. ¡Hostias! Irreconocible, ¿eh? Espérate. Y me arrepentí tanto porque no gané el torneo, me corté... Porque no tenía dinero para una peluca y me corté el pelo. Joder, mejor, o sea, más natural, pero... Mira, 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 se ve ahí el mechón. Sí, 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 sí. Y es más largo que eso y al final no gané el puto concurso. Y encima hay fotos súper guays, tío, y me jodió tanto, o sea, dije, ¿para qué coño me corté el pelo? No se valoró el sacrificio. Muévelo un poquito más a la... Ay, perdón. Ahí. Ahí. Ahí, deja que enfoque. Bueno, mi pulso es horrible, ¿vale? Pero lo siento. Qué chulo. Mira, esta foto me gusta mucho. Vale, foder, se ve fatal, tío. Y no gané nada. No gané. Ni top 2, ni top 3. Ni top nada. ¿Pero quién ganó? Había como top 3 de... Se llevaba una consola con edición coleccionista de Last of Us 2 y luego del 5 al 10, algo así, se llevaban... O del 4 al 10 se llevaban una copia del juego y no me llevé nada. Nada. O sea, me corté el pelo para nada. Encima me quedaba fatal. Pero bueno, a ver, bueno, no sé. Total, sigo contando. Rive corte. ¿Te gustó el juego el de Last of Us 2 al final? Pues, pues, parece que a ti no, pero a mí me... No, yo no lo he jugado. Es mi juego favorito. De mis juegos favoritos. O sea, es de mis juegos favoritos de Last of Us 2. Fuera coñas. Yo no lo he jugado porque hay mucho prejuicio contra él y pues me han quitado las ganas, ¿no? Pero algún día lo jugaré y opinaré por mí mismo. Está muy guay. Y lo mejor, no te voy a hacer spoiler, pero es que... Nada, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Dark, échala. Sácala de aquí. Odiadme. Odiadme. Me gusta más The Last of Us 2 que The Last of Us 1. Buah. Y es la... Qué terrorilidad. La de las opiniones impopulares. O sea... O sea, sí. Se levanta y se me cae cada cosa que dice sí, ¿no? Se te cae, se te cae. Bueno. Tor Cristo. Bien. Perdón, perdón. Ya está, sigue con la anécdota. Que me enrollo, tío. Ese fue su arco de editor, pero luego llegó el arco del Armagedón. Era Armagedón. Bueno, no me acuerdo. Era Armagedón, creo que sí. Bueno, pues entre una cosa y otra fue pasando el tiempo, ponle que pasa un año y resulta que a Belze se le vuelve a ocurrir de Dios, hagamos otro server de Minecraft. Y Torqubet que había existido, había alargado su existencia un año más, dijo, vale, es mi momento, otra vez. Y volvió, desapareció, ¿no? Y luego volvió. No, él se había quedado, nunca había dejado de estar. Él había... En tu canal o algo. Claro, entre que era mi editor y tal y seguía por ahí, pues él había logrado extender su esperanza de vida a un año más, ¿no? Entonces llegó el momento de hacer el siguiente server de Minecraft que aparte fue con mucho hype porque era... Iban a un server que se iba a llamar Armagedón y que ya no solo íbamos a estar Belze y... Bueno, yo no iba a estar porque a mí el Minecraft no me gusta, pero bueno, los colegas y tal, sino que iban a venir muchos más creadores. O sea, era una oportunidad de expandir comunidad y de hacer una cosa bonita con otra gente, ¿no? Pues yo que sé, iban a venir pues unos cuantos más, ¿vale? Iba a ser un gran evento. Todo a cargo de Tor Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que lo reúne a todos, les da una charla con un PowerPoint y les dice la única regla es divertirse. Bueno, el... el server todo bugueado, todo mal hecho, una cosa loquísima, pero... Esto fue un trick, joder, ojalá haberlo vivido, tío. Pero aparte, parece ser que instalarlo daba virus. O sea, había puesto unos mods ahí corruptos y todos los que instalaron... Pero él no quería, se supone, ¿no? Se supone que no quería, obviamente. Entonces, claro, pues acabó perjudicando a los ordenadores de unos cuantos, incluso hubo unos días que no pudieron hacer stream porque el ordenador iba mal. Uno de los perjudicados fue un editor de The Grefg, precisamente. Un saludo a Mordex. Entonces... Bueno, y cuando se le echó la bronca, le dijo, Torcubet, ¿por qué has hecho esto? No sé qué dijo. Esperaba más de ustedes. O sea, se lo tomó mal él aún por encima. Entonces, ahí como que se decidió cortar lazos con él. Obviamente, la gente se enfadó y... La gente se enfadó, la gente que entró en el server o los viewers, porque él... No, la gente que entró en el server se enfadó. Bueno, quienes le habían dado la responsabilidad a él se enfadaron con él también. Claro. Bueno, entonces, Torcubet no era un streamer, ni era nada, ¿eh? Era... Sí, alguien que estaba por ahí y ya está. Ocurre eso, al día siguiente se crea canal de Twitch, primer stream, hablamos de la polémica. Pero aviso por algún lado tipo Twitter, en plan, ¿le seguís ahí? Porque entonces, ¿cómo vais a dar? lo seguíamos por Twitter y tal. Primer stream de su vida, trescientas y pico personas ahí esperando. Qué bueno, tío. Abre. Abre el... Empieza a hablar sin mostrar la cara. No mostraba la cara. Ve, trescientas y pico personas y dice, te esperaba más. Increíble. Bueno, en un giro inesperado de los acontecimientos, la gente le pilla más cariño a Torcubet. Se vuelve más un fenómeno. O sea, su canal... La gente le quería. La gente quería a Torcristo. Su canal empieza a irle bien, no sé qué. Pero también con... Con un toque irónico, porque... Mi amigo Perico... Mi amigo Perico es de México. ¿No? Aunque es igual a... ¿De los mexicanos? Aunque es... Espera. Aunque es igual a John Kennedy, él es mexicano. Y Torcubet también era mexicano. Pero entonces... Perico era muy racista con Torcubet, porque Torcubet es de una zona de México que es Veracruz y se supone que son todos negrísimos. Entonces Perico le decía, cállate Torcubet, tú eres más negro que una llanta quemada. Sin verle la cara a Torcubet nunca. Le decía, cállate Torcubet, tú eres negro como el carbón. O sea, lo trataba con un racismo terrible. Hostia. Esto, esto... ¿Quién a quién? Perdón, me acabo de liar. ¿Quién a quién le decía lo de negro? Perico a Torcubet. Claro, Torcubet nunca... Torcubet nunca había mostrado la cara. Ah, vale, claro. Entonces, solo por la zona en la que vivía, Perico había asumido que él era negrísimo. Y... Bueno, lo trataba así. Esto escaló tanto... Es que esto es una cosa muy autista, o sea, perdóname por todo esto. Da igual, da igual. Cuando tú te suscribías a Torcubet, él te decía, ahora eres un torcito. Vale. Pues... Se hizo como el efecto de que si tú tenías una suscripción a Torcubet, te volvías negro también. Era como si el simbionte este de Spider-Man, el Venom, te corrompiese y te volvieses oscuro. Sí. Entonces, había gente que regalaba suscripciones a otros solo para volverlos negros. O sea, yo ahora me enfado contigo, en plan, Elvira, estoy enfadado, te voy a volver negra. Te regalo suscripción al canal de Torcubet para que seas una torcita. Pero él salía beneficiado, entonces. Claro, él salía beneficiado de la gente que decía, bueno, te voy a... ¿En ese momento le odiabais o no? Ya era... Era un sentimiento. Ya daba igual. Vale, entonces, era la torsificación. Si tú un día despertabas y tenías una suscripción regalada en el canal de Torcubet, ese día perdías todos tus derechos. Eras ya... Oye, pues te voy a hacer algo parecido en el mío, a ver si... Que eran sean moros y gitanos. Claro, claro, la torsificación y te volvías totalmente negro y perdías... Eras negrísimo. Vale. Bueno, así unos cuantos meses, yo no sé cuánto dinero se llevó el Torcubet con la tontería de que empezaban a regalar subs solo para joder. Hostia. Joder, es que Torcristo de edad, Redentor. Increíble. Y hacía streams y la cámara. Hacía streams y la cámara. Claro, y aquí llega el mayor plot twist. Un día Decide hacer su face reveal. Finalmente, Torcubet va a hacer el face reveal. ¿Era negro o no? Ahí estaba la... Es una expectación. ¿Será realmente negro? ¿No? Porque él siempre decía que no. Él decía, yo no soy negro. Yo soy color puerta... Él decía, yo soy color puerta de abedul. Ese era el matiz, el tono. Una puerta de abedul. Hostia, ojalá haberlo visto, tío. Ese momento. ¿Y qué pasó? Entonces, face reveal hace... Se ve por primera vez su cara y efectivamente era color puerta de abedul. Es más, era más blanco que el propio perico. ¿En serio? No, entonces, ¿color abedul? ¿Qué color es esa tarea? Blanco, blanco, blanco. Ah, ¿muy blanco? Sí, sí, sí. ¿Pero más que los otros o igual? Blanquísimo. Entonces, ese día le dio la vuelta al racismo y ahora los chistes de negro fueron para perico. Hostia. Bueno, pero, bueno. O sea, una cosa, aparte el tío con gafas de sol, no sé qué, súper, súper guay. De hecho, el emote que utilizan, hay un emote, porque a Torkubet por su comportamiento así torpe y descuidado lo comparaban con el pot de Elden Ring, con el pot friend. Vale, entonces, cada vez que hacen esto se refieren a a Torkubet. Increíble. Pero hay una versión del pot friend blanca con gafas de sol. Mira, no sé si lo ves, que lo están mandando ahora. Sí, sí. Ah, claro, porque se ponía gafas. Sí, sí, sí. Hice un face reveal, pero no se le veían los ojos. ¿Eh? Hice un face reveal, pero no se le veían los ojos. no se le veían los ojos, luego ya se le veían. Ah, joder. Bueno, entre otras cosas, se descubrió que él era, pese a que en 2021 nos había dicho que tenía 18 años, pasaban los años y seguía teniendo 18 y ahora, pero Torkubet, ¿por qué sigues teniendo 18? Ah, y bueno, hace el face reveal y resulta que era menor. O sea, tenía como 16 cuando hizo el face reveal, con lo cual llevaba con nosotros mucho tiempo desde que era joven. No teníamos forma de saberlo. Por eso antes me reí cuando te dije ¿quién permite que haya gente en sus streams menor, ¿no? Porque resulta que Thor estuvo con nosotros mucho tiempo y eso explicaba muchas de sus conductas. Era pequeño, era un niño. No lo sabíamos, ¿vale? Disculpas, Thor. Bueno, entonces, básicamente, desde que se volvió streamer, pues, cuando reveló la cara, yo creo que la economía bajó porque el chiste de los torcitos se murió. pero ahí llegó una nueva evolución en la que se hizo fan del millor. Entonces, empezaba, bueno, estoy mezclando tiempos, no sé si eso pasó antes del face reveal, no sé qué, pero él hablaba como el millor. Pese a ser un mexicano de 14 años, él hablaba como si fuera el millor y estaba todo el rato diciendo Tio, happens, actually. Tio, ojo. Tio, tú, eres manco, tío. Actually, esto se hace así. Entonces, eso le ganó incluso más carisma porque creó una forma de hablar, ¿no? Imitar a Thorcúbeth era algo típico entre todos. De hecho, el emote con su cara se llama Tio. Bueno. ¿Hay el emote con su cara? El emote del podfriend blanco. Y luego ya llegó el arco del incesto que cuando Perico se dio cuenta de que ya no podía atacarlo por ser negro, pues como Thorcúbeth a veces hacía tonterías le decía es que tú eres producto del incesto y por eso eres tonto. Y le decía cosas como que tu árbol genealógico es un círculo o que que tenía un tío padre. Estas cosas antes de que se revelase que era menor creo. Cuando se reveló que era menor ya paró un poco las cosas. Increíble. Como sea. Eventualmente Thorcúbeth dijo esto ya no es para mí. Me voy. Voy a hacer un viaje espiritual. Y se desentendió de todas las redes. Se fue. Desapareció. Dijo que emigraba desde México a Alemania que tenía familia allí y se fue para Alemania. Borró como toda su presencia. Hubo un momento en el que alguien habló con él y ahí mostró su siguiente fase que ahora era fan de Andrew Tate y era un criptobro. Ahora era un pibe que te decía déjame tus redes sociales y te llevo a un millón de seguidores. Le decías pero Thor tú no tienes un millón de seguidores y dijo es que hago tantas veces el método que no lo quiero hacer conmigo. Madre mía qué cojones. Y se fue a Alemania. Sí, sí, sí. Pero la etapa Andrew Tate no duró mucho y bueno pues ahora está totalmente desentendido de redes. Apareció por última vez hace unos meses en un stream de Perico porque al final acabaron bien se llevan bien y nos contó su avance en plan ya no ve anime ya no juega juegos él está ahí en Alemania pues estudiando mucho esforzándose haciendo ejercicio y volviéndose todo un putísimo chat vale de hecho ya no quiere que se refieran a él como Thor Kubet pero bueno lo he hecho porque era la historia creo que él quiere que se llamen a él por su nombre que creo que es Hugo bueno increíble oye han dicho cuenta el regreso hay algo más o ya está el regreso es este que ahora está súper deportivo Bruno 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 increíble increíble Bruno me ha gustado bastante me ha gustado bastante sí no es una cosa horrible como lo tuyo de Rúa no lo mío es traumante la verdad por cierto aprovecho que acabas de contar esto voy al baño otra vez y la última que voy no voy más no estoy mirando a topísimo me vuelvo en un minuto vale 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 entonces eso Bruno deidad no tiene pinta de Bruno bueno sí se confunde pero son letras distintas prefiero decirle Thor lo he llamado Thor por la historia pero él quiere que sea Bruno pero regresó apenas hace unos meses apareció en un stream de Perico y dijo eso que era que era Bruno Bruno Díaz Bruno me preguntó el personaje de Yoyo más respeto si es lo que quiere Bruno efectivamente Darkry te vas a matar con el Boku no Hero uy tremenda charla gracias César bueno bueno se despide la persona detrás de Thor no le hiciste lo de Poo todo a su tiempo bueno bueno estás aquí ya volví sí entonces ah bueno el pic fue también que a Bruno bueno a Thor hay un personaje de un anime que es Thor el dios nórdico ¿no? sí y tiene la melena larga y roja vale entonces se parece a Radagón de Elden Ring que es igual a Radagón entonces cuando se volvió fan del Millor y Sigumay y tal y hacían edits de ese personaje como si fuera rubio con gafas de sol y de traje y ese y las imágenes estas fueron tan virales que el propio El Millor las vio y las compartió o sea hay un hay un tweet del Millor con una foto de Thor Coo increíble ya bueno pero madre mía está muy guay ojalá haber vivido eso y lo de regalar la suscripción de ahora es un torcito no fue el era el pic del humor porque le hacían el mío gustado tío hostia que me ah porque está en el de Darkrai y no mola me meo claro el secundario es Darkrai y no mola ahí va esta charla también por eso hostia hostia oye has pegado un glow up has pegado no sé qué eras tú o sea qué tipo qué tipo de pelos has tenido yo he tenido el pelo muy cortito he tenido el pelo de emo has tenido el pelo como largo yo le he tenido el pelo hasta aquí hasta los hombros he llevado coletas así he tenido a lo mejor te quedaba bien hombre te quedé mejor este pelo que largo he tenido barbas bigote una cosa el tweet joder lo pasan todos a ver a ver lo quiero ver Dios Darko un coleta cuando era judío qué coño increíble pues yo no sé si tengo alguna experiencia más rara de con en mi canal bueno a ver no sé nada bueno nada no cosas de pies bueno hombre realmente ya está yo tengo un montón aquí hay cada cada personaje extraño por ejemplo antes mencionaban a a Poo que fue un amigo que falleció una cosa hostia sí pero lo de Poo fue muy curioso porque a mí me da pena su fallecimiento normal pero fue una o sea el tipo es que las circunstancias son muy curiosas no entonces el tipo le encantaban los pingüinos o sea es su animal favorito está obsesionado con los pingüinos eso guay entonces el mío es el cocodrilo joder cómo va a ser el cocodrilo tu animal favorito qué miedo porque se parece a un dragón y es así como friki no sé mi animal favorito son los elefantes son muy monos sí son o sea están y aparte son tochísimos son adorables pequeñitos los bebés o sea yo recuerdo de ver documentales de elefantes cuando juegan ahí los bebés en los lodos ¿no? y juegan a increíble bueno entonces Poo logró ahorrar para hacer un viaje a la Antártida y ver pingüinos hostia qué guay épico y se perdió ahí se perdió en la Antártida ¿en serio? hizo el viaje a la Antártida nos pasó una foto y no se volvió a saber nada de él o sea a ver pero a lo mejor no ha muerto ¿no? se fue y ya yo hice no sé esos días justo a ver esto esto no lo dijimos para no doxearlo pero había una noticia que hablaba de de que había habido un accidente ahí y hicimos la conexión ya qué pena entonces descanse en paz amo qué pena tío ¿cómo puedes ir a ver a tu animal favorito y morirte allí? ¿y por qué se hubiera muerto? no sé qué mal rollo tío entonces bueno siempre lo tenemos muy presente porque era una persona graciosísima era muy muy gracioso qué miedo tío sí pues no vayas a África a ver a los elefantes no 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 iré no iré qué miedo ahora para ver bueno ¿y tú los cocodrilos? no 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 pero tu animal favorito bueno ¿sabes un animal que me encanta? sí el Fennec Fox que es el animalito que sale en Final Fantasy XV ¿sabes el animalito? sí el rubí no recuerdo cómo se llamaba el que te resucita el que es un con un perrito con las orejas súper largas es que no me acuerdo ni cómo se llamaba sí sí ese sí creo que se llamaba pues sí es un zorrito es un zorro realmente y es más mono y existe la realidad tío lo que pasa es que para tenerlo en casa es como yo qué sé sería increíble no pasa nada cuántas leyes vulneras trayéndote un zorrito de esos luego haces como el creador de contenido este que se trajo un animal prohibido y luego el Fran de la jungla lo llevó en Yoshi Plex que le funaron a tope y al final porque trajo una capivara a su casa pero al final ahora es súper viral y te quiere todo el mundo o sea la cagó y si eres verdaderamente extraordinario no te van a funar efectivamente le funaron pero ya luego no ok ok a ver tío tengo aquí apuntada la cosa pero no sé ni leerla no sé ni qué he dicho o sea literalmente estoy leyendo lol ¿quién es? lol ¿quién es? ni lo que ha puesto aquí o lol ¿quién? en fin da igual ya yo he hablado ya todo lo que tengo en los en los post-its de aquí creo lol ¿quién es? no no creo que creo que lol 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 no o sea lo no sé la verdad o sea acaba en ies pero no sé que me estoy cuties lol lol no 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 sé da igual no sé lo que he escrito da igual da igual no 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 es lolis es ah no dios hobbies hobbies no no sé no sé la verdad hoxie da igual da igual da igual no sé lo que escribí está escrito en mapudungun bueno no importa no 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 sé a ver es que me ha apuntado lo de los animes Final Fantasy VII lol lol kies o lol bies lol a ver me lo enseñas no es que es que he escrito fatal con la letra aquí y sale la letra muy fea tío no no lo voy a enseñar me voy a burla joder lo de Letix lo de Marta Isda pua tío es que he escrito no lo voy a enseñar los belt venga vale lo enseño lo enseño lo enseño no pasa nada a ver entre todos lo descubrimos es que tengo la letra super mal tío sale super fea la letra a ver hasta el revés o no lol lol rien tío ¿qué coño he escrito? no los pies lo de los pies has puesto los pies jajajajajaja vale sí los pies los pies joder porque coño es que lo he escrito muy rápido en plan está escribiendo así en el post it esta mañana lo importante lo importante lo importante de los pies ya lo hemos hablado realmente tampoco hay madre mía la herida a ver se podían preguntar más cosas no es como muy cansado O sea, estar todo el rato de pie Porque es como bailar prácticamente Realmente tampoco Me es más el cansancio Mental que el físico, yo creo O sea, a mí me cansa A ti no te cansa hacer directo y luego estás Hiper mega muerto Sí, pero ya me voy a dormir, así que Es que yo como hago por la mañana Luego estoy como muerto todo el día Y eso es horrible, tío Pero si hago stream por la noche, como que no me puedo dormir Porque me activo, ahora me quedaré un tiempo Y luego me dormiré Tú haces muchas cosas, o sea Actuación, atletismo Has dicho que estabas estudiando O sea, ¿te volviste a poner a estudiar? No, no, interpretación hago solo Tampoco me quita mucho ¿Y cómo es sin interpretación? O sea, que te dan ahí Roles que tienes que... Es increíble porque Parece que tienes esquizofrenia O sea, haces ejercicio No estoy loco, solo estoy demente O sea, literalmente Hay ejercicios que Al final tenéis que perder la vergüenza Y te dicen Perdón si hablo más flojito Pero es por lo vecino, ¿vale? Es que si no voy a gritar Es que me resulta como raro Expresarme hablando más flojo Siempre chillo un montón Bueno Que literalmente Te dice, por ejemplo Un ejercicio es Vale, vamos a hacer La evolución del ser humano Tienes ahora que ser Un niño De un año Y tienes literalmente Que invitar a un niño de un año Ahora de dos Ahora de tres Ahora de cinco Y en plan Ahora ya piden Vendés a caminar Bueno, no con cinco años Antes, obviamente Y es como Claro Imagínate Perdón Me ha salido solo Como si estuviera en mi stream Es tu alerta De suscribirse Lo siento Te lo juro Que durante Para vosotros, jugadores Durante todos mis streams O sea, durante todo este stream Me he intentado ocultar los eructos Porque no podía más Pero en mi stream No paro de eructar Lo siento En plan Como dijo Como dijo el Shrek Mejor fuera que dentro Tío Está todo el stream En plan Cuando no hablaba Estaba así He intentado ocultarme el eructo Pero todos mis streams Son eructando a tope Son eructando a tope Uno cada media hora Te permito Vale, tampoco Vale, vale Mira, puedo hacer el abecedario Incluso eructando Heretics Heretics Vigilen No más Es que Me sale solo en mis directos Y claro Yo hoy Hablando contigo digo Me viene uno gordo Me viene uno gordo Aguántate Aguántate Y yo así Se me ha notado seguro Que estaba intentado Aguantándome el eructo Bueno A lo que iba Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de interpretación Nada, que son cosas muy randoms Y claro Imagínate a un tío Porque hay hasta gente apuntada De 60 años Y de 40 Y de 20 Y de Momentum, momentum, momentum Pone Joder, con razón Le ganó al tocho Rodi No Oye, Rodi me ha decepcionado Creía que iba a estar Viendo el stream Antes me habló Y no Y no Y no está viendo el stream No sé Estará Estará viendo Anime Engrosando la cuenta Bueno Total Que eso Que imagínate A un tío de 40 años De 60 Una tía de 60 Que se ha apuntado Y tal Haciendo de bebé De 2 años Y llorando Y tal O sea Esto es lamentable Luego un ejercicio Tenéis que perder Mucha vergüenza ¿No? Hay que perder Mucha vergüenza Tío O sea Lo más importante Es el principio De literalmente Es que tienes que hacer El gilipollas Porque luego Claro Te piden un papel De yo que sé O sea Es horrible Luego te piden Un papel De bueno No sé A ver Los papeles Que estamos haciendo Mira El último que hemos hecho Ha sido A ver A ver A ver Joder ¿Esto qué es? Ah bueno El último papel Que hemos hecho Es de Ay no me han cogido Para un casting Estoy triste Quiero ser famosa En plan Muy mierda Nada muy mierda Pero hemos hecho En plan La verdad es que El peor Hemos hecho en plan Cosas policiales De que yo soy Un anarco No sé qué Es que Pero bueno Escúchame Llevo pocos meses Y mi profesor Me da confianza O sea Yo creo que si sigo En plan Dos años Para la temporada Ocho de élite Seguro Exactamente No pero Fuera coñas Mi profesor dice Que está muy convencido De que Muchos vamos a tener salida Y es como Bueno A ver qué tal Hombre Que yo Lo que quiero es streaming Pero si me sale Algo tipo de Actriz Joder En un futuro Hombre Es que llevo muy pocos meses Luego Para los Para Los roleplays De GTA De GTA 6 Con Illo Juan Si sabes actuar Puede estar guapísimo Pues sí Todo es Experiencia Eso me recordó Porque claro Antes hablamos de animes Pero de series De personas O sea Te gustan Mira No me suelo ver muchas series Me suelo ver más pelis Tío Ah Bueno Lo del club de actuación Quiero terminar al momento Me da toque dejarlo Es más A ver Qué pelis me he visto Las últimas Bueno mira A mí las últimas pelis Que me he visto Que me gustan un montón A lo mejor no te gusta nada No es nada A lo mejor no es nada tu estilo Pero La 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 No si me gusta Me encantó Yo todo en lo que salga Ryan Gosling ¿El qué? Todo en lo que salga Ryan Gosling Mi padre Tío Me pasa igual En plan Últimamente me veo Todo lo de Ryan Gosling Y me encanta Ryan Gosling Es increíble Me tiene que ver la de Drive He dicho que me gusta La La Lante Y pone Se nota Vale Perdóname Por ser wequereque La verdad es que Si te trae la Eres bastante wequereque Fuera de broma A mí los musicales O es mujer A mí los musicales Me gustan De hecho ahora va a salir La segunda del Joker Que va a ser un musical Y hay mucho Mucho basadito edgy Que le gusta mucho El Joker 1 Y ahora la 2 Pues dice Va a ser un bodrio Porque va a ser un musical Y a mí los musicales Me gustan O sea Mamma mía Increíble Ay no A mí no me lo he visto tío Pues te falta Te falta cine Y no sé que más pelis Me he visto Eh a ver Es que ahora Como pasa lo de Netflix Que tienes que Que lo tienes que ver O sea Lo tienen mis padres Pero no lo tengo yo O sea Que lo tienes que ver Como en una casa Esa casa no puede salir Es una pedazo de mierda Yo ahí dejé de contratar Netflix Ay no sé que más me he visto Bueno me he visto muchas pelis Lo que pasa es que Se me olvidan La que veo Me he visto también De Ryan Goldin Eh de Blaze Beyond the Pines Que también está guay Que hace de asesino ¿No? Aunque me gusta hasta la mitad Realmente Hasta que deja de salir Ya de cuando no sale Ya para qué Blade Runner 2049 Pues esa no me gustó tanto Y mira que famosa Pero no me gustó tanto Esa es de mis favoritas ¿Ah sí? Sí A mí me gustó más Bueno el diario de Noah Buah esta sí que es Súper romántica A tope tío Pero a mí me encantó ¿A ti no te gusta el diario de Noah? Mira fíjate que esa no la he visto yo Es que Está guay Para mí Ryan Gosling me gusta Cuando está solo Y edgy Y solitario Claro Si tiene novia Ya no me interesa Pero es que la de The Plays Beyond the Pines The Plays Beyond the Pines Era como se hacía el duro Es como Claro Pues como en Blade Runner Y en Drive Está así durísimo Ay en Drive Es que la quiero ver Esa la tengo que ver Seguro que me gusta Pero claro Cuando ya no sale En The Plays Beyond the Pines Digo Ah A tomar por culo Y la última mitad de peli Porque literalmente sale hasta la mitad Y luego cuando no sale es como Mierdón Mierdón Bueno a ver No es mierdón Pero prefiero que salga él ¿Sabes? Claro Claro Pero tengo como un esto Bueno y a ver Fuera coñas La de Barbie es meme Pero a mí la de Barbie Como actúa Que bueno Ryan Gosling Como que me gustó mucho ¿Tú no lo has visto Barbie? Sí, sí Yo vi Barbie Me gustó también Yo de I'm just Ken Buah Me encanta Me encanta Sí Siento que la peli de Barbie Se puso a sí misma En una situación extraña Cuando hizo que el personaje Más guay Del que más habla la gente Sea Ken O sea Se dispararon un poco Con la pistola La verdad es que Es un poco triste Que la gente hable más de Ken Que de Barbie Pero bueno Efectivamente Incluso creo que en los Oscars Solo lo nominaron a él O algo así Por la canción Y él se quedó en plan ¿Cómo? Sí Se quedó en plan Sí Bueno Es que está muy guay O sea Es verdad que se supone Que debería ser más Barbie Que Ken Pero es que está guapísimo Nunca le pregunten a Dark Si le gustó más Barbie O Oppenheimer Buah No me vi Oppenheimer ¿Está guay? Está Está bien ¿Está bien o está mal? ¿Te encanta? Está bien ¿Cómo que está bien? Desarrolla tu respuesta Está Es una peli Que está ahí Ganó el Oscar Guapísima No te gusta nada No, sí me gustó Pero tenía muchísimas Muchísimas más expectativas O sea La persona en la que yo Más confío a la hora De hablar de cine Un saludo Tensai Me dijo que esa peli Le cambió la vida ¿No? Entonces yo fui Es que eso no es como Que te lo diga Juanito 400 Me lo dijo literalmente Una persona Que yo respeto muchísimo Sus gustos Entonces Vi esa peli Y quedé un poco frío Yo no sé Me la tengo que ver Pero dice No sé si es más documental O algo No sé Tienes que tener Como algo de contexto Antes de ver la peli O algo así Un poquito quizá O sea Te cuentan Como Oppenheimer Pues su vida ¿No? Y como hizo La bomba nuclear Y bueno Pues si conoces A los involucrados Pues mejor Porque hay mucho científico Mucho texto O sea Muchas explicaciones Muchos nombres Entonces cuanto más sepas Mejor Y el que te lee en los comentarios Háblale sobre El verdadero mierdo Oye tío Vas a sacar Aquí todo tu lore Edad Cry Bueno Oppenheimer me lo veré Bueno Mírate Drive Mejor primero Nah Sí Seguro 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 A ver Mierdón Mierdón Era el nombre Porque Estuve en la Twitch Cup Con Ilu Y teníamos un Pokémon Que era malo O sea Su especie de Pokémon No era muy bueno A la hora de luchar O sea No es uno de los Pokémon Que la gente utilice Y aparte era feo Vale No es adorable Como muchos Ni tampoco era muy guay Entonces tan pronto Lo atrapamos O lo conseguimos Mejor dicho Ilu le puso de nombre Mierdón Vale Se puedes poner motes No sé si es juego Pokémon Supongo que sí Les puedes poner motes Y se llama Mierdón Y acabó siendo El mejor Pokémon De nuestro equipo ¿En serio? Acabó siendo espectacular Le hicieron un montón De memes De edits ¿En qué posición quedaste Y al final? No quedamos muy No quedamos muy lejos Pero solo teníamos Un objetivo Que era derrotar A IlloJuan Y a Canecro Y les ganamos con Mierdón Con Mierdón Auténtica bestia Yo lo vi Pero no vi mucho De la Twitch Cup Pero está guay ¿Sabes a mí lo que me pasa? Sí Yo ahora estoy en plan Ahí como Haciendo algunas cosillas Con Nintendo Tipo Bueno mira Esto me lo regalaron Nintendo La cosa es en el momento A ver No sé si me invitarán A la próxima Twitch Cup Pero lo malo es que Si me invitan a la próxima Twitch Cup Lo de Nintendo Mira Me regaló esto Me regaló cosas Me invito a Madrid A probar juegos Entonces Me parece como triste Porque habrá que elegir En algún momento Y me parece que la Twitch Cup Es la polla tío Pero bueno La Twitch Cup es bonita Pero Los patrocinios Son los patrocinios Yo por ejemplo Yo por ejemplo No tengo ningún patrocinio Con empresas Que ahí tienes Tú Se va muy bien Es verdad No tienes mucho O sea Bueno Con Final Fantasy Justo tuviste No Que raro Me lo regalaron Pero porque lo pedí O sea Había como una solicitud Que si mandabas tus viewers No 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 Te lo regalaban Pero no tuviste promo De que te pagaban Que va Nada nada Ah no Y porque pusiste Hashtag AD Porque lo regalaban O sea Era la condición De A cambio de que te lo regalen Coño Quería que te pagaban Que va Que va Ah hostia No a ver Nintendo no me paga En plan es De ir a probar cosas Y me pagan los viajes Y me pagan todo Y me dan regalitos Y tal Y me invitan a torneos Que te regalan cosas O sea es regalos Y regalos Y está guay ya Luego tengo los patrocinios Que está guay Porque lo guay Al final Yo tampoco tengo Cada streamer Pues consigue sus ingresos Depende Por ejemplo Yo te iba a preguntar A mí no me donan tanto La gente De vez en cuando Hago un extensible al mes Y ahí es cuando más dinero Puedo llegar a recibir Pero tampoco gano tanto ¿De qué gano yo? Que por cierto En esos últimos Me ha ido mal La verdad O sea porque En estos meses Tampoco he tenido tantos promos Pero lo guay de ser Streamer de variedad Es que muchos juegos Que van saliendo Te hacen promo Es el promo del Dragon Dogma O sea es la polla Porque quería jugar ese juego Y encima me pagan Ahora tengo una promo De una VPN Entonces Intento sacar por las promos Y bueno Y la gente que se suscriba Y pues hombre Si duena mejor Pero bueno Al final Tampoco intento Depender de la gente Porque nunca se sabe Si la gente ¿Sabes? No te digo como esto De venga Se va a suscribir Tantas personas Van a adorar tantas Wittaka Se va a vengar Yo también colaboré Con Wittaka ¿Tú también colaboraste? Yo colaboré con Wittaka Pero ¿Sabes? ¿Qué pasó ahí no? O sea que No pagan No Wittaka Bueno no pagan Pero la comida estaba rica A mí me valía Con tener la comida Vale Wittaka Solo opera en España Sí ¿Quién me ve a mí? Entonces ¿Qué pasó? Entonces Claro Yo tenía colaboración Con Wittaka Pero aquí Mi peñita de Perú De Chile De Argentina De México De Uruguay De Honduras Del Salvador De Venezuela ¿No te suelen pedir Para las promos? Claro Para Wittaka no Pero para mí Para las promos Me suelen pedir El porcentaje de países Aquí no investigaron Entonces claro Yo tengo sobre todo Gente de España Me gustaría más Que viniese gente De más lados Tío Lo que pasa Es mi horario Es tu horario A esa hora duermen Es triste Es triste La verdad Es que Podría hacer stream más tarde Pero es que por la tarde Creo que no me va a ver gente Me ha miedo cambiar el horario Es que me ha miedo Hacer cambios Se puede probar Yo normalmente Me funciona bien En el stream nocturno Porque para esta gente Del otro lado del mar Es de día Pero alguna vez He estado De mañana Mía De mañana España O de tarde España Y bueno Alguna gente Siempre Siempre hay por ahí ¿Y entonces ¿Qué pasó con Wittaka? Que de repente Un día me mandan un correo Diciéndome Sí, la colaboración Bien Pero nosotros Tenemos que ganar algo También Y no hemos vendido Ni un tupper Y yo Ya ¿Quién iba a comprarse Un tupper Con el código Darkrai Mola? Si ese tupper Nunca va a llegar Claro Bueno Entonces Ahí salió La broma De Wittaka Será vengado No Yo realmente No me En plan Estuve grabando Como una semana Y luego lo dejé Porque dije Bueno En verdad No me pagan tal Paso Paso O sea Ya como que Hago muy pocas promos Que diga Hago una promo A cambio del producto O sea A menos que me encante Por ejemplo Yo estoy ahora colaborando Con Procis Y Procis Realmente cobro El porcentaje Y el porcentaje Y me dan Como un algo al mes Pero lo guay Es que me dan Como un código al mes Para yo utilizarlo Y consumir cosas De su tienda Pues yo igual Estuve comiendo A base de Wittaka Un mes o doce Una cosa Que aparte Era muy bonito Porque lo comía Aquí en stream Ponía música De Ratatouille Era como Si tuviéramos Una cita ahí Romántica El chat y yo Era Y lo que pasó Con Wittaka Y lo del Chocas Si 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 Chocas dijo Que Wittaka Era así Tiene ahí beef Bueno Al final Como son competencia Pues así La verdad No a mi Wittaka No me parece mal La verdad Estaba bien Estaba bien A mi me gustaba La comida Yo soy sincero Con Yo soy sincero Con lo que patrocino Cuando pasan unos meses Desde que acabo El patrocinio Lo que haces No has hecho Tú nunca ADD De Raid Shadow Legends Tía No has hecho Si lo hice Y me enganché O sea Estuve jugando De forma no irónica Al raid Bastante tiempo Después del raid Lo dejé Porque un momento En el que la curva De dificultad Fue tan grande Que ya te exigían Meter pasta O que estuvieras Muchas horas Ya no pude Pero Lo que es el modo historia Del raid Shadow Legends Y tal Estuve su tiempo Una cosa Pero Pero bueno Es usted la gata Increíble Raid Shadow Legends Siempre será bienvenido Al canal Y como pagan Como pagan Los del raid Si Está bien Está bien Si 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 La verdad Está Bueno Por eso lo patrocinó A mucha gente Dios mío Lo patrocinó Hasta Hasta el El toku De este Seguro Pues 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 Creo que si Si No me jodas Probablemente si No Increíble Bastante 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 Tocho El raid Shadow Legends Increíble Bueno Yo tengo ya Bueno Creo que ya he terminado Todo De hablar Tienes algo En plan Así Hablar Algo más Tocho Ya solamente Tocho Yo Yo puedo No sé Cuando te quieras ir Márchate O sea ¿Qué quieres que No No podemos contar algo más Pero es que nada Me tendré que ir Por eso Ah Dime Dime Lo que El tema por el que saqué antes Lo de las pelis Es que lo que me contaste El club de actuación Me recordó una serie Bastante cortita De personas Que se llama Barry Que va de un Sí Barry Va de un De un sicario Va de un sicario No un asesino Que Que le mandan matar A un tipo Que Que está en un club De actuación Vale Que está esto B A R R Y ¿No? Sí Barry Vale Me apunto Entonces En el primer capítulo Le mandan matar A un tío Que está estudiando Para ser actor En un club De teatro Y hacen este tipo De ejercicios Como el que Narraste tú Y Claro Bueno pues Barry Cumple su objetivo Mata a ese tío Pero queda fascinado Por el mundo De la actuación Entonces decide Decide matricularse Él Entonces tiene que Llevar su papel De sicario Pero en su tiempo libre Intenta estudiar Cómo es el actor Y al final Pues él va descubriendo Que lo que le apasiona A él Es ser actor Y quiere Dejar esa vida De sicario ¿Qué cojones? Madre mía Sí, sí Está bastante tocha Pero se me ha olvidado No sé que te iba a contar La verdad Ah bueno De series Tío A mí una que me gustó Bueno era otra cosa Pero se me ha olvidado A mí una que me gustó Fue la de Jeffrey Dahmer Está buena la de Jeffrey Sí, sí, sí Tío pues hay gente Que no le gustó nada Pero es como que Quería saber La mente de esa persona Qué más hacía Y era como Increíble Me daba un poco Me daba un poco de cosa Por una parte Pero por otra Digo Dios Qué cojones Yo me emociono O sea Esto va a quedar fatal Pero yo creo que Me salió una lagrimita Cuando Cuando Lo van a Está allá en la cá Bueno Está ahí en Sí, en la cárcel Lo están interrogando Y tal Y viene el padre De Jeffrey Y se pone a llorar Y lo abrace Y le dice Es culpa mía No sé qué Y el Jeffrey le dice Y el Jeffrey le dice No, no No es tu culpa O sea Como Que Que él era Él era así Porque él era así No quiso echarle La responsabilidad A su padre Y no sé Dije Joder Qué turbiamente Bonito El personaje Yo condeno Totalmente Los actos De Jeffrey Dahmer En la vida real Me refiero A la actuación De su personaje En la serie Le gustan los asesinos Increíble Joder El libro buenísimo Oye, por favor Ya Invítale al ¿Qué es? Al WrestleMania ¿Qué es? WrestleMania es un evento De lucha libre De la WWE ¿Sabes? El Batista El Rey Misterio El Undertaker Y todos estos Iguales ¿Es un juego O en la vida real? No, en la vida real En la vida real Es el evento más grande De lucha libre De esa ¿Pero lo realizas tú? No, no Qué va, qué va Se hace en Filadelfia Este año Y nada Lo van a retransmitir Y lo vamos a ver Pero bueno Lo vamos a ver Cómo es una O sea Cómo es un evento Tan Tan especial Que solo hay una vez al año Claro, porque yo A lo largo de la semana Hay un Dedico un día A ver Combates A ver lucha libre Combates legendarios Y lo dejaba entre varios ¿No? No pasa nada Y viene No me metan en esas cosas Me meten en todos lados Me querrán Entre ellos Y ya está Claro Y yo invito a todo el mundo Porque a mí me mola Que la gente venga a ver las luchitas Vale Invito a todo el mundo Pero este en concreto El Racing Mania Lo vamos a ver Solo muy poquitos Porque La gente que ella me quiere No puedes venir Solo chicos Elvira Bueno Elvira Yuki Hakuyuki Era un hombre Pero bueno Otro día de luchitas Sí, sí puedes Pero el Racing Mania Es solo con los pibardos Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Ay, Dios mío Pues nada Eh, en nada me tengo que ir Eh, no sé qué te iba a decir Ah, bueno No sé, nada Nada Yo me lo he pasado muy bien Oye, es que me tengo que ir en nada Porque es que son casi las 3 Y tengo que hacer cosas Y mañana a ver qué coño hago en directo Es que siempre secuestro a la gente Como nunca pongo una fecha O sea, no es de 10 a 11 Empezamos a las 10 Y claro, al final la gente pierde el día aquí Soy una mierda Bueno, está bien, está bien Casi 5 horitas ¿Cuánto duró Tutis? Como 7, ¿no? Tutis duró 7 O así fue una cosa A ver, si me puedo montar en esta Podría durar mal Lo que pasa es que Esta semana justo es importante Eh, a ver No, no Eh, dale A ver qué tal Dale con fuerza Tengo miedo, la verdad A ver qué coño hago Al final no sé ni lo que voy a hacer mañana Tengo horas Para ver qué coño Me pongo a hacer Bueno Ya lo pensaré En fin Sorpréndenos Eh Pero fue forzado Hoy, hoy, hoy No como el gobernador campeón Ah, porque lo intentaste superar con Tutis Para ser la campeón a ella, ¿no? Claro, claro Sí, sí, sí Fue forzado No fue forzado Qué gente mala Hoy, hoy, hoy Bueno, en fin Que yo lo que iba a decir Que perdón por no haberme quedado más Pero es que me tengo que ir Y que Joder, que muchas gracias A Darkrai por invitarme Que joder Me gusta mucho su canal Está muy chuli Y que eso es un chat muy guay La verdad es que me gusta Me gusta mucho leer el chat Se comportaron Se comportaron Estoy orgulloso No, 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 es que me da igual Que le diga algo Eh Tenemos contador de muertes Porque uno dijo que iba a contar A todos los que se banearan ¿Hay contador de muertes? ¿Nardel? ¿Sí? ¿Baneó gente? No, hombre, no Hubo algunos que cayeron ¿Se sabe cuántos cayeron hoy? Por tener la cifra ¡25! ¡No! No, hombre, no No pasa nada Si yo baneo menos Dicen locuras Si yo no baneo tampoco Bueno, mientras dicen Unos ocho solamente Ah, ¿ves? Patelito Increíble Bueno, pues muchas gracias A ti por venir Y perdón Es verdad que Desde que te contacté Han pasado tiempo Porque me costó Bueno, a la vez está guay Por hablar lo de Sí, lo metimos ahí Si te pasa algo por hablar Pero no sé el qué La verdad Bueno, siempre puedes volver otro día Ya En la próxima Te volvemos Nada Que eso Que muchísimas gracias A ver que hay por haber invitado Que a ver si nos vemos pronto Poder en algún evento ¿Blasphemus 3? ¿El qué? Blasphemus 3 Blasphemus 3 Blasphemus 3 Pero esta vez vendrá Rodic y Matt A veces que no lo conozco mucho Bueno, Zeroli también Que todos vengan Yo he hablado con Con Matt y Rodic Y me caen muy guay Los dos Y tú también Hombre, claro que sí Y que eso Que muchas gracias Y a ver si hay suerte Glodiretix La verdad Si no Mucha suerte Muchísima suerte Ahí estaremos Para celebrar Y para animar ¿Vale? Para bueno y para malo Y eso Dios mío Estoy nerviosa La verdad De Grefg vas a caer Sí Bueno pues Y nada Que muchísimas gracias Ya hablamos Que me voy a acostar Bueno voy a hacer cosas Y luego me acuesto ¿Sabes? Descanse Muchas gracias por invitarme Alcray De verdad Ya hablamos Después o lo que sea Chao Adiós 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 Adiós